Y el tiempo también es una manera de hackear, por ejemplo. Entonces, que cuando uno modifica su vida en pos de cambiar las formas de pensar el tiempo y reflexionar el tiempo y de construir y crear tiempo, también va creando distintas maneras de pensar vida y arte, digamos. También, bueno, en el primer encuentro se habla mucho del contexto de cada uno y cómo eso también puede ser una incidencia y transformación. Bueno, y creo que van apareciendo estas cosas, maneras que, bueno, que parecieron que no estuviéramos hablando del hacker bienalismo, pero que en realidad estamos todo el tiempo y ya en vivo, públicamente, compartiendo lo que creemos entre todos y encontrando puntos comunes de lo que es hackear en el arte. Y bueno, a mí me pareció muy interesante el último encuentro esto de pensarnos como el tiempo como una manera de hackear la vida, y por ende el arte, porque me parece que entramos en unos lugares muy ricos de, bueno, de distintas maneras de vivir, distintas maneras de meditar los tiempos, las presiones sobre el tiempo, cómo uno también se va generando esas presiones o no, cómo es la energía que fluye, y cómo al mínimamente cambiar la forma de medir el tiempo, cambian tus procesos de producción, tus procesos de pensar la circulación, bueno, y vas entrando también en otras energías, y es una manera también creativa de transformación, tanto individual, y con esto que dice también la Vir, social, que tiene un potencial inmenso social, el simplemente el hecho de plantearnos, bueno, cómo habitamos el tiempo, ¿no? Y bueno, eso me parece muy interesante. Y a nosotros la bomba de miel, bueno, estamos siendo hackeados por todos lados, ya una bomba más, ¿no? Así que, bueno, nada, estamos acá en pleno proceso, pero ya extrañando mucho habitar las redes, ¿no? Porque, bueno, también para nosotros era un nexo, una conexión muy linda, el Instagram más allá del contenido, porque no era lo importante, sino era justamente el estar constantemente conectados, y que, bueno, ya estaremos por ahí apareciendo. De nuevo. Les voy a aprovechar de saludar a todos quienes están siguiéndonos ya en la emisión en YouTube. Hemos empezado recién, mientras que estaba hablando Carlos, así que, bueno, saludarles, bienvenides, estamos ya en la cuarta edición de este Hacker Bienal, que vamos a estar, bueno, llevando a cabo seguramente durante muchas horas, así que, pues, bueno, quienes estén ahí viendo esto, pueden irnos dejando sus comentarios, preguntas, opiniones, o lo que fuere el espacio de los comentarios justamente aquí en el YouTube. Y para quienes vean esto luego, en diferido, si necesitan contarnos algo, comentarnos algo, o lo que fuere, pueden comunicarse con nosotros al Instagram de Hostenet, que es donde, bueno, por ahora vamos a estar conversando con quienes vayan, con quienes vayan dejándonos opiniones o con lo que vaya sucediendo a partir de ver esto en diferido. También tienen aquí en YouTube todo el espacio para preguntas y respuestas, que también está funcionando muy bien, así que cualquier cosa nos dejan así. Estamos ya, varias, está Vero Luznik, Patricia Pinto, Virginia Mitzlin, Caruta Reina, Patricia Canero y Carolina Escorsione, a quien voy a aprovechar de saludar porque recién entró mientras que estábamos en esto, así que aprovecho y saludo. Caro, querida hermana Kerolyn, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien acá de todas las madres con las hijas. Es un lindo panorama, así se ve en la pantalla. Bueno, yo estoy acá, capaz que dentro de otro lugar me conecto de otro lugar, porque acá medio que se corta, no sé qué, voy a ir para otro lado con otra computadora. Bueno, contenta de compartir, y bueno, veremos qué sale hoy después de todo el bombardeo que fue de temas y de aperturas del encuentro pasado. Tengo algunos astrológicos. A ver, a ver, por favor, ¿qué pasó con lo astrológico? Bueno, vieron que estamos en una nueva en cáncer. Y ayer estaba escuchando un programa de la luna nueva, era como... No se escucha. Ahí sí se te corta, se entrecorta, se hace congelada ahora. Bueno, a ver ahí. Ahí mejor, a ver si te podemos escuchar, sí, por favor. Esto de la luna nueva en cáncer es importante. Sí, es muy importante, pero no, no te escuchamos, claro. Me parece, hermana, que vas a... Yo me meto desde el... Te escucho muy entrecortado, no sé muy bien ni qué nos estás diciendo, supongo que... Yo quería comentar que la luna, en realidad, cáncer es la luna, ¿no? Es el símbolo, o sea, es el astro que rige la luna, es cáncer. Entonces, los cancerianos en general, ¿no? Son, este, muy lunáticos. Yo siento mucho cuando hay luna llena, cambios de luna, muchos cambios de humor en la casa. Entonces, este, es como práctico lo mío, ¿no? Por ejemplo, ahora que fue el cumpleaños, bueno, yo estaba full haciendo, porque tengo varios cancerianos, yo soy leonina, pero mi hijo es canceriano. Agua y fuego, ¿no? Bueno, imagínense, agua y fuego. Bueno, por suerte, digamos, me pude entretener haciendo varias cosas. Me empecé a hacer, como llegó el frío, acá hace tres grados, no sé allá, donde están ustedes, cada uno. Empezó el frío, la ola polar. Y, bueno, tenía acá, no quería salir y tenía un montón de jugos de naranja y, naranja, naranja, fría, todos, frutas cítricas. Entonces, me puse a hacer dulces de cáscaras de naranja con jugos de naranja, pomelo, limón, mandarinas. Y empecé a revolver en la olla Essen, sí, en la olla Essen, todo, todo esto, ¿no? Y me llevaba un tiempo, hablando de los tiempos, ¿no? El tiempo y el espacio. La olla Essen era gigante. Yo la cené, pero cuando terminé de revolver, después de dos o tres horas que revolvía, revolvía, ponía música. Iba viendo que se me redujo y me quedó un poquito de dulce. Había puesto un montón de cosas y la verdad que el dulce quedó súper ácido. Así que después le tuve que poner mascavo y le tuve que poner miel. Pero quedó riquísimo para este invierno, ya tenemos un poco de dulce. Hablando del tiempo lunar, del espacio y del tiempo que llevan las cosas y del agua, ¿no? Porque revolver el dulce lleva su tiempo, ¿no? Es toda una cocción, es como una... Yo me sentía una bruja con esa olla gigante haciendo... Porque le ponía canela, le ponía, qué sé yo, jengibre. Le empecé a echarle todo, quedó re picante con el limón. Porque corté todas las cascaritas, le saqué lo blanco y corté, diste toda la... Entonces quedó súper naranja, súper vital. Que creo que en esta época me viene bien para todos un poco de los colores cálidos, ¿no? Que son los... Las... En la cartera, dijo. Bueno. En la pieza. Entonces me sentía como revolviendo esa menjunja naranja y calentita al lado del fuego con una olla gigante, esa en antigua, que no se pegaba por suerte. Así que feliz. O sea, estoy viviendo como momentos muy complicados, muy complicados. La mía. Muy complicados de mudanzas, etcétera, etcétera. Pero feliz porque, no sé, se me da por hacer cosas adentro, ¿no? Adentro de mi casa porque me da frío salir. Soy más bien caserita. Qué bueno, bueno. Vamos a ir conversando de cómo va siendo esta experiencia entonces de cáncer. A ver, este... Excursione. Estás por ahí, sí. Ahí estás. Adelante, por favor. Hola. Mire, ¿escuchan el sonido del agua hablando de cáncer? No, no se escucha, pero lo vemos, lo estamos viendo. Bueno, ¿ahí me escuchan bien a mí? Sí, a vos se te escucha perfecta. Y se ve perfecto también. Bueno, les cuento un poco el resumen de la luna esta, una parte. Supongo que hay un montón de aspectos, pero bueno, yo voy a contar lo que me quedó a mí. Mientras que miran el río, que está tremendo. Entonces decía que esta luna de cáncer, porque no es solo la luna nueva en cáncer, sino que es la luna nueva en cáncer, con el nodo norte que empezó en Aries, con Acuario que no sé, que está haciendo un trigo, ¿no? Ahí, o sea, Urano. Y entonces lo que decían es que esta luna tiene como el desafío, como si fuese de romper un huevo. ¿No? Romper un huevo desde adentro. Y la diferencia que hay entre romper un huevo desde adentro y de afuera. Que si lo rompes de adentro es porque están haciendo un ave, y si lo rompes de afuera es porque ese huevo se convierte en comida para quien lo va a... Para quien lo rompió, o porque se rompió por X motivo. Entonces decía que es el esfuerzo y la fortaleza que te da salir del huevo, el esfuerzo de romper el huevo y el instinto que te lleva a hacerlo. Y que a diferencia de un cáncer, que cáncer siempre está revisando el pasado, se está pegando al pasado, a lo conocido, al hogar, a lo conocido en este sentido de hogar también. Al estar el nodo norte en Aries, que entró ahora, y al estar con esta... me parece que es una triangulación que está con Urano, dice que tiene como esa propiedad del impulso de ir hacia lo nuevo, pero con toda esa... Con todo ese caldo de cultivo, es bueno, todo el huevo adentro de la placenta o lo que sea. Bueno, eso es lo que tengo para decir ahora. Ay, muy bueno. Ahí al final se te cortó lo ultimito que dijiste. ¿Podés repetirlo? Repetí que se cortó. Sí, por ahora. Después si me acuerdo de algún otro aspecto o algo... No, se sigue cortando. Bueno, ya después va a volver a salir seguro. Ya va a salir. Se te sigue cortando. Estaba bien hasta el último, la última frasecita que me parece que estaba buenísima. Era eso nomás. Bueno, no importa. Ahí porque se te está cortando. Ya seguro que se va a acomodar. Ahí está. Creo que ahí. A ver. Bueno, ahí vamos. Vamos. Me encantó la idea de... Me encantó la idea, ¿no? Del huevo desde adentro hacia afuera. Creo que, bueno, también está siendo un tiempo de mucho que está pasando en el mundo, ¿no? ¿Cuántas cosas que están pasando? O sea, qué extremo movimiento que está teniendo el mundo en todo sentido, ¿no? Está todos los aspectos de lo que entendemos. Está como muy revolucionado todo. Está realmente muy movilizado. Y también están muy movilizadas las personas, ¿no? Hay mucha movilización de personas. Yo estos días he estado mirando que en la gran mayoría de los países hay movilizaciones de todo tipo, por distintos razones y asuntos, pero movilizaciones de personas, ¿no? Las personas están empezando como a movilizarse de maneras que hace mucho no se veían en esta dimensión. Bueno, evidentemente también está pasándonos en el arte, ¿no? Bueno, estamos ya con la Bienal de San Pablo apenas ahí ya, ¿no? Estamos, bueno, con la Bienal de Venecia que también está ya en pleno proceso. Hay varias cosas que han aparecido ya sobre la idea de la próxima documenta de Cáser, que está todavía bastante frío, pero está. Y todo un poco también esta noción, ¿no? Del movimiento que está generándose en un arte que nos está haciendo también esta noción del huevo, ¿no? Me parece que es muy interesante. Me recordaba también aquella obra de Federico Peralta Ramos, ¿no? La de huevo gigante también. Y pensaba lo que, qué filosofía tan interesante que nos puede llegar a ser para conversar de muchas cosas. La idea de romper un huevo desde adentro, romperlo desde afuera, ¿no? Creo que esa es la, me parece que es una muy buena manera como punto de partida, ¿no? Para poder conversar de algunas cosas. Yo inmediatamente lo sentí ligado, como les cuento, a lo que siento está pasando con el arte, ¿no? Parece que el arte está intentando ahora, en vez de romper los huevos desde afuera hacia adentro, empezar a romperlos desde adentro hacia afuera, ¿no? Vamos a ver qué significa eso. Porque, claro, esto dicho en todos los sentidos posibles. Hay mucho, ¿no?, del arte que yo siento que hemos estado viviendo de una manera muy interna, muy para nosotres, y que empieza a querer abrirse, ¿no? Que está queriendo ir hacia otro lado. Vamos a ver qué nos pasa, pero una de las cosas que a mí me quedó en el encuentro anterior también fue como una sensibilidad, ¿no?, de qué nos está sucediendo a nosotros como artistas entre todo lo que vamos conversando, ¿no? Y qué es lo que nos va sucediendo también en torno a cómo vamos relacionándonos con el arte en general y a partir de este hacker bienal también cómo vamos empezando a romper el huevo, digamos, ¿no? O sea, desde dónde y hacia dónde. Me quedó la sensación también de que, bueno, somos un grupo muy pasional, ¿no? Un grupo con mucha pasión, con mucho amor, con mucha... Con un gran compromiso, ¿no? Cada uno y con lo que hace, con lo que dice, con lo que va expresando en relación al obrar. Y que dentro de eso también está esta posibilidad, ¿no?, de este mundo tan convulsionado que empieza a ser como, bueno, muchas veces se ha dicho, ¿no?, casi siempre se dice que en los momentos convulsionados es cuando tenemos más debilidades, pero también más oportunidades, ¿no? Los momentos convulsionados son momentos de alta oportunidad. Oportunidad que después veremos si podemos utilizarla para bien o hacer de ello un oportunismo como tantas veces también se ha hecho, ¿no? Tendremos que decidir nosotros de qué va eso. Pero en el arte creo que están pasando un montón de cosas y que esas cosas están remitiendo, ¿no?, a que hay un cambio que se está viniendo de forma ya concreta, que, bueno, ahora no sé si vieron esto que está pasando también con los actores en Hollywood, ¿no?, una especie de primera manifestación acerca de que están en contra del uso de la inteligencia artificial de manera, bueno, un poco podría decirse que masiva, ¿no?, que está generando unos grandes problemas, digamos, a nivel sindicato de actores y también de, bueno, de lo que las inteligencias artificiales están empezando a hacer con respecto a la escritura, ¿no?, de películas o guiones para películas, guiones para series y demás, ¿no?, entonces, bueno, los guionistas también se pusieron en huelga. Bueno, todo esto que está pasando, ¿no?, como una especie de momento, así como ese río que mostraba Escaro, ¿no?, muy convulsionado, muy crecido, ¿no?, muy crecido, pero también, en cierta forma, con esta pregunta, ¿no? Yo siento que está dando vuelta la pregunta de cómo vamos a empezar a movernos con el huevo, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer?, ¿cómo lo vamos a hacer?, ¿no?, me da a mí la sensación de que, bueno, estamos llegando a puntos bastante límites, ¿no?, y eso, bueno, nos va a empezar a nutrir también para que se vayan dando estas preguntas, ¿no? Bueno, no sé si hice mucho lío ahí, como que mezclo un montón de cosas, pero un poco también, ¿no?, como la sensación de que estamos en un momento convulso, de que, bueno, justamente también cáncer no llega porque sí, no llega así solamente, sino que llega con todo lo que llega, sí, sí, ¿no?, y eso también, bueno, no es nuestro asunto porque, bueno, estamos en esta luna nueva, en cáncer, y que estamos otra vez, ¿no?, reuniéndonos, uniéndonos en esta luna, así que veremos a ver cómo está y cómo va todo lo demás. Bueno, a ver, ¿por dónde podemos arrancar con...? Estábamos con esto de la carta que había escrito, Pato, no sé si es oportuno que leamos ahora, porque es como retomar el encuentro anterior, ¿no?, entonces podemos ahí hacer un puente, ¿te parece?, y dale, bueno, nada... Pregunta, ¿lo querés hacer públicamente o lo querías hacer como carta para solamente el hack que viene? Sí, sí, porque es como que tiene cosas muy personales y que no me parece que sea acá el lugar para decirla públicamente. Perfecto, entonces lo dejamos para que lo leamos, ya después entonces lo enviamos... Sí, tiene como una especie de síntesis, es una síntesis, pero ¿en qué me fue interpelando esta síntesis? En esos días en que pude ver, terminar de ver el vídeo, y tiene cosas muy personales y familiares que no me gustaría exponer aquí. Perfecto. Bueno, ¿cómo vamos con el tema Bienal de San Pablo, que vos estás preparándote para ir y estás con todo ello? ¿Cómo viene todo ese asunto, hablando de bienalismos? Bien, estamos... La semana que viene seguramente vamos a lanzar en las redes la propuesta. Estoy trabajando con Gustavo Done, que es un artista que vive en Ushuaia. Vamos a ofrecer, vamos a proponer visitas guiadas, pero más que visitas guiadas a la Bienal, vamos a proponer la experiencia a San Pablo, se llama. Porque siendo que Gustavo es arquitecto y conoce a San Pablo como la palma de su mano, ya fuimos nosotros a otra, a la anterior, a la que se hizo antes de la pandemia, y la verdad que fue una experiencia a San Pablo, no solamente de todo lo que vivimos y lo que pudimos estudiar, investigar en relación a la documenta, sino que... A la Bienal, sino que, bueno, a la ciudad, a la arquitectura, al arte en general. Y, bueno, yo hace ya tres meses que vengo estudiando, tiene que ver en esta oportunidad con el movimiento, y me parece que va a estar genial todo lo que se pueda ver, ¿no? Y también vengo estudiando sobre, bueno, como cuando fuimos a Documenta, sobre los artistas que participan en los distintos espacios. Así que, bueno, ya después les paso también para que puedan ustedes acceder y compartir los días de... Va a tener así como distintos espacios y distintos momentos en los que las personas se pueden sumar a una cosa o a todas las cosas que vayamos a hacer. Digamos que no es una residencia, sino que son visitas, y al Parque Vapueira y también a los otros espacios de arte que ofrece San Pablo. Así que estamos ahí en eso. Y, bueno, nada, también les contaba, antes de que se sumara el resto, que hubo una movida muy grande en Comodoro Rivadavia en relación a la feria del libro, que duró diez días, y, bueno, vinieron muchos autores, editoriales, hubo un montón de movida también en el arte. Bueno, lo que siempre me pone muy crítica, porque, digamos que no comulgo mucho con ese espacio como un espacio de cultura, porque es una feria, entonces ahí ya como me da a mercado, a cosa ferial, acá se vende como el mayor acontecimiento cultural de la zona, y, bueno, a mí me parece que para que sea cultural les falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero, bueno, yo tuve visitas, vinieron a presentar sus obras, Julia Barata, que es una arquitecta e historietista lisboeta, portuguesa, que hace diez años vive en Argentina, y a propósito de lo que veníamos charlando en el encuentro anterior, uno de sus libros se llama Gravidez, que es, como se designa el embarazo en portugués, estar grávida, que, bueno, esa palabra para mí tiene un significado en relación a todo lo que planteó Virginia en el encuentro anterior de la residencia, a que esto del embarazo y el parto es una cuestión grave, que nos pone en estado de gravidez. Y, bueno, nada, también, ¿no?, a mí me tocó hacer la presentación de ese libro y del otro, que son los dos libros de historietas, como modo de narrativo, la historieta como forma de narrar, el otro se llama Familia, y también, ¿no?, trae a cuento de todas estas cosas que hemos estado charlando, en relación al amor, en relación a lo que pasa en la sociedad, en la pareja, en el estar de a dos, en el, bueno, la verdad que los dos venían a resumirme también mucho de los que trabajamos acá, y también hubo un, trajeron estas personas del Instituto Camoes de Buenos Aires, de Lisboa, en Buenos Aires, un evento de cine portugués con dos películas, que también, Vale Abraham, la primera, trae a cuento este lugar que ocupa la mujer en la sociedad en los años 30, en el Portugal de la Revolución, bueno, muy bueno todo, era como que todo me llevaba, estuve así como todos estos días que no nos vimos, enredada con los temas, que fue lo que me llevó a escribirles esta carta que después les comparto. Y algo más les iba a decir, bueno, todo esto sumado a cosas que se fueron dando en el ámbito íntimo de mi familia, y bueno, hay procesos propios que me van pasando en este momento. Y uno de los que vino a la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia es Darío Zeta a presentar su libro El amor es imposible, que es muy interesante él plantea ocho tesis en ese libro sobre el amor, y también me puse a mirar cuando estaba escribiéndoles la carta un video sobre, en YouTube también, sobre el tiempo. Una clase que yo ya había visto sobre el tiempo en la Universidad de Rosario, y bueno, me encantó, también les voy a compartir después el link para que si lo quieren mirar lo puedan ver. Eso. Bueno, a ver, ¿cómo vemos esto de la incomodidad que nos sucede con todas estas cosas? Porque pensaba en esto que decías, de la incomodidad en torno, no a las ferias, o a, bueno, todo tipo, de bienalismos que de una u otra manera, aunque no estén ligados con las bienales del arte, recordemos que los bienalismos están siendo una forma, ¿no?, de nombrar todo lo que pasa en el mercado del arte y en los sistemas del arte, ¿no?, en torno a un medio de canalización, digamos, que es la exposición, ¿no?, la exposición y toda esta enorme, impresionante industria que es la industria de la exposición en arte, ¿no? Bueno, acá, una de las cosas que suma con esto que estás diciendo, una de las cosas que a mí me, hasta me enoja, porque me enoja, es que ahora fin de mes acaban de hacer las elecciones provinciales de intendente y de gobernador, entonces, todo está transversalizado por la política, ¿no?, y toda la elección de todos quienes vienen a exponer o a traer libros o periodistas, o todo, todo está transversalizado por lo político, todo está transversalizado por lo económico, los libros estaban carísimos, estaban más caros que comprarlos por mercado libre, pero 3.000 pesos más caros que comprarlos por mercado libre, no sé, bueno, ayer el cierre fue con, sin desmerecer a nadie y sin ofender al gusto de nadie, fue con un show de Hugo Varela, que era misógino, machista, gordofóbico, era de cualquiera, ¿entendés? Entonces, eso es el evento más grande cultural, bueno, de terror, qué sé yo, había de todo, había cosas que también estaban buenas, pero después mucha gente de acá quejándose porque de todo lo que venían de afuera, que esto tiene que ver un poco con lo que charlamos la primera vez, ¿no? esto de la territorialidad, esto de los locales y los locales, de ser de dónde, qué sé yo, es como que típico del interior, a todo lo que venía de afuera les promovían, les hacían flyers, no sé qué, que ya pasó, porque cuando yo presenté mis libros hace dos años acá pasó lo mismo, me acuerdo que pusieron a, en el mismo horario que yo presentaba mis libros, estaba Cassieri en el hotel al lado del lugar donde yo presentaba mis libros y una amiga me dice, ay Patri, me encantaría ir a tu presentación, pero a la misma hora está Cassieri, yo le dije, y a mí también me hubiera gustado ir a escuchar a Cassieri, pero esta cosa de, claro, y que se promueve todo lo que viene de afuera y no hay espacios para lo local o no se promueve lo local, bueno, todas esas cosas mezcladas dentro de una licuadora, todo al mismo tiempo, bueno, también un poco como en estos grandes espacios de arte, que es tanto todo que terminás sin ver nada, a mí me pasó también eso en la Feria del Libro de Buenos Aires cuando me tocó ir a presentar allá, es tanto y a mí me parece como, como, como obsceno, tanto papel, tanta tinta, tanta gente que te cobren una entrada para ir a ver y después no sepas ni qué ver ni qué comprar ni qué, ni te quedes como aturdido con tanta música y con, bueno, me parece como muy loquísimo todo eso, iba por ahí mi crítica. Esto del tanto, ¿no? Me parece que ahí está como interesante la cosa de la, de la, de la escala a la que se lleva todo esto, ¿no? y que creo que es bueno de las cosas que primero que nada son las que nos hacen ruido, pero tal vez, ¿no? También en torno a que en esa cantidad, ¿no? en esa extrema cantidad, el problema es que no se, que se pierden las afectividades, ¿no? En apariencia, al menos, es como que todo tipo de afectividad y de afectividad en torno a esto que hablábamos también la otra vez, ¿no? de afectar se va perdiendo, ¿no? Es en estas enormes exposiciones, en estos enormes movimientos, perdemos todo tipo de afectividad porque lo que va pasando es que nos vamos perdiendo en términos de conexión, ¿no? O sea, vamos perdiendo la conexión, se nos va el, la posibilidad de conectar con las personas, conectamos y estamos de infinita cantidad de maneras no estimuladas para conectar con cualquier cosa menos con personas, ¿no? O sea, son eventos en los que, bueno, lo hemos visto, ¿no? En cada quien en lo que sea que ha estado visitando, que ha visitado en algún momento o ha participado como fuera, ¿no? Que estos eventos siempre, lo que generan es una enorme cantidad de estímulos para conectarnos con un montón de cosas que no son por lo general personas, ¿no? Entonces, de repente me preguntaba si tal vez es ese el gran el gran asunto que primero que nada nos incomoda, ¿no? Si es que será que el arte ha llegado a un punto también junto con todo lo que está pasando a nivel mercado en el mundo en general, ¿no? por lo menos en el mundo oriental y occidental que conocemos. A mí me hace acordar lo que estás diciendo a los supermercados. Yo detesto entrar al super porque me mareo, me descompongo y me baja la presión. Entonces, una vez me caí, estaba embarazada, me acuerdo que me tuvieron que llevar porque entré a un supermercado y empecé a marearme por las luces, por la gente, los olores, bueno, y me suele pasar. Entonces, yo trato como de no estar en los lugares multitudinarios, a menos que, bueno, sea algo, no sé. Por ejemplo, tengo suerte, el otro día vino una gran organista al CSCK uruguaya y tocaba temas todo el tiempo dos horas de Bach, que a mí Bach me relaja, me encanta, amo a Bach. Entonces, en un momento digo, bueno, voy a sacar la entrada. Para sacar la entrada era todo un lío por internet, por la, bueno, tiene que decir la hora, el documento, esto, lo otro, lleno todo el formulario. Cuando llego al CSCK, después de tomar dos subtes, llego mareada y entro y el celular se me había terminado la batería. Entonces, yo digo, ¿cómo muestro la entrada? Después de tres días que la había sacado. Yo digo, esto es un laberinto casqueano. no puede ser que me pase esto. Pero bueno, en un momento, ¿qué pasó? Yo digo, yo me mando, total, si me paran, me paran, qué sé yo. Entro, pase señora, me dice, no me piden la entrada. La sala estaba llena, no había lugares. Estaba en la ballena azul, que es un, es un, este, ¿cómo les puedo explicar? Es un gran lugar con una acústica muy especial donde entran y salen maderas. Es perfecto, se escucha hasta el mínimo detalle, digamos. Entonces, a mí me encanta ir a la ballena azul, a escuchar así música. y resulta que me dieron un lugar privilegiado. Me senté atrás, digamos, atrás, porque estaba lleno, había dos lugares. Después se sentó una señora al lado mío y bueno, justo empezó y tenía, había todo atrás, una banda de sillón, de sillas, o sea, tuvo una fila que estaba cercada con una, con una soga roja. ¿Qué pasaba? Esa fila, yo digo, ¿por qué no me siento ahí si no hay nadie? Y bueno, en el último momento cuando ya empezó el concierto entró la larga fila de los burócratas, el ministro de Cultura de la Ciudad, de la ministra de no sé qué, de la, llenaron esa fila. Entonces, yo entendí por qué no podía la gente estar ahí. Pero era como que igual estaba bien organizado, ¿no? Pero bueno, esa, esa angustia que pasé en esos momentos, digo, después de haber sacado tres días antes la entrada, tomarme cuatro sustos, después venir, después, y llegar, que se me para el teléfono, que no tengo para cargarlo, que no tengo la entrada y que siempre es como que en Capital todos los tiempos son largos y si uno no se manda, bueno, yo me mandé porque a mí, yo me iba a parar igual en el pasillo a escuchar Bach porque sí o sí iba a escuchar a Bach y con una mujer que era excepcional, una de las mejores organistas del mundo y realmente yo me quedé ahí, me emocioné, pero mientras atrás mío la gente de cultura hablaba, hablaba, yo digo, ay, por favor, cállense, yo no sabía cómo hacer, o sea, hay gente que va, no le interesa o va porque son culturales o van para consumir como en un supermercado que van para pasear, un farmaciti donde a la noche se junta la gente para pasear, probar su perfume, lápiz de lápiz, entonces, es como que es raro acá, no sé, es extraño, a la gente que menos le interesaba escuchar y a la que estaba atrás y en realidad era la gente que estaba haciendo que funcione esto y empezaron a hablar del Borges, que sí, que hay que ver la muestra de Renata Chusain porque estaban cerca, porque era el centro, porque, bueno, la verdad es que me enteré de todo lo que había para ver me pasaron todos los datos, después pude ir a ver a Renata Chusain en el Borges y aparte el Museo de Arte Decorativo también trasladó su sede al Borges, entonces el Borges se convirtió en una galería, arriba de las Galerías Pacífico, donde hay varias opciones para ver varias muestras, ¿no? Bueno, estaban fotos de las marrones, de los marrones, que me interesó bastante, Renata Chusain con sus osos polares, una gran, ¿cómo se llama? Una gran instalación de mujeres nadando arriba con grandes bolas blancas, mujeres blancas que se movían así como nadando, que era parte de la instalación de Renata y bueno, después ¿qué más vi? Ah, había una gran muestra de ahí de una gran fotógrafa de tipo Canal de Beagle, no sé, era muy austral, fotos del mar en blanco y negro, de las costas, de las arenas negras, que me gustó mucho y la curaduría era de estupida, esa estaba muy buena, y bueno, qué sé yo, estaba lleno de gente, yo no había la hora de salir de ahí porque me parecía también, estaba en un shopping y digo, bueno, lleno de gente, era en la semana pero igual va gente y trato de salir en la semana para los fines de semana, no, menos en vacaciones que está lleno de adolescentes, chicos, gritando, y ahora me quedé como mareada un poco, ¿no? Y después un tiempo pude sacar alguna, me cayó alguna ficha de lo que había visto, o sea, si algo me nutrió, ¿no? Yo digo, ¿fui por ir o fui porque algo me llegó? Y bueno, sí, tuve la suerte de que algo de todo me pudo, me pude cuestionar, eso, me pudo hacer unos signos de... Buenísimo, buenísimo, bueno, ahí se abrieron varios temas, Carlos, por favor, adelante. Quería reforzar esto de que mirá lo que es la lógica, ¿no? de lo que estamos charlando ahora, que justo en vacaciones empiezan a aparecer todas las cosas culturales puestas juntas, la agenda de la cultura y el arte es una barbaridad de cosas que afloran, y pensaba justamente también cómo el arte está conectado al mundo del espectáculo, ¿no? Y el mundo del ocio, pero pensado el ocio no como algo parte de la vida cotidiana y productiva, sino como este lugar de la nada, entre comillas, entre estos 15 días donde aparecen todos los museos, aparecen todas las cuestiones, y que bueno, que hablando de esto del tiempo también, esto también es parte de lo que el sistema del arte está haciendo, ¿no? Es cuando los artistas pueden realmente concentrarse, es como que si vivieran todo, se condense en un momento, y qué pasa con el resto de los días, ¿no? Y que eso también me parece que es algo para meditar y profundizar sobre todo en esto de considerándonos transartistas, que no es que estamos abocados justo a esos tiempos, sino que tenemos que ecualizar todos nuestros tiempos creativos durante todo el año para sostenernos. Bueno, se me vino eso a la cabeza y te escuchaba y digo, la verdad que es real, ahora en las vacaciones empieza a aparecer todo el cúmulo de energía de los artistas puestos en un lugar muy concreto, donde se pone todo muy exacerbado y enfatizado y que bueno, que es aceptar que el sistema del arte está dentro del mundo del espectáculo, qué significa el espectáculo hoy en día y cómo queremos nosotros evitar eso, ¿no? Podemos evitarlo, ¿no? Por perfectamente evitarlo, pero desde qué conciencia y cómo esa energía tan fuerte después no se canaliza en fracasos, ¿no? Porque inmediatamente después del espectáculo uno sabe que viene la abstinencia y bueno, ¿y cómo se canaliza? ¿Qué fortaleza tenemos como artistas para el resto de la energía del año? Y esto también me parece que aporta también a la idea de los bienalismos, ¿no? Los bienalismos en términos de ismos plantean este tipo de estructuras de tiempo, ¿no? Tiempo productivo y tiempo donde no hay nada y lo único que hace dejar es sostenerte y soportar o una cierta cuestión para llegar a ese día con esta idea del objetivo, la meta, bueno, ¿qué pasa cuando el tiempo es distinto, ¿no? Y lo estamos planteando distinto, que no hay objetivo, no hay meta, el arte está haciendo todos los días, eso se me venía como también como a la cabeza como para también pensar esta noción del descanso y el silencio el remanso, ¿qué significa para cada uno? El invierno, ¿no? El invierno esto de que hay especies que se resguardan para fortalecer la energía, bueno, ¿qué significa nuestros tiempos, cómo los vamos a canalizar? Porque me parece que también esos datos van siendo parte de lo que podría llegar a ser el arte transversal, este que estamos tratando de crear y de hacer nacer desde adentro, desde el huevo, digamos. Buenísimo, buenísimo. Sí, Pato, adelante. Sí, pensaba en esto que dice Carlos en relación a que estos personajes que aparecían en este evento eran como celebrities, que no estaban ellos así como compartiendo con el público, no, aparecen en el momento en el escenario, hacen su show y desaparecen, ¿no? como celebrities y que una de las cosas que pude charlar con estas dos personas que yo tenía como invitadas es que en estos eventos, en estos espacios estaría bueno que todos se quedaran en el mismo hotel, o sea, que los artistas tuvieran un espacio de reunión, que se quedaran para conocerse entre ellos, ¿no? que se podría plantear en este evento Feria del Libro un espacio de residencia para los participantes, porque unos estaban en un hotel, otros estaban en otro hotel, a veces se juntaban en el lobby del hotel o se juntaban en el almuerzo pero tampoco se daban bola, era como que cada uno estaba en la suya y me pareció genial esa idea, ¿no? Incorporar un momento o un espacio de residencia para conocerse y para que ellos también puedan charlar entre ellos, no sé, me parece que eso generaría un material tremendo y en relación al tiempo ocioso que dice Carlos también, ¿no? Es como que no podemos parar nunca de hacer cosas, yo escucho, yo ya no tengo hijos en edad escolar pero, bueno, a ver qué actividades le buscamos a los chicos, a ver dónde vamos, qué les vamos a hacer hacer en las vacaciones, a dónde los vamos a meter, a qué taller, de qué, un taller de qué podríamos, a ver, está todo el mundo pensando dónde encajar a los pibes, eso por un lado y por otro lado que yo estoy ahora estudiando teatro y voy a una escuela primaria, en la pizarra de la escuela primaria había una cartelera, al mejor estilo escuela de toda la vida, la cartelera de la escuela de toda la vida que decía vacaciones, tiempo de disfrutar, y yo me quedé mirando eso y pensaba, ¿no? Y el resto del tiempo que están acá adentro, ¿qué pasa? ¿no? ¿disfrutan los pibes que están sufriendo? ¿qué onda esta escuela? Bueno, cositas así, además, les cuento que bueno, yo también me iba a ir en agosto a la Bienal Saco y decidí no ir a la Bienal Saco que es en Antofagasta, decidí no ir porque estoy invernando acá, me he quedado a invernar, voy a volver a salir en septiembre, por ahora me quedo acá invernando como las semillas que se enfrían, vieron que las semillas, esto que dice Carlos, algunas especies, bueno, las semillas todas durante el invierno se enfría la semilla para después, bueno, dar sus frutos y las raíces acá también de las plantas invernan, bueno, me quedé acá a invernar hasta septiembre, en primavera salgo de vuelta. Buenísimo, qué linda la idea de invernar. Caro, sí, adelante. Bueno, yo lo que estaba pensando también es otra de las cosas que las bienales o los eventos así como, no sé, ayer estaba viendo la copa del final de Wimbledon, porque bueno, a mi hija le encanta el tenis y estaba viendo Wimbledon es la de Inglaterra. Bueno, que ahí, viste, era muy gracioso porque, qué sé yo, pasaban que estaba Brad Pitt, que estaba, no sé, bueno, ni hablar de los reyes, de todo, la gente, la gente importante, digamos, como dice las celebrities, como decían las patos, no sé cuál de las dos, y pienso que también la instancia de las bienales no deja de tener esta cosa de la competencia, ¿no? Por eso que todo se dé en simultáneo, así como en un supermercado también está la competencia, ¿no? Son como muchas ofertas a la vez y bueno, y hay una cierta competencia, competitividad. Competencia sería el evento y competitividad sería lo que cada artista lleva a cabo en esa competencia. Y en eso también cómo quedamos los espectadores que vamos a ir a esa, bueno, en el caso que uno pueda estar en una instancia de bienal, ¿no? O sea, ir a visitar la bienal. ¿Cómo te va impactando eso? ¿Qué síntesis vas pudiendo hacer mientras que vas estando ahí? ¿Cómo después queda trabajando esa vivencia en la memoria y en el impacto que tiene? Porque, bueno, no es lo mismo cuando uno por casualidad entra a una galería, a una muestra y ve y se encuentra con esas piezas, con esa obra y se impacta realmente que cuando vas aún a consumir horas y horas de arte que vos decís igual, van a ver seguramente, por lo menos yo intento hacer esto. Esto sería, ¿cuál es? ¿Cómo entras vos a una bienal? ¿Qué haces cuando vas a una bienal? Yo intento guiarme por el instinto, digamos, y voy así y me conecto con lo que más me impacta y me quedo con eso y listo. La verdad que lo hago muy así irracionalmente. Pero bueno, después tenés como otros recorridos posibles que pueden ser, no, no podés dejar de ver el pabellón de Francia, no podés dejar de ver y bueno, qué sé yo, capaz que no es lo que más te interesa, ¿viste? Bueno, eso, pensaba en la cuestión de la competencia, en la cuestión de los recorridos que uno hace como espectadores, digamos, en una bienal y consumidor o consumidora, consumidores y en lo que, bueno, yo nunca participé como artista, pero lo que deben sentir los artistas en una bienal debe ser que están en Wimbledon, o sea, realmente. Sí, ahí se abre un tema interesante porque en muchos casos se han dado luego de las bienales las encuestas para poder conocer qué es lo que les ha pasado a los artistas, y la última, por ejemplo, que fue el año pasado que he leído sobre la bienal de Venecia, bueno, los artistas se siente la sensación de vacío es tremendamente peor que cualquiera que podamos imaginar, ¿no? Porque son eventos que primero que son extremadamente masivos, ¿no? De todo, a todo nivel, y luego que un poco esto que decíamos, ¿no? Que estaban diciendo ustedes esta angustia, ¿no? Que genera esta sucesión de aturdimientos, ¿no? Esta cosa de estar aturdidos y de que finalmente en eso lo único que tenemos son enormes cantidades de listas y listas y listas y listas ¿no? De personas, de cosas, de eventos, de momentos, de instagrams, de redes sociales, de notas, de videos, de, no sé, de entrevistas y cosas como esas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y los artistas la verdad que lo que dicen en general es que la experiencia no es una experiencia para nada buena, ¿no? Y que quienes participan en varias bienales se preparan mucho emocionalmente porque realmente les es muy difícil estar bajo tanta presión. Yo creo que acá es una de las cosas que estamos tocando, ¿no? ¿Cuánta presión existe en términos de mercado para que las cosas funcionen y cuánta de esa presión en esto que decía también Caro, ¿no? Se transforma en competencia y eso nos envuelve, ¿no? En un twister, en un remolino en el que todos terminamos compitiendo entre todos incluso siendo espectadores. Porque también los espectadores competimos en torno a cuántas bienales, por ejemplo, vamos, ¿no? A cuántas muestras vemos, a cuántas pabellones vimos y fuimos a la misma bienal. La competencia también pasa a nosotres, ¿no? Nos pasa a nosotres también el hecho de medirnos en esa misma medida, ¿no? Que está planteando estos eventos y que también en ese sentido esa presión, ¿no? Que como bien de supermercado, bien que decías, Tricia, es una presión absolutamente mercadotécnica, ¿no? O sea, está absolutamente planificada, no es, no nos sucede nada espontáneamente. Y en esto que decías, Caro, de llegar a una bienal y tener una experiencia intuitiva, digamos, ¿no? Bueno, cuánto lo intuitivo está dado, digamos, en esa alta exigencia del laberinto kafkiano, ¿no? Esa exigencia que lo intuitivo tampoco lo permite, lo intuitivo también llega a ser en algún momento una forma, un formato, ¿no? Que se va cocinando como el dulce de naranja que decías, Tricia, ¿no? O sea, es algo que durante meses y meses y libros y libros y clases y clases y videos de YouTube y videos de YouTube y conversar con esto, con colegas y estar en las inauguraciones y nos lleva, ¿no? A que llegamos a una bienal como la de San Pablo, supongamos, o como cualquier alumna, una feria o una feria del libro y que aunque aunque pensemos o nos podamos sentir con la posibilidad de la intuición, cosa que seguramente que la tenemos, pero es una intuición muy cargada, ¿no? Espérame, Tricia, un momentito que estaba en esa parte. Ah, bueno. Sí, Pato, adelante. Sí, bueno, era con esto, ¿no? Que dice Caro de la intuición. Yo me acuerdo que cuando fuimos las dos a la anterior de San Pablo y antes de viajar yo me acuerdo que le pregunté a Caro qué era lo que tenía, que a ella le parecía que yo tenía que ver, qué era lo más importante, qué era, porque, bueno, era la segunda vez había estado en la de Venecia y a la de San Pablo era la primera vez que iba y no tenía ni idea ni de los espacios ni de nada, entonces le pregunté así y ella me dijo que en un día había visto todo. Y, nada, yo cuando fui allá me quedé pensando, ¿no? Y bueno, ahora me cierra un poco esto que dice, yo también lo hice de un modo intuitivo, pero me pasaba que con esta cosa que yo tengo de investigar, de estudiar y de no sé qué, bueno, a mí diez días me hubiera quedado más. También pasó cuando fuimos a Cáser que estuvimos 15 días de todos los días, todo el día y que tampoco nos alcanzó, o sea, ¿por qué? Porque también es dinámico y no todos los días pasa lo mismo y no todos los días están las mismas cosas a mostrarse y porque había conferencias, charlas y cosas y que todo es inagotable y creo que tiene un sentido que justamente ese es el sentido, que siempre nos vamos a quedar con un recorte, hagamos lo que hagamos, siempre lo que vamos a ver y que ese recorte también está transversalizado por el interés de cada uno, por qué sé yo, no sé, cuando yo fui en aquel momento a San Paulo, a mí me interesaba interactuar con artistas y pude interactuar con algunos, qué sé yo, me interesaba especialmente críticamente la obra de Claudia Fonte y ahí fui a eso y tal vez me hubiera quedado tres días mirando cada una de las piezas de la obra que presentaba en ese momento y me había estudiado todo porque ella era la curadora, entonces bueno, siempre es un recorte que recontra personal además, no solo por lo que se ofrece sino lo posible en el tamaño y lo posible en nuestras cabezas porque todo es imposible, o sea, no se puede abarcar todo nunca, entonces bueno, creo que también eso tiene un poco que ver. Yo creo que la idea del supermercado, la de hipermercado es la mejor idea que podemos tener al respecto, ¿no? No podemos en un hipermercado comprar todo lo que hay, saber todo lo que hay, ver todo lo que hay porque bueno, es imposible, no está hecho para eso y creo que, perdón, el mundo del arte también está de a poco, ¿no? Cada vez dándonos más claramente visiones sobre esta cuestión que no nos deja alternativa, ¿no? Estamos, somos parte, digamos, de un movimiento de mercadotecnia en el que nos pasa esto, ¿no? La famosa idea de que también divide y reinarás, ¿no? O divide y dominarás, que si, esta noción también de la parte por el todo, ¿no? De que uno toma una parte, dice, ah, fui a la Bienal de Venecia, fui a la Bienal de San Pablo, fui a la Feria del Libro, fui a la muestra de tal, fui a ver tal cosa, ¿pero qué viste? ¿Viste la parte por el todo? Porque el todo no lo puede ver nadie, ¿no? O sea, hay enorme cantidad también de estudios, ¿no? Sobre, por ejemplo, las horas que habría que pasarse para ver solamente los videos en las últimas exposiciones, la Bienal de, la documenta, ni siquiera en todos los días, o sea, en los tres meses que duró la documenta, si uno hubiera estado 24 horas viendo todos los videos, no llegaba a verlos, digamos, o sea, ¿qué sentido tiene? Bueno, un sentido mercado técnico, ¿no? Poner semejante cantidad de videos en el que nos genera esta noción de la elección, pero una elección que nosotros creemos, hacemos, pero está marcada por todo un mercado técnico que es parte de un movimiento en el que nosotros como consumistas estamos diseñados, ¿no? O sea, nuestro movimiento, nuestras decisiones están diseñadas. Tricia, por favor, adelante. Sí, es interesante este tema porque, bueno, en realidad yo nunca fui a una Bienal, creo, no me acuerdo. Digamos, nunca salí... ¿A un arte va, por ejemplo? ¿Cómo? ¿A un arte va, por ejemplo? Ay, sí, por favor, fui, no, 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 tuve que ir a la Feria del Libro a hacer un taller por el Labardén, yo trabajaba en Cultura, fui a dar un taller a la Feria del Libro, nunca más, no me pagaron, me tenían que pagar, bueno, la verdad que todo muy mal organizado desde los talleres, después nunca más fui porque me mareo, me hace mal, a mí me hace mal todo eso, a mi espíritu le hace mal. Después, una vez, sí, fui a arte va porque una amiga me invita, yo en realidad no soy de los multis, ¿cómo se dice? multitudinario, porque no, no me siento bien, no me siento cómoda, entonces, este, voy, y sí, observé las ventas porque son como stands de ventas, de kioscos, de determinadas galerías y me parecían kiosquitos horribles, sentía como rara, como que iba a los kioscos, de kiosco en kiosco buscando el caramelito que más me gustaba, me sentía rara, realmente no me sentía cómoda, pero en un momento me encontré con Julio Lepard y me puse a hablar con él, ¿no? Y yo digo, ay, Julio, yo soy de Patagones, de la Patagonia, le digo, ¿cómo está usted? Yo ya lo había visto en el San Martín, en varias charlas, hacía años atrás, esta vez lo encontré en la Bienal. Y lo que pasó era que Julio, el artista, quería hablar conmigo porque él siente mucho la Patagonia, él nació en Mendoza, entonces había como que él se paró en seco, me miró, me observó, me miró a los ojos y yo sentí, pobre, sentí como, pobre hombre, porque lo agarraron de atrás, lo empujaron y dijeron, vamos, vamos, tenemos que ir a, o sea, sentí como que el artista también vive en mucha soledad, tanto el que entra como el artista que está ahí, una soledad, una impotencia de no poder por ahí comunicarse, porque por ahí sus raíces en este momento que él tenía 90 años eran importantes para él, volver a hablar de la Patagonia, ¿no? O me pasó con Voltansky que yo me lo encontré y Voltansky también quería hablar, pero no lo dejaban, estaba la traductora de francés y no, no, como que ellos, no sé, me dieron lástima porque yo digo, qué soledad, ¿no? cuánta soledad, cuántas ganas de hablar, de expresar, de decir lo que sienten y no los dejan, o sea, no, o sea, el mismo remolino que te lleva a ver los kioscos también es un remolino para ellos en cuanto a seres humanos, porque también son personas que sienten, que viven, que se mueren, que nacen, que necesitan una historia, que necesitan, como nosotros ahora, comunicar. Bueno, ahí me quedo pensando, ¿no?, en aquella idea también de, que decías, Pato, en relación a, a que estos lugares no consideran el espacio de reunión, ¿no?, de que, de que, bueno, justamente dividen a las personas en distintos hoteles, a los espectadores nos hacen entrar por distintas puertas, por distintos momentos, en distintos formatos, luego, ¿no?, las distribuciones interiores no son nunca para permanecer, por lo general es para pasar rápido, ¿no?, uno, de hecho, cuando en algún bienalismo de estos, ¿no?, cabe decir que estamos hablando de bienalismo también en torno a Artebao, a cualquiera de estas ferias, ¿no?, o las ferias del libro, uno se quiere detener, ¿no?, y quiere estar un rato haciendo algo, lo que sea, viendo una obra, leyendo un texto, mirando un video incluso, es muy difícil, ¿no?, es muy difícil porque hay una corriente como el río que mostraba Caro, ¿no?, que te va llevando, que no te deja detenerte tampoco, ¿no? Pienso, vuelvo a decir esto, ¿no?, que vivir y reinarás, ¿no? Hay algo que es clarísimo que cuanto más en estos espacios solos nos sentimos y estamos, ¿no?, en torno a una enorme cantidad de estímulos, más vulnerables somos y más en esa vulnerabilidad somos proclives, ¿no?, a distintos tipos de consumos. Entonces, evidentemente, el mercado necesita, ¿no?, que estemos en esa vulnerabilidad que nos pone todo esto porque evidentemente no puede ser casualidad, no lo es, pero supongamos que pudiera serlo, tampoco puede serlo, ¿no?, al menos es lo que pienso y que evidentemente también, ¿no?, en ese sentido hay algo como para pensar en torno a la calidad y a la cantidad, ¿no?, ¿qué tipo de calidad nos ofrece la cantidad y en términos de bienalismo de estos grandes eventos del arte pero también de nuestras propias exposiciones, ¿no?, porque nuestras exposiciones en el mundo del arte también son parte de los bienalismos, ¿no?, ¿qué tipo de calidad estamos ofreciendo en relación a qué tipo de cantidad que se necesita para, por ejemplo, llamar la atención, ¿no?, para, por ejemplo, esta, que se dé esto que decía, así que me pareció absolutamente fuerte, ¿no?, lo de vacaciones, tiempo de disfrutar, ¿no?, el arte tiene que ser para disfrutar o no, supongamos que tengan que ser para un montón de cosas, pero, ¿qué versión de cantidad barra calidad tenemos que aplicar, ¿no?, evidentemente esta versión del sumum del hipermercado no es la versión más, la que nos va a dar calidad, ¿no?, o bueno, nos va a dar un cierto tipo de calidad, ahí podemos entrar también en la conversación de qué tipos de calidad estamos buscando, ¿no?, cuáles son los tipos de calidades que estamos buscando y por qué nos genera incomodidad, porque también es cierto, y esto, ahí te doy, Pato, la palabra, pero es cierto que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas personas en el mundo del arte, para hacerlo específicamente sobre nuestro ámbito disciplinal, pero podemos hablarlo en cualquier tipo de ámbito de la vida, que disfrutan enormemente con todo esto, ¿no?, disfrutan en, 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 puesto entre comillas, ¿no?, o sea, tienen una experiencia seteada, absolutamente normalizada, regulada, de cierto estímulo que se, se supone que es el disfrute, ¿no?, ahora, ¿qué pasa?, ¿por qué nosotros no estamos ahí?, ¿por qué?, ¿por qué a nosotros no nos da gusto lo que a muchísima gente le da gusto?, ¿qué pasa?, que a nosotros nos llaman críticamente lo que a muchísima gente le da mejor ir a disfrutar en términos de ese disfrute, ¿no?, que es como una especie de seteo y zombinización, ¿no?, en el que además el, el, en términos de recepción, lo que queda es un masticado, ¿no?, un molido que tampoco genera absolutamente nada, ¿no?, es entretenimiento vacío, o sea, luego tampoco hay nada, porque nosotros queremos también que nos quede, ¿no?, y que nos pasen cosas después, ¿cuál es nuestra pretensión en tal sentido, ¿no?, y ahí este término en torno también a los intereses, ¿no?, bueno, ¿cuáles son nuestros intereses?, ¿por qué nos interesan estas cosas si no nos interesan las otras? Pato, por favor. Bueno, eran varias cosas que venían más atrás, pero voy a ver si lo puedo ordenar, porque también quiero decir algo de esto último, lo que decía Tricia, ¿no?, en esto de Artebá, que vos le preguntabas si había ido, la última vez que fui a un Artebá, que no fue al último, sino al del año 2021, que era el primero que se hacía después de la pandemia, aquel que fue en el Arenas, vi cosas tremendas, ¿no?, vi cosas como que, por ejemplo, varios políticos entraban, era cuando estaban arrancando con la campaña, y venían a visitar a Artebá con toda una comitiva de gente, con unas 30, 40 personas que lo seguían, y era como que iban todas esas 30 personas por detrás de esos políticos, a mí me tocó cuando estaba Miley, y se sacaban fotos, y venían los medios, y los seguían por todo dentro de Artebá, después vi un galerista, que esto, a esto voy con, ¿qué lugar tenemos los artistas, ¿no?, qué lugar queda para nosotros, o qué vamos a ver a esos lugares, ¿no?, si vamos a ver obra, o, bueno, en esa específicamente, en esa vi montones de cosas que ya había visto, que estaban repetidas, pero que los galeristas decidieron llevar eso, pero vi una escena que me pareció tremenda, que había unos posibles compradores, una pareja, un señor y una señora, mirando una obra, estaba el galerista, explicándoles la obra, que era una zaraza, ¿no?, de la obra, y atrás, a un metro atrás, estaba un chico joven, de unos treinta y tantos años, con las manitos atrás, así, como queriéndose asomar a la escena, como queriendo entrar, el galerista no le daba ninguna oportunidad ni de hablar, ni de intervenir, ni de participar, y después me di cuenta que el pibe era el artista, yo hasta saqué una foto, tengo una foto de eso, porque me pareció tremendo, entonces es el mundo de quién esos espacios, para quién se hacen esos eventos, qué lugar ocupamos los artistas en todo esto, y un poco esto de la propuesta que hacemos con Gustavo de ir ahora a San Paulo, creo que cada una de estas experiencias que hice tuvo un motivo diferente, bueno, el de Cáser ya se sabe, ¿no? Y ya todos conocen de qué fue esta experiencia para nosotros, pero por eso esta es experiencia de San Paulo, porque nos parece, y así lo vivimos en la anterior, que fue la experiencia de convivir, de compartir, de conocer, de pasear, y de ver que hay un montón de arte también por fuera de la Bienal, ¿no? Pensaba en la experiencia tuya del año pasado en Venecia, que también a mí me pasó que cuando yo fui a Venecia fue otra experiencia, porque fui con mi familia, entonces los intereses eran distintos, que siempre son recortes en función de intereses o de contextos, ¿no? Pero me acordaba de cuando vos pudiste ver a la curadora que andaba vestida de gondoliera, paseando por ahí, y era como ¡guau! ¡la vimos! ¿por qué no andaba todo el tiempo ahí esta mujer? si tigra para que la viéramos, ¡hola señora! Entonces esto, ¿no? Que empiezan a aparecer estas cosas de intrigas para ser más como atractivo, esto de que no está para que justamente atraiga, que no esté, y que todos la quieran ver porque no se deja ver, bueno, esta cosa que hace al producto que no, en el supermercado o en el hipermercado todo el mundo quiere de lo que no hay, y cuando se terminó eso después es más caro porque todos lo quieren, entonces esto es todo oferta al mercado y de cosa de mercado asqueroso y bueno, yo hace mucho tiempo que había decidido cuando mi hijo era chico, alguna vez lo llevé a la feria del libro y terminamos los dos mareados porque bueno, en tanto no sabía, el pibe no sabía, pobre, qué quería, si quería de dinosaurios o quería de naves espaciales o mejor algo de tecnología y bueno, también había una, estaba acotado cuánto, no se podía comprar todo, entonces elegí dos, bueno, y era muy difícil elegir dos de todo eso que había, entonces bueno, esto, ¿no? y también yo en esa función de madre, de bueno, de llevarlo a algún lado para que no se aburra cuando era chico y tremendo, me pareció tremendo, no fui nunca más, creo que la última vez fui cuando él tenía nueve años y ya pasaron veinticinco de eso y cuando me tocó ir en el veintiuno, en el veintidós, que fue por lo del editorial y los libros y qué sé yo, bueno, tuve otra vez esa misma sensación y además lo pensaba desde esta beta de la cantidad en papel y en tinta, yo decía ¿para qué todos estos libros acá? que un poco en Kassel también, ¿te acordás Fabio? en ese espacio que nos habían cantado la obra de papel pintado sobre aquella pader gigante que ya no me acuerdo quiénes eran los artistas porque es imposible acordarse de todo, que era una locura la cantidad de papel y de tinta que ahí se estaba usando, era tremendo, sí, esto de las cantidades, ¿no? el tiempo, el espacio, la cantidad, son ejes que están muy buenos para profundizar. Sí, creo que estamos dándole, ¿no?, como la vuelta sobre algunos aspectos que son generales, pero que, bueno, van describiendo de a poco también esto que vamos llamando como bienalismo, ¿no? Parece que estamos describiendo entre todas estas partes que vamos cada une, ¿no?, contando, conversando, opinando y demás, compartiendo, vamos armando este enorme rompecabezas que es el de los bienalismos, ¿no?, que no son específicamente las exposiciones, son todas estas sensaciones, percepciones y demás que vienen y están y acompañan y son parte y etcétera, ¿no? porque pensaba, bueno, también otro gran tema es qué les pasa a quienes organizan, qué les pasa a quienes son parte de la organización, a quienes son parte de todos los equipos, digamos, que hacen falta para todo este tipo de cosas, ¿no? Equipos de montaje, equipos de iluminación, equipos curatoriales, equipos de críticos, equipos, bueno, en el caso de las ferias, ¿no?, los equipos de galeristas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, cada uno, ¿no?, en su lugar y desde su lugar la experiencia es exactamente la misma, una experiencia de terror, ¿no?, literalmente de terror, o sea, de pánico, ¿no?, y que esto a veces lo vemos como una generalidad que también se nos ha metido, ¿no?, en la fibra del ser artistas como lo normal, ¿no? Ah, bueno, es normal que vayamos a una feria y la pasemos mal, es normal que vayamos a una bienaria y la pasemos mal, es normal, es normal, es normal, ¿no?, todo esto que nos pasa y también es normal que nos salgamos aturdides y etcétera, etcétera, ¿no?, pero todo eso normalizado es una muy buena estrategia para también hacernos desear esto, ¿no?, porque al fin y en cabo ¿por qué seguimos estando ahí, ¿no?, ¿por qué seguimos yendo y por qué seguimos dándole el valor y legitimando con nuestra presencia, nuestro interés y todo lo demás, ¿no?, incluso nuestra salud, todos estos espacios que son realmente tremendos, ¿no?, tremendos, tremendos. Carlos, por favor. va a estar mirando de escribir, sacar apuntes. Estaba pensando que las bienales, el bienalismo, traduce todo en la noción de momento-evento y no momento-proceso, ¿no?, o momento-continuum, porque pensaba que, claro, todo se prepara para un momento muy determinado donde se tiene que presentar todo, estar todo con un nivel de intensidad muy fuerte, que el problema es que la noción del bienalismo no se entiende como un tiempo continuo, que si, bueno, son dos años, dos años, nos vamos preparando, pero también preparamos, no sé, esa presión, la psicología, el acompañamiento de los artistas, lo que eso implica, si es que se tiene que dar así en estos momentos-eventos y se piensa en un momento y no en quizás pequeños momentos fraccionados en el tiempo o ecualizar esa energía, ¿no? Y pensaba que mientras lo pensemos como momento espectáculo, momento-evento, y empieza, la dinámica de los tiempos tiene que ver con todo esto que estamos mencionando de los bienalismos. En cambio, si lo pensamos desde el continuum, las frecuencias son distintas y las frecuencias energéticas entonces son distintas y se puede pensar en otro tipo de calidad de vida para los artistas, en calidad de experiencia de exposición, en calidad de compartir, digamos. Pero bueno, que implica otra disposición, otras dinámicas, otros espacios. También pensaba esta cosa que ha pasado con los museos y con todo tipo de instituciones, ¿no? Institución familia, institución museo, institución, lo que sea, en los ámbitos que sean, que se han ido vaciando porque son instituciones o espacios que respondían a otras frecuencias históricas y a otros tiempos que no hemos logrado volver a encontrar una génesis para volver a pensarlo. Entonces yo decía ¿cómo sería el espacio en un bienalismo de continuidad, de continuum, por decirlo? ¿Son un museo? ¿O qué significan? ¿Cómo se arman? O esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, ¿podría ser parte de un bienalismo estos encuentros? No sé, creo que como también para pensar lo distinto, no distinto, sino pensar en esta energía que queremos generar como artistas, lo que consideramos exposición, lo que consideramos producción, etcétera, calidad de vida, esto que decía Fabio que siempre lo charlamos, ¿no? La intensidad que vive la artista corporalmente, por ahí se vive en otros ámbitos del arte, como como el teatro que se prepara corporalmente, pero los artistas visuales parecen ser que no se tienen que preparar corporalmente, ¿no? Como que es solamente la obra, y en realidad eso, hace años que ya sabemos que las obras son parte del obrar, por ende es parte de la salud y calidad de vida de los artistas, entonces, ¿cómo eso también no es parte de esa noción de los tiempos creativos de circulación y de incidencia de un artista? Bueno, todas esas preguntas se me venían como a la cabeza, y también me quedé pensando en esto y decías, Pato, no se lee, Pato, ¿qué dice? ¿el libro? Nada, les estaba ofreciendo para este tema que vos planteás, Carlos, a ver cómo lo pongo para que se vea, es un libro, me regalaron este año y recién ahora lo pude empezar a leer, de András Santo, El futuro de los museos, que tiene que ver con esto que decís vos, no sé si lo conocen, a ver si logro que lo vean, no sé ahí, no, muy lejos, tal vez por acá, no, bueno, lo escribo acá en el chat y dice, estos diálogos nos hablan del comienzo de una nueva era en los museos, porque estamos ante el comienzo de una nueva era en el mundo, pero aquí, como en cualquier rincón del planeta, los cambios no surgieron de la nada, fueron germinando a lo largo de décadas a medida que olas de transformaciones sociales planteaban nuevas exigencias a las instituciones culturales y se postulaban ideas progresistas sobre qué es un museo. El nuevo ciclo ha marcado una fase de pluralismo para las instituciones de arte, ya no están obligadas a copiar viejos modelos ni a importar ideas foráneas, se ha abierto un campo fértil de posibilidades para los museos, sobre todo para aquellos que funcionan por fuera de lo que se consideraban centros de arte occidental. está editado por el moderno, así que después acá les escribo, es una traducción de Julia Benseñor, es de Adriana Hidalgo Editora, acá les escribo. Bueno, el museo, ¿qué es Cisa? ¿El Museo Moderno, Patricia? ¿El Museo de Arte Moderno? ¿Eh? ¿Patricia? Sí, el Museo de Arte Moderno, sí. Bueno, el museo, el MACBA está, para mí, en estos momentos está, es uno de los museos como que más en revolución está, ¿no? Está como revolucionado en cuanto a que yo fui hace tiempo, no me acuerdo cuándo, el invierno pasado, y vi como mucha apertura, ¿no? Como mucha, muchos más espacios agrandaron los espacios, agrandaron los espacios, hay más pisos, y vi como una participación más de arte joven, de nuevas propuestas, de más apertura, en contraposición a los otros museos que hay acá, ¿no? Así también como el Museo de la Mujer, que es mucho más pequeño, pero también tiene otra apertura que me interesó bastante. y, bueno, ahora yo quería ir a ver, pero bueno, en las vacaciones no sé si me voy a mover, porque es un desastre acá la cantidad de gente que se moviliza, ir a ver una muestra al MACVAC de Pablo Lapadula, que es una artista que yo sigo, que me interesa porque es un científico que hace arte, y que, bueno, es interesante la manera en que encara el proceso creativo desde una persona que tiene una formación científica, y que es un excelente artista, y que no separa mucho el arte de la ciencia, ¿no? Incluso hay, hay este, en el Museo de Arte de Ciencias, en el Museo de Ciencias, perdón, hay una interesante charla que se da a veces libremente, uno puede ingresar, donde él conversa con artistas o con científicos, y yo creo que las dos ramas están interactuando en este momento, ¿no? O sea, también estaba viendo algo de Nassim, Nassim, Jumay, bueno, también un astrofísico que estaba viendo, que estaba proponiendo haciendo internet charlas, esto, ¿no? De los cambios de tiempo, ¿no? Como que los tiempos se aceleran, que se van acelerando, y que estos vórtices, ¿no? ¿Cómo se llama esto que gira? El tromboide, o no me acuerdo del nombre de la figura geométrica, la tengo en la cabeza, ¿vieron eso? Que es como una, como una, como un budín, pero que va haciendo así en giro los movimientos, es una figura científica geométrica, Toroldo, bueno, no me acuerdo cómo se llama bien, después, si la encuentro, la paso, y hablaba de que los agujeros negros no son negros, que como que también hay luz, por donde se entra y se sale la energía, expande energía, chupa y saca, o sea, no es solo adentro, como que tiene oscuridad, pero también esparce luz, ¿no? Entonces, no sé, ay, no sé por qué me fui por las ramas, bájenme, por favor, bájenme, por favor, Fabio, bueno, no sé, cerrá, cerrá con algo, ah, bueno, bueno, no sé, empecé con el MACBA, ah, que tengo ganas de ir a ver al MACBA, una muestra, que también está, hecha por la curaduría de Estupía, que me interesa cuando están estas curadurías, y, de este artista científico, que es Pablo Lapadur, que es una persona muy interesante, muy sencilla, muy comunicativa, yo he tenido con WhatsApp, me he hecho, he tenido con WhatsApp con él, como puedo hablar con ustedes, y me parece esto de que, como que el espacio-tiempo que se aleja, aleja, ¿no?, al artista, todo esto de los supermercados, de los kioskitos, es como una parte oscura, pero por ahí saltan, ¿no?, estrellas luminosas, o chispas, que uno tiene que estar muy atento, porque no va por ahí, o sea, hay como espacios negros, pero también hay espacios luminosos, creo que algo de eso quería decir, no sé si se entiende. Perfecto, Tricia, perfecto, andate por las ramas todo lo que quieras, que después, aparte de hacer un redondeo y listo, que hacer unos redondeos, aparte que están buenísimos. Bueno, antes que nada, voy a saludar a Célica, que ha entrado, y que es un placer, como siempre, decirte hola, bienvenida, querida, y te estábamos esperando, un gusto enorme que estés. Hola, perdón que entré un poco más tarde, pero tenía que resolver urgencias, urgencias de la vida cotidiana, que me, igual fui lo más rápido que pude, todo un éxito, me apuro. Muy bien, muy bien, en realidad, viste que estamos, como siempre, despuntando cosas, así que, bienvenida, más justo e imposible, como siempre, ¿no? No, y por suerte escuché lo de Patricia, que me gusta mucho la padula, aunque no he visto, digo, lo conozco, y veo sus cosas, pero nunca vi una instalación, digamos, así que bueno, ojalá pueda verla pronto. Bueno, chicos, no ocupo el micrófono, sigo escuchando. Bueno, creo que estamos ya como para hacer el descansito, hoy estoy como para que lo vayamos haciendo cada dos horas, nos quedan unos 15 minutos para ir como, si les parece, dándole alguna forma a esta primera, a este primer momento, ¿qué les parece? ¿Tienen ganas de que hagamos como una revisión de lo que ha estado pasando? A ver qué opinan. No sé si tienen ganas de hablar bien, pero no sé si están con ganas de contar un poco, a ver qué les parece lo que ha ido sucediendo. Si no, pasamos que ahí está Caro. Sí, le damos a Caro, adelante Caro, por favor. Antes de que pasemos a otro tema, quería contar un poco mi experiencia de cuando fui a, o sea, me parece que hay un público acá que es un público particular de las bienales, yo tuve la oportunidad de ir a una una van premier, como la apertura, antes de que abra la bienal, digamos, que van todos los galeristas, los curadores, los medios. Y es muy loco el show de un espectáculo. No sé en la memoria que sentía en el ambiente, porque además era como estar, no sé, en un desfile de moda. Se te está cortando mucho, mucho, no te logramos entender. A ver. Ay, está re mal internet hoy. A ver, voy a sacar la cámara, para. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, ahí va mejor. Bueno, decía que en este, esta apertura, la semana de apertura de la bienal de de Venecia, es todo un show y que yo no sabía si mirar a la gente lo que tenía puesto o mirar las obras, porque era realmente como estar en un desfile, no sé dónde, y cómo se percibía también, por ejemplo, en los bares, en, o sea, todo Venecia estaba inundado de gente, así que vos decías, se nota que son o galeristas, o, no sé, era un clima muy extraño y muy extravagante y muy vacío también, ¿no? Muy snob. bueno, creo que hay todo una, como una infrarrealidad, voy a decir, otra realidad que sucede en las bienales con todo este tipo de personas que están ocupando un lugar, digamos, diferente a al de espectadores, a gente que estudia arte, a los artistas mismos, es otra realidad, ahí, ahí pasan otras cosas y, bueno, me parece que está bueno también nombrarlo porque, bueno, a veces pareciera uno de los sentidos primordiales por los cuales se hacen estas bienales para ese público, ¿no? Los lesgaleristas, no sé, la verdad que no sé qué tipo de personas había, pero eran mainstream, ¿viste? cuando te das cuenta que es mainstream, no sé, personajes, así que, bueno, eso quería como acotar antes de que hagamos el redondeo. Parece buenísimo, igual el redondeo lo hacemos como para para irnos al recreo, pero vamos a seguir, retomamos con todos los temas que haya que retomar. Sí, Pato, por favor. Sí, bueno, a mí me pasó también en esta muestra que fui a la inauguración en el Museo Marco, Marco, este, no, en el Marco no, en este, en el Museo de Arte Moderno, en el Moderno, a 18 minutos del sol, de que participa nuestro queridísimo Cristian Román, y fui, me tocó ir el día de la inauguración, y era imposible ver nada, también, ¿no?, porque era imposible de la cantidad de gente que había, y de este tipo de gente que dice caro, que yo no sé muy bien dónde los definiría, pero estos personajes que en el vestir, en el look, a mí me llamó muchísimo la atención, porque había gente que estaba vestida, bueno, por mí que se vista cada uno como quiera, no me da igual, ¿no?, pero eran modos de vestir para que tenías que mirarlos, era imposible no mirar ahí, porque era como que se habían vestido y se habían lookado y se habían menstruado para ser vistos, o sea, tenían que ser, o sea, era tremendo, o sea, imposible no mirar así, gente tan rara con hasta sombreros y capelinas y tacos de no sé cuántos metros y cosas raras y desnudos, bueno, y no quiero decir más porque voy a quedar como una vieja chota, pero la verdad que, bueno, era así raro todo, muy raro, muy como guau, y decidí claramente que para ver la obra iba a ir otro día porque no se podía ver la obra, llamaba mucho más la atención todo eso que la obra en sí. Es interesante también cómo se va, cómo seguimos trayendo temas, ¿no? Parecería que no, no tiene fin este asunto del bienalismo en torno a de qué está compuesto, ¿no? ¿De qué está compuesto un bienalismo o los bienalismos de qué están compuestos, ¿no? Pensaba que nos ha quedado la palabra celebrities que dio vuelta por ahí también, ¿no? En relación a esto y a cuál es la idea de celebrity que está en el arte muy determinada, ¿no? En los últimos cinco o seis años con la idea de influencer, ¿no? Y que esto se ve absolutamente dado, ¿no? Por convención, o sea, hay algo de esto del mainstream, ¿no? O sea, el mainstream como lo convencional termina siendo esta extrañeza, ¿no? O sea, la extrañeza ya no es extrañeza, es mainstream, ¿no? Es convenciones. Lo convencional es que a una inauguración como estas, bueno, hay que agarrar mínimamente el repasador de la cocina y ponértelo colgado de algún lado, digamos, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. O sea, lo convencional no puede ser otra cosa ya, ¿no? Entonces, un poco que cierto tipo de juegos, ¿no? Que van, ahí decían los juegos del hambre y todas estas series, ¿no? A las que hemos estado también, pensaba en lo de The Walking Dead, ¿no? También, o sea, esta idea, estas ideas de cómo interactuamos en torno también a los distintos tiempos que tienen los bienalismos, ¿no? a los distintos momentos, a las distintas etapas, la inauguración de una muestra, sea la nuestra, en una pequeña galería, en un pequeño espacio o donde sea, como las grandes inauguraciones de las grandes muestras, finalmente son exactamente iguales, ¿no? Siempre pienso que, esto que decía Pato, ¿no? Que uno puede ir desmenuzando, ¿no? Y en algún momento empieza a quedar como un bote, un poco criticón, antiguo, no sé qué, ¿no? Pero, que esto se da en todos los niveles y en cualquier lugar, digamos, ¿no? Porque, no sé, supongo que si viene gente que va a las inauguraciones del MoMA y vean al Museo de Arte Moderno les parece absolutamente tonto, digamos, ¿no? Porque el MoMA supongo que es mucho más todavía y quieres, no sé, la Bienal de Venecia van al MoMA, les parece tonto lo que pasa ahí porque la Bienal de Venecia es mucho más todavía, ¿no? Y no hay un techo, ¿no? No hay un techo, no hay ninguna manera, digamos, también de medirlo a esto, ¿no? la medida en todo caso es esta de que, bueno, estamos ante una situación que va generando un mainstream, ¿no? Un mainstream, va generando una convención y que esa convención también está siendo parte del arte como constitutivo de un bienalismo, ¿no? De los bienalismos, está siendo parte de esto que, a mí me encantó ese libro que, y lo que leías, ¿no? sobre los museos que antes tenía la potestad o tenía el poder, lo tenía en los museos, ¿no? Eran los museos donde las cosas se cocinaban, donde se cortaba el queso como dice el dicho, ¿no? Hoy ya no es en los museos específicamente, digamos, la figura institucional del museo que iba determinando todas estas convenciones ya no es, ya no está ahí, ¿no? Pero tampoco está en ningún tipo de gran hermano, no está en la Bienal de Venecia, no está en el super evento de, no sé, no sé, lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de evento de todos estos enormes eventos, pero tampoco está en las pequeñas cosas, ¿no? En el pequeño centro cultural excéntrico o en la pequeña galería sumamente respetuosa de todo, ¿no? Que también las hay, que también todo esto existe, pero no está en ninguno de esos, está en la complejidad de todo el conjunto, ¿no? O sea, todo el conjunto está actuando como una especie de galaxia donde cada cosa está en relación con todo y todo necesita existir para que existe ese conjunto, ¿no? Claramente nada es indispensable, también, ¿no? También todo es reemplazable, todo es descartable, también, pero entender, ¿no? Que no hay algo específicamente donde decir, bueno, ah, es que eso se corta o sucede la cosa o la tendencia se marca o el mainstream se establece en tal lugar, ¿no? en tal situación, con tales personas, en tal dimensión, sino que esto es mucho más complejo, ¿no? Y que esa complejidad nos ha llevado incluso a lo que, bueno, muchos teóricos dicen, ¿no? O lo nombran como una cierta forma de ser, ¿no? Una particular manera de ser. O sea, en el arte tenemos una particular manera de ser. llamémosle cultura, llamémosle folclore, llamémosle, bueno, dependerá, ¿no? De que estemos específicamente hablando, pero algo por ahí, ¿no? O sea, tenemos una manera de ser que en esa manera de ser se nos está colando la descripción de lo que estamos siendo, ¿no? No como una capacidad de identificarnos, porque eso dependerá de cada quien, pero sí como una capacidad de descripción. Entonces, hay una descripción del arte y de los bienalismos que va en su desarrollo, digamos, ¿no? En lo que describe, siendo en parte de todo esto, digamos, ¿no? Siendo constituida por todo esto que venimos nombrando. Me quedo también pensando qué es esto que decimos y que se nos cuela también a todos de una u otra manera, ¿no? que es lo que está por fuera, por fuera de, supongamos lo que decía Tricia, ¿no? Es algo que está muy claro, ¿no? Que está sucediendo con el Mamba, con el Museo de Arte Moderno, Mamba, perdón, de Buenos Aires, ¿no? Que, bueno, tiene una propuesta que es bastante innovadora en algún punto, ¿no? para cierto tipo de cosa que venía pasando sobre todo además en ese mismo museo y que pasa esto, ¿no? Es como que se siente que hay algo joven, hay más apertura y tal, pero ¿eso qué es? ¿no? Porque cuando analizamos realmente qué es, es la misma convención, digamos, ¿no? Es el mismo mainstream, porque la evolución y el pasaje constante de una cosa a otra en el arte se da por este tipo de en la modernidad llamado vanguardia, ¿no? Para que lo digo, lo nombro con toda intención porque parece que es una palabra que está buena, ¿no? Pensar siempre desde la modernidad hasta aquí hemos movido al arte a partir de vanguardia, ¿no? A partir de cosas que van al frente de la lucha, ¿no? Al frente de la guerra, al frente del pelotón, al frente no sé, ¿no? Y que va ahí y que va moviendo, que va permitiendo que esto no se está, que no se genere de una quietud, ¿no? De una quietud absoluta. Ahora, el movimiento repetitivo de lo mismo desde hace 120 años ha generado una quietud finalmente, por más que se mueva, ¿no? O sea, ¿a qué quiero ir? Que uno ve museos, bienales, galerías, espacios de arte, centros culturales, etcétera, ¿no? Que van haciendo cosas que son nuevas, que son novedosas, que son innovadoras, que son, que tienen esto, Que generan apertura y tal, pero todo eso en la repetición constante desde hace 120 años hasta esta parte ha generado que sea una quietud, digamos, ¿no? O sea, es una especie de agua estancada que se mueve adentro, digamos, ¿no? Pero no se, no genera ninguna cosa, no hay corriente, ¿no? No va para ningún lado, es absolutamente, ¿cómo se dice? Cuando cae para adentro que ahora no me sale la palabra, ¿no? A ver, ¿qué hay que alguien me diga? ¿Implosión? Sí, sí, puede ser, implosión, sí, ¿no? Es como implosivo, claro, ¿no? Va para adentro, va para adentro, va para adentro, va para adentro, y el movimiento es como eso, ¿no? Como para adentro, para adentro, y no sale, porque si no, no tendríamos la posibilidad de ver con tanta claridad todo lo que pasa. O sea, sí, también endogámico, sí, me encanta, esta es la que más estaba buscando, antiimplosión, es buena también, ¿no? Esta cosa endogámica, esta cosa de implosión que va generando constantemente una idea de que estamos avanzando, pero estamos avanzando, no estamos avanzando desde hace 120 años, claramente estoy exagerando, ¿no? Pero, ¿cómo percibirlo y cómo pensarlo cuando estamos poniéndonos en un lugar crítico, ¿no? Crítico, no criticón, sino crítico en términos de ver y de analizar y percibir esto con posibilidades de modificarlo para alguna, para algo, ¿no? Sí, triste, perdón que la hice muy larga. Hola, sí, mira, justo estaba escuchando Tócate y Fuga de Baja en D menor con una animación que va moviéndose, ¿no? Y yo estaba pensando, porque yo no, eso es como que, a ver, las artes a mí me llegan todas, ¿no? Y hablando de lo que, pensando lo que vos estás diciendo, escuchando a Bach y viendo, ¿no? los movimientos, voy a ir como una cosa media, así, geométrica que va poniendo el órgano, es como una animación muy interesante, después se las paso. Hablaba de que, pensaba como que le falta swing, ¿no? Yo valio, obviamente, le falta swing, le falta vida, es como mortuorio, es como entrar a un cementerio, yo cuando entraba a la feria, no quise entrar más, ni a la feria de libros, porque me asusté, ni a la feria de arte, así, que se hace arte pop, arte, no sé qué, porque es como, siento como lápidas, o sea, y, no es que no me gusta ir al cementerio, recoleta, lo he recorrido, me gusta, qué sé yo, pero, es distinto en el arte, en el arte como que siento que, si no me vibra, si no hay vida, si no hay un swing, si no hay un movimiento, que, que me, algo que me toque, que, 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 que me diga, pum, me golpee, ¿no? Me, me, me golpee, me, me haga como una, un click, una, no sé, algo, algo, es como, no sé, y son lápidas frías, donde uno, ya lo vio, ya lo vivenció, ya, la gente te empuja, o sea, no hay, tampoco hay una educación para espectadores, es como una cosa desesperada, por ser, no sé, no sé qué, la verdad que no entiendo yo, entiendo eso, no iría a una bienal, de una no iría a una bienal, no iría a ver, este, la feria libro, no iría a arte va, no, no iría, ni iré, pero, porque me, me, me estremece, me pone, eh, eufórica, quiero salir corriendo, es como, eh, no, no le encuentro un, un sentido, ¿no? a mí me gusta ver y escuchar las cosas desde el silencio, desde la tranquilidad, donde yo pueda apreciar, donde uno se sienta que está en contacto con la obra, ¿no? si no, ¿para qué? o sea, ¿para qué? eso. vamos a hacer la pausa, pero no sé si querés, este, agregar algo, Célica, sobre esto de la ciénaga, me parece que ahí está súper interesante esto que decís, leo lo que, lo que pusiste en el chat, parece que Patricia, Tricia, describe un agotamiento, una ciénaga, no circula, no hay vida, sí, sí, nos vamos a la pausa, cortito esto, lo describe en espacios, eh, enormes, digamos, en instituciones grandes, lo de enorme no me refería a lo, a lo físico, solo a la planta física del, del espacio museístico, sino a, a lo que simboliza, pero también pasa a nivel más, más pequeño, por suerte hay otros circuitos en los que puedo interactuar acompañando artistas que están más emergentes que yo aún, pero que estas cosas no se ven, que son más vitales, pero es muy preocupante lo que dice, porque, eh, dista totalmente, de, 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 de la función, primero de la pulsión de vida, de, de cualquier pulsión creativa, ¿no? Pero sobre todo, digo, cuando digo la de vida, no, no, no quiero caer en el concepto, eh, freudiano, ¿no? Sino en, en lo vital que puede haber en el arte, aunque enuncie muerte, eso es aparte, ¿no? Ir a un lugar y sentir eso, eh, es la gran paradoja, y no me parece en absoluto un detalle, porque además se repite, a nivel occidental, por decirlo así, porque desconozco, y eso es por ignorancia, por desconocimiento, cómo son los movimientos en otros lugares del mundo, ¿no? pero en lo poquito que he visto, esto parece ser un patrón repetitivo de comportamiento, de un cierto sector, pero si genera esta idea de muerte, a mí me da, no sé por qué me llevó a la figura de, de agua quieta, ¿no? De una ciénaga, porque además, no solo es agua quieta, ¿no? Una ciénaga va devorando, nada más, es la figura que me vino en asociación libre, y en arborescencia libre, como, como estamos aquí. Me encanta, creo que, que ahí viste la tecla, esa palabra, bueno, la dejamos, este, ahora ahí, justamente, para, para retomarla, después de la pausa, hacemos unos diez minutitos, les parece, son y treinta y cinco, así que cuarenta y cinco, volvemos, eh, en diez minutitos estamos de nuevo. ¡Gracias! 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 Bueno, hola, perdón que me demoré, me demoré cinco minutos porque estaba buscando imágenes de la ciénaga, de la película de Lucrecia Martel. bueno encontré unos fragmentos tan interesantes y se me fue y contarles también qué que estoy bastante enfermo y estoy con una situación así bastante caiducho así que si me ven un poco es que estoy ahí así que bueno como puedo pero ahí vamos vamos igual voy voy vamos vamos que esto además me hace mucho bien bueno qué tal a ver qué ha sucedido está está faltando nos caro y tricia están volverán o han dicho que se iba al gusto no no hay nada no ninguna bien ya volverán entonces ya estarán están saliendo han salido para el descanso salieron directamente bueno qué bien que venimos era verdad que venimos súper interesante me quedé pensando infinitamente en todo esto este en estos minutitos y me quedé con esto no quisiera retomar a ver si les parece en términos de los bienalismos como una ciénaga me parece que es algo interesante para empezar a plantearnos esta idea de de esta especie de estanco no de esta especie de de cosas nada que si bien se mueve porque hay un movimiento no las ciénagas tienen movimiento estaba recién leyendo que no necesariamente son aguas solamente estancadas no sino que hay un movimiento y un drenaje y tanto más pero que bueno es muy complejo ahora lo vamos a mirar a ver si si les parece que vayamos por esto de los bienalismos como ciénaga primero que nada por supuesto aprovecho ya que está entrando saludo a nuestro querido java java velo cómo te va buenas tardes hola 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 los venía escuchando en youtube mientras venía en el auto hoy hoy empezó una obra nueva y estaban las topadoras las máquinas haciendo todo el tema de la tierra y todo y yo con él con el youtube así escuchando a los escuchando que decían en el medio de la montaña se cortaba la señal pero bueno escuché como la mitad más o menos de lo que así que bueno ya estamos ya estoy ya me relaje bienvenido bienvenido como siempre qué linda parte imaginarte escuchando mientras que estás en esa situación cómo se nos escuchará y cómo se escuchará lo que estábamos hablando en medio de esa situación yo dando indicaciones lleven la máquina más allá y por otro lado escuchando escuchando lo que decían de toda esta gente floripondeada así en las inauguraciones y digo ay ojalá vengan todo toda esta gente acá mientras estamos haciendo esto que se llenen de tierra me encanta me encanta y como que decimos respecto a esto de lo que viniste escuchando que te parece a vos no importa lo que haya sido que haya escuchado pero parece que sea que estuviste escuchando por ahí si tenés algo más para agregar estaría bueno que lo digas ahora un mes poco pero me quedo muy muy presente a algo que dijo algo que fue como fue del momento evento no carlota me pareció muy muy interesante eso del momento evento porque como como venimos hablando del evento no el bienalismo el evento lo que sucede en ese momento lo que tenemos para ir a ver y todo y como en yo hace como no sé hace como dos o tres años atrás dos años creo hice hice una web una web que nunca ni la presenté ni nada y está como durmiendo ahí en la nada en el cementerio ni de recoleta y y lo que me planteé en ese momento fue cómo cómo hacer que en un en un espacio así una web cada vez a mí me empezó a aparecer más importante el proceso que que esa que ese resultado final no entonces este momento de evento del que hablaba carlota tiene que ver con eso con que venimos como de una historia muy como muy como medio antigua no sé si llamarle antigua pero esto de que de mostrar la obra a mí me interesa más las bitácoras o sea y cuando voy a una muestra y me encuentro con una bitácora la encuentra dentro de una vitrina porque no la podés tocar y digo pero si es lo más lindo encontrarte encontrarte la habitácora todo el proceso los dibujos las ideas las palabras que se cruzan y y bueno creo que ojalá podamos empezar a generar que el trabajo nuestro sea más eso que que ese famoso producto final no porque creo que eso final no deja de ser un producto que bueno que estará en una feria que estará en un museo pero cuando cuando el museo quiere hablar de no sé estoy hablando algo concreto que en córdoba no un museo x que el objetivo es mostrar mostrar hacer como una está mal dicho una retrospectiva no de 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 los artistas que vayan no lo que está pasando en este momento sino lo que ya está absolutamente cocinado bueno ir a ver esa muestra de ir a ver la y ir a encontrarte con la muerte ir a encontrarte con con algo que ya se está descascarando que ya se le está saliendo la la piel digo para mí ojalá el cambio vaya hacia hacia lo que esté sucediendo hoy porque lo que sucede hoy es lo que va a poder generar lo que venga mañana o no quizás no es ni siquiera importante no de lo que de pensar en un futuro pero pensar en el en el factor de transformación del día de hoy y me parece que ese factor de transformación pasa por los procesos más que por el por el por el el o los productos ya terminados ya perfectos y ya listos para ser exhibidos bueno eso eso mientras venía manejando después de escuchar la de escuchar hablar de esto del del momento evento fue que se me se me empezó a cruzar como toda esa idea y en la web obviamente me me resulta un me resulta una tumba una una web el día de hoy me resulta una tumba por eso me resulta mucho más interesante un espacio como como el instagram no y que ahí pueden entrar que ahí hay como una cuestión del proceso mucho más más vivo por lo menos desde cómo lo veo yo no entonces en ese momento en el que estaba planteando esa web digo pero cómo poder hacer para que esto tome pueda tomar algo de act de allá y me di cuenta que no me di cuenta que la web fue una cosa de los 90 y de los 2000 y que quizás ya no ya 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 no va más no sea por ahí nos piden es como una tarjeta de presentación y ya la tarjeta de presentación en una de esas tampoco van no eso de entregar la tarjetita que diga que diga mi nombre y mi y no sé quizás hay una transformación que se está produciendo y que no lo estamos pudiendo ver Adelante fundación la bomba de miel que ha levantado la mano y por favor por favor adelante carlos gracias por la palabra java no esto que pensaba muchísimo en esto que decís de la de esto de las plataformas para exponer y compartir qué bueno que esto de que antes de la página web tenía sentido cuál es el sentido de hoy y tiene mucho que ver con esta noción de cómo pensamos las nuestras maneras de exposición a nuestras maneras también de circular pensaba que el instagram también estoy de acuerdo que se acerca mucho a este concepto del fragmento mínimo resuelto en el sentido de que son pequeños piezas formatos que uno comparte en el instante y que después con el tiempo obsolescencia programada digamos no tienen ni sentido no se vuelven a ver y pierden importancia y significado qué bueno esto un cambio mental para lo que estamos acostumbrados que estamos acostumbrados incluso nosotros con con fabio que venimos generando el instagram que ya lo tenemos más hackeado digamos que en su momento también lo pensábamos como archivo no con esa noción de que quede que la gente pueda ver más o menos ver lo que se venía trabajando lo que se venía trabajando y de repente dijimos es que definitivamente si vamos a estar planteando esto en este momento de vida en este momento del de cómo la gente con consume y se acerca a las a lo a la obra a las a los obras no tiene ni sentido pensar un instagram archivo no tipo página web la tenés que pensar como en el proceso mismo te lo está te lo está sugiriendo y que si desaparece en un día cuál es el problema si ese es el instagram el instagram desaparece en un día en 24 horas de tu historia no tenés más tiempo de 24 horas y bueno pensaba que también este esto de pensar el bien al ismo no como momento de evento sino como un continuo también me parece que te lleva a pensar todo esto no porque todo todos vuelve el cambio de sentido en las plataformas como se presentan esto que decís y si estás viendo la muerte cuando está llegando porque ya son procesos procesos viejos en realidad estamos haciendo siempre retros entonces queremos hacer siempre retros o queremos hacer para adelante qué significa para adelante por ejemplo trabajar para el futuro o esto o esto o esto es que decía fabio vamos a estar pensando en los en los movimientos o en las transformaciones a partir de vanguardias o tenemos que pensar otro esto que decía el celica también las vanguardias como una cuestión de apariencia y de estilo no pero que no a veces no a veces no termina de hacer un movimiento interno de hackeo esto que venimos planteando del principio de que la luna en cáncer nos invita a pensar cómo romper desde dentro un huevo no y no desde afuera que decía el car me puse a pensar más también por ahí buenísimo buenísimo a ver vamos a vamos por algunos algunos puntos que me parece que está bueno e ir este subrayando a ver qué opinan pero estaba pensando que bueno hemos venido también hablando mucho de producto no aquí bueno java ponía la idea del producto final no el producto final en algún de alguna manera no que es ese versus entre comillas del proceso que es esto del producto y que es esto del producto en relación a la obra y que es esto de producto obra en relación a la al supermercado no al hipermercado que decíamos es el el arte no que son los bienalismos como nos nos también nos enfrentamos a eso en torno a qué ideología implica porque cuando también hablamos de qué de la muerte en relación a todo esto no creo que estamos replicando cierto tipo de conversaciones que tenían que ver con la trascendencia del arte no con que el arte no debería ser algo que muere sino que tiene que trascender tiene que seguir vivo influyendo afectando y bueno no sé llamando la atención por el resto de la eternidad no como no sé este una pirámide en egipto como la gioconda o como el migratorio de duchamp no sea suponemos que siempre van a hacer cosas que van a estar llamándonos la atención y que eso en términos de tiempo lo hace seguir trascendiendo las etapas finitas de la vida de una persona o de las personas no lo hace seguir trascendiendo en un tiempo que es el tiempo del arte no un tiempo bastante más largo o eterno incluso que el de nosotros les humanes no entonces digo porque hay ahí hay varias cosas que se están cruzando que me parece que esté interesante que las podamos conversar si les parece en relación a esto de que qué es lo que nos es realmente en el arte es aquello que estamos denominando como lo muerto la muerte no que una página web como algo muerto una un proceso de instagram como decimos nosotros nos pasó es un proceso que de repente nos dimos cuenta que en nuestro instagram no estuvo más y la la digamos él la atención puesta sobre eso duró 24 horas después nadie se volvió a acordar nunca más de que no estaba el instagram de la bomba de miel porque no tiene no tiene vida digamos en ese sentido o sea se acaba y se acaba porque como todas las cosas que pasan en instagram bien decía carlos no las historias duran 24 horas y más o menos cada publicación que uno hace dura eso no que es el tiempo en que el el algoritmo no tiene dando vuelta pero realmente qué es lo que nos nos pasa con esto de lo de la muerte no estamos estamos seguimos pensando por detrás de nuestras reflexiones en que el arte tiene que persistir que tiene que trascender que tiene que subsistir que tiene que ir hacia un tiempo no que no es el tiempo de seres humanos o que hay de esto que hay más profundo porque hemos nombrado mucho esto de la muerte no y hemos nombrado también esta idea de lo muerto o lo o lo que se queda ahí no como en esa quietud que no produce o no genera ninguna signo vital celica por favor necesito un botón a distancia acá para el audio voy a sugerirlo me parece que asistimos a la coexistencia de de distintos tiempos o sea ese arte más canónico el arte más efímero y todo este mainstream pero en una mezcla todo mezclado entonces esta descripción de de los espacios y de el barnizaje o la inauguración y esa cuestión medio bizarra si se quiere o que confusa y en donde lo último que se ve es la la propuesta de lograr del artista que está allí eso es viejo como el agujero del mate no es un dicho creo que es un dicho que nos que nos hermana a todos los que tomamos mate y por otro lado está lo efímero de instagram pero el archivo de instagram porque instagram archiva cada una de nuestras historias cada tanto o no las no las recuerda por si las queremos volver a compartir o sea hay un archivo todo desaparece si cae la cuenta pero la noción de archivo no también me lleva a pensar en otra cosa del archivo que es esa cosa de es un concepto que leí algún día alguna vez y me gustaría ser fiel a la a quien lo enunció pero no me acuerdo ahora hablaba de una cierta poética del archivo y no me gustaría que se pierda esa idea prometo buscar investigar más entonces si la web puede ser un lugar muerto si yo lo diseño de una manera en la que no tengo interacción o no lo vinculo con redes y nadie puede entrar y salir creo que el dinamizador a la que somos autogestores de casi todo lo que hacemos hasta nuestros paseos viajes etcétera nos autogestionamos la vida tiene que ver con eso es una exigencia más no además hacer una web que genere que sea atractiva que la gente vaya de instagram a nuestra web es como un trabajo inmenso me parece que coexisten vuelvo al punto inicial porque si no mi arborescencia natural me lleva por ahí me voy por todas las ramas pero creo que coexisten los mismos tiempos el tiempo de la obra trascendente de la obra para la inmortalidad y también lo de lo de lo efímero lo del proceso personalmente me gusta mucho más los procesos en su desnudez y en sus accidentes porque es donde se aprende muchísimo y ahí ves el dolor del creador la preocupación y yo creo que hay una tendencia de algunos artistas a hacer eso y me parece maravilloso realmente me parece muy bueno no son muchos pero si hay mucha gente que está mostrando abriendo las puertas de su proceso de su ensayo y error y eso me parece preciosísimo eso está no sé tengo esa idea resumo que coexisten como distintas épocas en estos bienalismos o llevado a algo más pequeño en este tipo de eventos en donde es el evento de apertura después uno va cuando se va toda esa gente va al día siguiente u otro día y ya es como que la obra madurara, decantara y podamos estar cuatro o cinco horas ahí dialogando aunque sea un diálogo interno, un soliloquio con el artista pero sí, el evento tiene mucho de eso, debería haber como un rediseño, un repensar esa cuestión de tanto show off ya no hablo más por ahí, por un ratito me encanta, me encanta, habla todo lo que quieras Pato, por favor, adelante Bueno, nada, decir que cuando entró Java se murió mi computadora se me cayó Google, no podía volver a entrar, tuve que reiniciar todo no había manera, no encontraba la forma, tuve que volver a subir todas las páginas bueno, un lío, murió un rato, ahora revivió no me dejaba entrar, estaba enojada en el recreo me puse a mirar este libro que les había mencionado de los museos perdón Java que al final no te pude escuchar, me perdí ya tu introducción después lo miro cuando vuelva a ver en YouTube pero estaba leyendo un capítulo de este libro que les mencioné de los museos que tiene que ver con justamente una entrevista al director del MASP del Museo de San Paulo, donde lleva toda la entrevista hacia el lado de la desoxi a ver si puedo decir la palabra desoxi, desoxi una palabra muy rara que no había escuchado nunca de quitar lo occidental sería acá está, desoccidentalización de los museos que hay una tendencia a eso, habla acá en la entrevista después si quieren en algún momento podemos leer un poquitín pero ayer en este evento de libros que fui en realidad fui para acompañar a un artista porque me habían anunciado que había la presentación de un libro de la que participaba un artista yo pensé que era una muestra del artista entonces fui desde acá de Radatili Alejandra Coruluc hubo una muestra de ella a principio de año aquí yo no pude ir porque estaba de viaje y el libro que presentaban se llama Morir no es poco 2 hay un Morir no es poco 1 y este es el Morir no es poco 2 que tiene distintos capítulos sobre cuestiones vinculadas a la muerte uno que tiene que ver con los muertos en Malvinas tema tan caro a nosotros los que vivimos por acá otro tenía que ver con la pandemia porque en el Morir no es poco 1 fue antes de la pandemia y este habla de qué significó morir en pandemia tema que a mí me toca así como directo al corazón porque falleció mi hermano durante la pandemia y pasé por esa situación de alguien de mi familia muy cercano que murió en ese momento y fue todo muy muy recontra muy difícil y hablaban también de los monumentos en Colonia Sarmiento que es acá a 240 kilómetros una persona de ahí una investigadora sobre las esculturas del pueblo una historiadora que investigó sobre las esculturas que hay en Colonia Sarmiento que refieren a personas ya muertas entonces ella hablaba esto de morir y vivir a través de la escultura del recuerdo a través de ese objeto en arte y bueno nada les quería compartir eso que en esto que dice Célica de que hay un tiempo como diferente que está siendo en este momento sucediendo en el mundo del arte creo que todos los tiempos no son asincrónicos que todos estamos viviendo nosotros incluso en esas sincronía disruptiva no sé porque estuve pensando a partir del link que les puse ahí en el que puse hace un rato de esto que estuve escuchando sobre qué es el tiempo me quedé con una frase de Fernanda del encuentro anterior que ella decía el tiempo somos nosotros y bueno por ahí spoileando un poco lo que escribí que esto sí puedo compartir por acá ¿no? somos nosotros somos el a veces en la propia vida somos distintos tiempos somos en distintos tiempos y esto también es lo que está pasando acá en el grupo ¿no? porque porque el modo de estar o el modo de 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 conectar con con nuestras propias energías con nuestras lentitudes con nuestros tiempos de disfrute con nuestro acelere ay me parece súper interesante eso ir por por esto ¿no? de de cómo se marca el tiempo y quién marca el tiempo si son los instrumentos creados para eso si son las los bienales si el tiempo es bienal o es quinquenal o no sé qué o qué tiempo del arte nos va marcando nuestras propias vidas me parece que eso es hiper interesante bueno nada después si quieren leemos algo de acá de este señor que a la postre este director del 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 MAS del Museo de San Paulo es el próximo curador de la Bienal de Venecia en esto que hablábamos de los personajes y del mercado y qué sé yo o casualidad este que es el que vino a cambiarle la cara al Museo MAS de San Paulo sede de otra Bienal es el curador de la de Venecia del año que viene ¿no? bueno ahí también de lo que hablábamos antes ¿no? todo queda acá entre este figuritas que se van moviendo ¿no? el rumrum ¿no? el rumrum de la moda la moda que también es algo que todavía no hemos nombrado como tal pero me parece que está dándose en toda la conversación constantemente también ¿no? como un una especie de espectro que anda dando vuelta ¿no? que nos va alimentando también las reflexiones en todo sentido porque también ¿no? pensaba como por ejemplo en relación a las páginas web ¿no? ¿cuánto que hubo de moda con la página web cuánto que hay de moda con la página web cuánto que hubo de moda con el Instagram cuánto que hay de moda con el Instagram y qué decisiones tomamos en relación a la moda y qué decisiones tomamos en relación a otra cosa ¿no? recordemos que la moda es esa especie ¿no? de constante repetición matemática que tiene una falla ¿no? o sea en una repetición matemática la moda es la falla ¿no? sí Pato perdón perdón que me olvidé algo fundamental que yo fui por la artista fui a ver la muestra del artista y resulta que del artista lo único que había era una imagen en la tapa del libro entonces ella estaba a la mesa de la presentación de este libro porque había participado con una imagen de una obra de esta colección y entonces cuando le dan la palabra para que diga la autora del libro hace toda una interpretación de por qué ella eligió esa obra en relación es una obra abstracta que tiene un es como un símbolo parece medio oriental que tiene como una una figura de fondo negra entonces la autora del libro dice que ella eligió esa obra de la colección porque tenía una sombra y que la muerte era como una sombra en nuestra vida y cuando le tocó al artista hablar sobre la obra contó que nada que ver que en realidad ella participó porque bueno le eligieron esa obra y que bueno era una oportunidad de mostrar la obra pero que en realidad no tenía nada que ver con la muerte ni con los cementerios ni con la yo creo que tenía que ver con la trascendencia esto es mío ¿no? pero loquísimo eso ¿no? que bueno ¿dónde me meto? ¿para qué me eligen? ¿cómo me eligen? ¿en relación a qué? ¿cómo voy a parar ahí? bueno esto todo puesto en juego ahí en esa elección para la etapa de un libro por ahí vuelvo con respecto a esto de la muerte tenemos una descripción que venimos haciendo un poco seguramente todavía incompleta y es muy probable que nunca pasamos a llegar a completar lo que implica un bienalismo ¿no? lo que implican los bienalismos pero evidentemente que en el transcurso del día de hoy hemos podido ver con mucha claridad los aspectos más importantes o por lo menos los que están más por encima ¿no? y que son los definitorios de una de una capacidad de los bienalismos de tener el poder y la fuerza y el estatus ¿no? en el arte que tienen dentro de esto evidentemente que está este tema de la muerte ¿no? de lo muerto del arte muerto de las cosas que se van muriendo de lo que no tiene no es vital ¿no? de lo que no genera vitalismo por decirlo de alguna otra manera para tratar de desplazarlo de la muerte ¿no? lo que no genera vitalismo ahora la pregunta que yo quisiera proponerles es en relación a esta noción que venimos viendo ¿no? de que bueno los bienalismos de alguna manera van generando modas van generando el evento van generando cierto tipo de superficialidades van generando cierto tipo de maneras que finalmente no no nos no afectan a nadie digamos que son pasajeras que son de alguna forma ¿no? muy muy del presente ¿no? muy instantáneas muy efímeras y que eso va estancando va generando también esta noción de la ciénaga que decíamos ¿no? que los bienalismos finalmente son como una ciénaga como un estanco ¿no? un agua estancada que no no permite mucho más y que se lo come todo decía Célica además ¿no? como que se lo va devorando también y la pregunta que quería proponerles era si estamos haciendo esto ¿no? de 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 buscar revitalizaciones si es que las estamos buscando ¿no? si estamos buscando revitalizaciones para el arte en torno a revivir ese arte canónico tradicional que nos ha dejado de asistir ¿no? porque en algún punto el gran asunto es que nos enfrentamos a un arte que se parece al arte de todos los tiempos o más o menos estoy exagerando claramente ¿no? pero por lo menos al arte de la modernidad y de no sé del famoso siglo del 1800 ¿no? del 1800 del 1900 estamos asistiendo a una a una a algo que los bienalismos de eso nos han traído una representación muy manoseada ¿no? muy modificada muy absolutamente manipulada ¿no? para que nos sigamos reuniendo por ejemplo en los bernizards sigamos llevando la mejor ropa y la más extravagante sigamos haciendo un montón de tipos de cosas que hacemos ¿no? sigamos pensando en 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 esto del monumento ¿no? que decía Pato sigamos pensando en esta idea del recuerdo de lo que rememoramos ¿no? pero que todo eso de alguna manera es la imagen de aquel arte que ahora es no más que un cinismo digamos ¿no? porque de todo eso lo que tenemos es solamente un mainstream un marketing ¿no? un marketing absolutamente llevado al extremo en donde bueno nos pasa ¿no? que seguimos viviendo una bienal de Venecia como hace 100 años pero no es lo mismo ¿no? evidentemente no es lo mismo pero las actitudes de todos son lo mismo entonces ¿estamos queriendo revivir eso en lo muerto que está? ¿lo estamos queriendo revivir o estamos queriendo vitalizar alguna otra cosa por fuera de eso? porque por algo también nosotros estamos poniendo esta versión crítica sobre el análisis ¿no? o sea por algo no nos gusta esto ¿no? de que se transforme el arte o los bienalismos o el mundo de los museos o el mundo de las galerías o de las ferias o de lo que fuere ¿no? no nos gusta que se transformen en un o no nos son al menos de nuestro interés nos cae pesado digamos que se transformen en estos pantanos en estas ciénagas ¿no? pero a la vez digo ¿y qué queremos hacer con esto? ¿no? revivirlo para entonces volver a tener los museos como nos dijeron que eran revivirlos para tener el lugar de la reunión de artistas como nos dijeron que era por ejemplo ¿no? en esto que decía decíamos ¿no? de que bueno el sistema lo que hace con los artistas es separarlos a todos porque cuanto más separados estemos entre nosotros más fácil es dominarnos ¿no? entonces tenemos aquella vieja idea de que los artistas en el París del 1900 se reunían estaban en los cafés no sé qué cosa hacían ¿no? y bueno y ahí entonces entre todos crearon movimientos políticos revolucionarios y tal ¿no? ¿queremos revitalizar el arte en lo muerto que está en el pantano que es en la ciénaga que es para que vuelvan estas cosas o queremos revitalizarlo en algún otro sentido en alguna otra dirección ¿qué es lo que nos mueve a hablar de esta muerte? ¿no? ¿queremos revitalizar para que la muerte que aceptemos sea la de lo inmediato ¿no? que todas las cosas en el arte mueren inmediatamente o queremos revitalizarlo para que de nuevo tengamos la posibilidad de que nuestras cosas se generen en trascendencia para que nuestras cosas pasen a ser parte de una historia del arte que nos supera en la posibilidad de vida ¿no? que va a estar mucho más allá de nosotros de nuestros hijos de nuestros nietos ¿no? ¿queremos eso? ¿estamos buscando eso? ¿o qué estamos buscando? porque es en algún punto ¿no? todo esto que estamos diciendo pone en tensión ¿no? todas estas cosas porque al fin y al cabo tenemos una visión muy crítica sobre los bienalismos pero a su vez tenemos cierto romanticismo que sobrevuela ¿no? tiro la la cuestión a ver qué dicen Carlos por favor adelante me encanta esta pregunta de revitalizar o revivir me parece que es muy distinto la la parada ¿no? porque revivir es volver hacia un lugar y el el vitalizar es dar vida y dar vida implica una evolución incierta ¿no? y pensaba mucho en esto que dijo la Patri que también me parece que yo no le había dado trascendencia pero que me parece que está bueno pensando en esto los tiempos y los ciclos y que estamos eligiendo el ciclo lunar como como excusa o argumento de encuentro y pensaba que los bienalismos son ciclos ¿no? esto que dice Patri es una bienal es cada dos años cada cinco años ¿cuáles son estos ciclos? y pensaba que los ciclos en los en términos de evolutivos y esto de revivir o vitalizar los ciclos cuando vuelven a cuando vuelven a un punto igual tipo loop es para mí es donde no se genera el traslado o el desplazamiento evolutivo ¿no? en cambio cuando cuando ese ese vuelta al ciclo nos vuelve a encontrar pero en un lugar desplazados en otro lugar bueno ahí estamos hablando ya más de una evolución dinámica pienso en en esto de la repetición porque como repetición trae una moda y trae unos unos guismos ¿no? y en cómo sería un sistema que pueda generar un desplazamiento pero a la vez pensando que también somos cíclicos como humanos ¿no? tenemos que volver a atravesar ciertas cosas que lo hemos hecho en toda nuestra humanidad y pensaba también que para poder vitalizar también hay que pensar ¿qué es lo que hay que vitalizar? ¿no? y en esto sería ¿cuál es el problema que tienen los bienalismos? y desde ahí ¿cuál es la solución posible? y con Fabio veníamos hablando mucho ¿no? pero de que el problema hoy a nivel mundial cuando lo cuando cuando lo pensamos desde un problema ambiental lo que se trae a la mesa es que el problema ambiental no se puede solucionar a través de problemas locales es un problema mundial es un problema de la humanidad entera entonces la solución tiene que ser una respuesta de una humanidad entera ¿no? es imposible pensar que vamos a salvar el ambiente si no estamos pensando como trasladándonos como humanidad ¿no? y bueno pensaba eso ¿será algo de eso que pasa también en el arte que que no no podemos encontrar cuál es la escala del problema y trasladarnos ahí ¿no? a pensar si tenemos un problema de arte como humanidad estamos como en lo mismo problema tema de la pobreza el ambiente todas las cuestiones críticas que trabajan los artistas ¿desde dónde lo estamos trabajando? ¿lo estamos trabajando como una cuestión local que puede incidir en lo global ¿no? o lo estamos pensando también globalmente y que implica pensar una solución global porque implica un montón de situaciones muy distintas a planteos locales por ejemplo descontaminar un río no lo puede pensar la ciudad de Córdoba pensar en su trámite del río suquía tiene que pensar en desde el inicio del origen del suquía hasta el final y bueno y esos desplazamientos ¿qué implican? y bueno ¿y desde dónde podemos generar esa vitalidad? son esas como preguntas también que me que me cuestionaba para pensar en en una propuesta de bienalismos o no de lo que significa los tiempos en el arte me encanta me encanta cómo se cómo se va abriendo esto Pato por favor adelante bueno sí en esto que dice Carlos que nosotros vimos en la documenta de Cassell que era uno de los leitmotiv de la documenta la integración de los artistas del sur global de los artistas del mundo como tema que es uno de los temas que estamos hablando acá la integración de los artistas entonces que bueno que vimos claramente que no que no les importaba finalmente mucho porque la lógica de construcción de este espacio estaba realizado desde la lógica del mercado de la lógica del consumo de bueno estos personajes Juan Grupa eran unos señores empresarios que bueno que no querían contacto con los artistas era una cosa y estaba puesto en el guión era uno de los puntos principales la búsqueda de esta documenta era precisamente eso entonces esto de la asincronía de los tiempos yendo a lo que dice Carlos cómo lograr un movimiento global de interés común porque a veces los intereses son como en capas y va todo más para el lado de un interés como en este caso el económico o en otro caso el no sé qué bueno y así cómo podríamos llegar a un acuerdo mundial como con el cuidado del planeta en relación al arte y ahí no otra vez también esta cuestión de cuál es nuestra búsqueda realmente con eso porque qué es lo que estamos buscando realmente con eso el arte tiene que tener esta esta relación digamos con con el mundo que estamos diciendo desde las vanguardias que sería lo mejor que le puede pasar al arte que arte y vida estén de muchas maneras enlazados y que entonces en ese enlace se proyecte también como una forma de hacer de hacer arte y sociedad digamos ¿no? ¿será que es eso? o sea porque también me pregunto ¿no? supongamos que logramos generar un movimiento global pensaba en la documenta ¿no? digo bueno generamos un movimiento global ¿y para qué? ¿cuál sería el objetivo? porque por ejemplo el caso de la documenta el objetivo finalmente era el mismo el mismo de siempre desde hace 120 años entonces ¿cuál es la necesidad de seguir repitiendo con sucesivas excepciones que se dan a lo largo del tiempo en esa repetición es decir modas ¿no? entonces tenemos repeticiones 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 excepción repetición 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 excepción repetición excepción repetición 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 excepción y así venimos desde 1900 ¿no? hablo de la modernidad pero podemos ir tranquilamente al 1800 ¿no? para atrás creo que ya se nos complicaría pero de la modernidad ¿no? venimos haciendo lo mismo ¿y cuál es el sentido? por eso vuelvo también a la pregunta de que supongamos que tengamos esto como posibilidad el sentido está por ejemplo en la supervivencia del arte en una en una supervivencia que nos superviva digamos que nos sobreviva que nos que nos trascienda ¿no? porque las grandes luchas globales en ese sentido en la gran mayoría de los casos tienen esta voluntad una voluntad de trascendencia o sea vamos a mejorar el medio ambiente para que sobreviva la especie humana y las especies las multis especies digamos en la tierra vamos a limpiar los mares y demás para que la humanidad se salve de una catástrofe absoluta vamos a ¿no? tiene todo esto tiene como en ese sentido de lo global un interés que va a excedernos en nuestro tiempo mortal de seres humanos ¿no? el arte tiene que tener eso tenemos estamos buscando nosotros realmente eso porque en algún punto ¿no? lo que con lo que se sigue jugando es con ese entramado finito de trascendencia en la vida por sobre la muerte digamos ¿no? o sea de algún modo se nos sigue mostrando y demostrando que hay una competencia dada en los finalismos ¿no? en el mundo del arte en los sistemas en los mercados hay una competencia de trascendencia y que esa competencia de trascendencia es la que finalmente nos mueve a los que estamos ahí adentro sea que estemos en el sistema de los mercados sea que seamos transversales sea que seamos hobbistas sea que seamos no sé lo que sea ¿no? pero nos está moviendo algo de eso que viene por historia dado en nuestros genes ¿no? una especie podríamos hacer ahí una este ¿cómo se dice? una me sale de construcción en este momento ¿cómo se dice? de construir lo que tenemos genéticamente dado una ¿pato? a ver una mutación no ¿cómo se llama esto? decodificación ¿no? codificación podríamos hacer una decodificación sobre el arte ¿no? porque lo que nos viene dado genéticamente es esta necesidad de trascendencia nos hemos educado en el arte con la necesidad de o la noción de que el arte nos trasciende y estamos en un momento en el que vemos claramente que el mundo del arte sigue jugando con eso a expensas digamos de un engaño absoluto porque no hay nada que vaya a trascender o sea es clarísimo que si algo va a trascender de esta época en el arte no son las cosas que estamos pensando van a trascender o sea no va a trascender este Damian Hirsch o este como se llama la señora de los lunares que ahora no se me fue ya soy Kusama si ahí te leí los labios Pato ya soy Kusama ¿no? este no van a trascender claramente esa no es la trascendencia en todo caso ir a trascender alguna otra cosa que todavía no tenemos claro que es pero evidentemente el mundo de la trascendencia como lo venimos conociendo va a ser para algunos aspectos de la humanidad y de la tierra y del cosmos o del universo en el que habitamos pero para otros aspectos no tienen ya ningún sentido digamos entonces estamos buscando ser críticos ¿no? en el buen sentido o sea buscar posiciones que nos ayuden a a tratar y a negociar con los bienalismos desde un lugar en el que estamos pensando esto con mayor profundidad o lo estamos haciendo inmersos en el mismo en la misma volumetría de manipulación en la que estamos constantemente digamos porque también es verdad que muchos artistas ¿no? hemos trabajado y seguimos trabajando a partir de lo efímero del arte y vida de la idea de que el arte es más interesante rico e incluso yo diría que nutritivo cuando es procesual que todo proceso en el arte siempre tiene mucho más para darnos que que una obra terminada pero ese proceso ¿qué estamos queriendo que pase con ese proceso? o sea aceptamos ¿somos capaces de aceptar que ese proceso se muere? o queremos que ese proceso finalmente sea una bitácora dentro de una vitrina como decía y java ¿no? un proceso que finalmente se transforme en obra en obra de arte y en obra en un museo ¿no? o sea estamos ¿qué parte estamos aceptando y qué parte no de lo propio que estamos haciendo crítica en el bienalismo y también ¿no? buscando en nuestro propio obrar o bueno como sea que se llame ¿no? si se liga adelante no se te escucha perdón el micrófono a distancia sí, sí es incurable ya es crónica esta patología ¿no? no tiene arreglo la pregunta es hacia nosotros nosotros mismos o hacia bueno no puede ser si nos hace nosotros mismos en realidad no hay otra opción no hay salida me quería escapar por alguna tangente imaginaria pero no no me escapo me parece que es lo mismo que hoy coexisten diferentes nociones y convicciones en relación a la a la trascendencia a la importancia de la obra que va a trascender y voy a usar un sentido muy restrictivo de trascendencia como que va a continuar y lo van a ver otros mientras yo esté six feet under ¿no? pero también existe lo procesual lo vital el artista mirándote a los ojos en una situación de horizontalidad exponiendo sus angustias porque de pronto algo que pensaba hacer debido a factores externos no le sale y tiene que modificar en el mismo proceso y todo eso también es un acto de trascendencia por lo menos así lo entiendo yo el hecho de que eso después quede de alguna forma documentado y alguien pueda acceder pero es una forma de trascendencia que pasa por la tradición oral porque ahora yo lo estoy compartiendo acá con ustedes comentándolo con ustedes y estoy pensando en una experiencia concreta que no importa igual la experiencia en sí sino lo que al estar inmersa como partícipe de ese proceso fui pude ver y pude observar en el sufrimiento de esos artistas de que había cosas que lo tenían planeado de un modo y luego lo tuvieron que mostrar de otro y eso me parece como muy muy rico rico como proceso como cuestión humana y muy rupturista también no sé si no es el momento en donde se muestran los procesos si eso es solamente una moda bueno volvemos a caer en la circularidad mortífera de la que estábamos hablando ahora si eso es un acto que marca un evento un acontecimiento si a partir de ahí hay un antes y un después en el arte entonces es un acontecimiento a mostrar el proceso y bienvenido sea ahora si es solo porque está de moda bueno entonces no tiene mucho valor porque estamos dentro de un mainstream o un pseudo mostrarlo en el caso al que estoy pensando ahora creo en lo genuino en lo sincero de la muestra de ese proceso de ensayo de error de cosas que no sé qué nombré los estudios en la anterior pero de esas cosas que no dependen de uno entonces bueno o resignarse a que no dependen de uno y llegan o no llegan entonces no me queda muy claro y también porque se hablaron muchas cosas ahora son de una densidad conceptual inmensísima el medio ambiente yo que estoy hablando acá en Montevideo que como todos saben estamos pasando lo que yo entiendo no es una crisis hídrica es mucho más grave crisis hídrica son los términos políticos y periodísticos quizás es muchísimo más grave no muestro la botella porque tiene una marca es un sponsor pero estamos tomando agua de bidón agua de botellas de plástico yo estoy acumulando todos los plásticos desde más o menos que me di cuenta que los iba a acumular a ver cuánto es que cabe en mi casa si es que no me desborda el plástico luego veré qué hacer con eso pero también sus posiciones hay artistas que se posicionan diciendo yo no soy artivista o yo me posiciono como artivista y también coexisten o sea creo que es un tiempo muy complejo porque coexisten todas estas coexisten cuestiones decimonónicas y otras que son hiper en apariencia vanguardistas por ejemplo supe por Instagram también de un colectivo que hace unas performance determinados días acá en la ciudad y que tienen que ver también con el reclamo por este tema del agua que es un tema complejísimo entonces ahí me pregunto bueno ¿eso será efímero o es trascendente? es una pregunta que me hago lo trascendente es porque queda bajo determinados parámetros curatoriales en una pared con determinada temperatura luz vigilantes y después vienen niños ricos y le tiran salsa de tomate encima o y en la misma vereda está otro un señor pidiendo algo para comer entonces es un posicionamiento político no partidario es un posicionamiento político ético es muy muy complejo como como algo provisional qué lindo que está esto adelante Java por favor estoy anotando porque se me está ocurriendo escuchando la célica ya me surgieron dos cosas esto de la salsa de tomate me parece impresionante tirame salsa de tomate esa es la que voy a hacer o sea como si yo fuera una obra de arte y me pongo así tirame salsa de tomate niño rico estaba anotando justo eso célica quería leer se me ocurrió recién porque algo que leí esta mañana y los otros días que estaba hablando los otros días que estaba no sé que traje hacia el tema de de algo que había leído en el libro de y lo agarré de nuevo lo agarré de nuevo y y entonces esta mañana leí esto que decía esto la financialización introduce una multitud de complicaciones adicionales ella está hablando del sistema mundial cómo se financia el mundo en este momento que todos los países piden créditos incluidos los países más ricos siguen pidiendo crédito a otros una multitud de complicaciones adicionales la viabilidad económica del presente es sostenida por el endeudamiento es decir por la demanda el consumo y el gasto en el presente de los ingresos futuros así por un lado los futuros se agotan mientras que por el otro son desestabilizados en resumen el presente se siente como si estuviera constituido por un vaciamiento del futuro para mantener una versión en loop de un pasado que nunca existió lo que significa que al menos en algunas partes de esta trayectoria el tiempo en efecto transcurre hacia atrás desde un futuro vaciado hacia un pasado imaginario paralizado y sostenido por el diseño disruptivo ahí se me ocurre pensar en que cuánto hay de de artistas que están pensando en ese futuro endeudado al cual se quiere pertenecer ¿no? o sea estar viviendo este presente en base a ese futuro estar tomando de ese futuro la participación en la bienal la participación en no sé dónde la trascendencia esa trascendencia tiene que ver con ese endeudamiento del futuro es como le estoy dando la vuelta diciendo en lugar de materia económica en materia de lo que nos atañe a nosotros como artistas si nuestra carrera se desempeña en base a pedir prestado ese futuro que nunca va a llegar por otro lado pero eso es anecdótico el hecho de que nunca llegue lo que no es anecdótico es lo que sucede en el presente estar pensando que nuestra trascendencia tiene que ver con ese futuro imaginario estar como construyendo para ese futuro imaginario en lugar de estar en el hoy creo que no tengo idea a mí me genera me genera como unos grandes huecos y conflictos todo esto este tema porque porque bueno yo traigo una estructura y tenemos como concebidas estructuras así por los cuales de manera casi inconsciente muchas de las veces nos movemos y pienso en eso ¿qué es el día de hoy? ¿qué puede hacer el día de hoy? yo en esta globalización que estamos hablando no sé si creo o no creo ¿no? porque es muy difícil la cuestión globalizada yo creo que es mucho más importante la cuestión particularizada ¿no? Celica recién hablaba del agua en Uruguay nosotros en Córdoba podemos hablar del agua también pero como políticamente no es un tema no es un tema que se permita hablar casi no se habla del agua podrida que estamos tomando nosotros acá en Córdoba en Uruguay tomó tomó conciencia pública pero yo estoy guardando que es la otra obra que se me ocurrió Celica estoy guardando todas las botellas de agua mineral que estoy tomando acá porque el agua acá en donde yo estoy es muy dura y bueno y nada lo que menos me va a hacer son ¿cómo que se llaman? estas bolas que se te hacen se me fue el nombre cálculos ¿no? y entonces bueno tomo agua de botella esa agua de que siempre me molestó a mí tomar agua de botella siempre me molestó porque digo agua y estoy guardando todas las aguas ahora Celica me acaba de dar la oportunidad de qué hacer con todas las botellas de agua que tengo metidas ahí porque en un momento de acá a unos años me tengo que ir yo por la cantidad de todo el plástico que tendría metido acá adentro y que eso significa que se vaya para adentro también ¿no? o sea el plástico metido adentro literal me parece que esas son como las luchas puntuales de nuestro presente yo lo veo más por ahí la cuestión de la universalización me parece que es como una fantasía hacia hacia un futuro hacia un futuro endeudado ¿no? hacia vivir el presente del futuro endeudado muchas veces me bueno la otra vez la semana pasada estábamos hablando con una amiga de este tipo de experiencias ¿no? esto que estamos haciendo nosotros ahora y que hay que bueno que voy como escuchando otras que van sucediendo no muchas pero algunas que van sucediendo y que van intentando como desarmar ¿no? entonces desarmar lo que lo que está sucediendo me parece que por ahí va por ahí va y sin expectativa creo creo que eso es el creo que esto puede llegar a ser un presente interesante el el poder estar en actitud de 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 desarmar sin la expectativa de que esto lo vengo diciendo siempre yo acá no sin la expectativa de hacia dónde vamos a llegar porque hacia dónde vamos a llegar es el futuro es ese futuro endeudado que le estamos exigiendo ese futuro ya unas deudas que está teniendo con este presente entonces digo me resulta interesante creo que no pienso en un cambio porque si pensamos en un cambio también estamos pensando en endeudar el futuro me parece más interesante pensar en el hoy cuál es el hoy nuestro que es en este espacio estar desarmando ¿no? estar intentando ablandar porque si si pensamos en una solución a ver si si nos exigimos pensar en una solución vamos a llegar a un paredón y nos vamos a estrellar con el paredón permanentemente porque el sistema es todo lo que estamos hablando ¿no? lo venimos hablando hace rato y venimos diciendo lo mismo y y dando vueltas sobre eso pero bueno quizás eso es desarmar ¿no? quizás eso es ablandar machacar 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 sobre algo que vamos viendo como solución yo no le no trataría de encontrar porque la solución es lo que estamos haciendo nada más nada más simple y nada más complejo que la solución es esto es juntarnos un grupo de nueve personas diez veinte a estar hablando de lo que está pasando lo que nos gusta no nos gusta lo que estamos de acuerdo no estamos de acuerdo que eso solo vaya desarrollándose pero yo no le pediría el futuro porque si no nos va a pasar esto nos estamos endeudando a futuro el famoso dólar futuro argentino famoso de hace unos años atrás o sea nos estamos endeudando a futuro y eso tiene vínculo con el fmi perdón pero eso tiene vínculo con los bancos mundiales con todo lo que está sucediendo y que es un poco por lo cual nos estamos juntando acá nada para esto para la nada pero la nada es el presente que a mí me parece importante y sencillo me quedo ahí pensando muchas cosas a ver vamos con Pato y ahí ahí vamos adelante Pato por favor ay bueno nada que acá donde yo vivo el agua es un problema también porque bueno viene de 240 kilómetros por un tubo el agua viene del lugar que mencioné antes de colonia cemento del lago muster que se está secando el lago son dos lagos uno ya se secó de hecho se encontró un avión que se había perdido en 1962 que estaba enterrado en el lago y apareció al secarse el lago el avión tremendo eso vivo frente al mar pero bueno no hay agua aquí y hemos pasado hasta 10 días sin agua acá todas las casas tienen un depósito de mil dos mil tres mil litros de agua porque acá es imposible si no y además se cobra por metro cúbico es carísima y bueno es por todos lados la situación me fui al living estoy acá en mi casa y me fui al estudio que es acá no más a buscar unas obras que vengo haciendo hace un tiempo juntando los plásticos los escuché esto que están haciendo de juntar las botellas de plástico me parece genial en el en el museo mar de mar del plata en la inauguración de la de bien al sur hay una obra que son unas nubes que ocupan un espacio gigante en el techo del museo mar todas hechas las nubes con botellas de transparentes y celestes de agua y bueno fui a buscar estas obras porque durante poco más de un año junté los envases de lo supuestamente reciclable de plástico reciclable de los envases de recarga de jabones de suavizantes de ropa de detergentes y de comida de los perros y los gatos hice estas obras que forman la palabra eco por supuesto como soy yo Patricia Pinto son libros de artista y adentro están contenidos los envases los envases que fui juntando y bueno ahora hay otras obras que son con el recorte de esto bueno huelen muy rico porque tienen el olor de lo que queda el olor pegado en el plástico también de los perfumantes que andás a ver con qué los hacen y mientras me fui al estudio a buscar estas obras para mostrarles flasheé porque Java estaba hablando y era como que lo escuchaba en el living de mi casa y digo Java está en mi living y también que en la pasada traje porque hablaban antes de los bienalismos y hoy estoy re de libros debe haber sido porque fui a la feria del libro traje este libro de que estoy en el estudio que hace mucho lo leí no me acuerdo mucho del contenido porque lo leí hace como tres años el de Fernando Castro Flores el que contra el bienalismo que ahora les escribo acá también si alguien no lo conoce les dejo escrito ahí como se llama bueno nada eso ay me encantan esas obras bueno a ver creo que hay hay varias cosas pero me gustaría que me gustaría escuchar a a ver o a vir sé que si no importa si están si están ubicadas o no en la palma pero cosa que estoy seguro que sí pero este creo que estaría bueno escucharlas para para saber a ver qué en qué en qué andan que no las hemos escuchado desde comienzo a ver cómo vamos qué opinan qué está pasando voy 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 tiro un bocadillo nomás porque sí un poco esto si estamos ubicadas o no en la palmera con ver me dio gracias porque claro yo no consumo bienalismo a mí me chupan un huevo los bienalismos no me interesa estar en una bienal no aspiro a eso entonces para mí está siendo como un poco una clase de historia pero bueno ya en esta última parte es donde fuck puñal al corazón porque es la temática que trabajo ¿no? del proteccionismo ambiental pongámosle así y bueno lo escribí ahí en el chat ¿no? lo que está pasando en Uruguay para mí es el inicio de todo lo horrible que se nos viene por delante no quiero ser pesimista pero es lo que visualizo así que estoy así como ah muy conmovida pero bueno nada eso nomás quería agregar sí tal cual ¿no? es el comienzo del fin Vero por favor adelante acá yo también estoy ante un libro de historia porque no tengo mucha idea de esto de 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 las ferias de arte por ejemplo aquí hubo ahora una feria de arte y todos mis alumnos fueron a la feria pero yo dije yo que voy a ir a hacer a la feria ni me interesa sé que ni voy a estar ahí nunca ni ni pero siento que hay todo un mundo de artistas que su su máximo objetivo es entrar en una feria que se llamaba da y yo los escuchaba y decía ah que interesante a mí no se me hubiera ocurrido y la verdad que vi mucha imagen y sí lo vi muy como muy moda muy fashion encima van muchos políticos muchos artistas así que son muy populares en instagram entonces sentí que no tenía nada que ver conmigo pero que hay muchos artistas que es su máximo objetivo entonces pienso que bueno que conviven muchos intereses conviven muchos tipos de artistas van a seguir conviviendo espacios para todos espacios de ferias de arte espacios de museo de galerías el espacio como java en la casa agata que eso me quedó súper presente porque dije eso sería una súper oportunidad para mí rentar un espacio una casa y hacer una muestra ahí no una me quedó como posibilidad soñada entonces digo bueno todos estos espacios pueden convivir y con respecto al agua bueno en México desde que llegué se toma agua embotellada no se toma agua de la canilla o sea yo lo que tengo es un filtro donde meto agua de la canilla y saco agua pura pero en realidad tiene 20 años que aquí nadie todos consumen agua embotellada se venden unos garrafones gigantes de agua pasa un camión por la puerta y te te intercambia el vacío por el lleno y cuando yo llegué decía guau pero bueno porque las aguas parece que son aguas que que intomables mientras que cuando yo llegué las tomaba porque no me daba cuenta hacía mate con esa agua hasta que alguna vecina amiga me decía no no esta agua no se puede tomar y entonces pienso que es un problema mundial como que va atacando espacios ¿no? y esto del futuro comprado me hizo también mucho click porque parece como que yo también invierto para algo para el futuro en muchas cosas hasta en la educación de los chicos dije claro estoy como comprando un futuro un futuro a cuentas ¿no? para pagar en plazos como que estoy hipotecando el futuro no sé cómo como decir ¿no? entonces voy pagando en cuotas para tener una seguridad en el futuro y con la obra también ahora que me tocó quiero hacer una obra que me va a llevar muchas chaquiritas muchas bolitas el otro día fui a comprar y dije no pero no puedo consumir todas estas bolitas para una obra es antiecológico y pensaba no pero tenés que invertir va a ser como la última pieza de tu tenés que invertir y yo pensaba ¿pero invertir para qué? ahí me quedé en la tienda pensando en esto de la inversión de que ahora pongo el dinero para apostar a algo que en el futuro puede llegar a ser importante esta última pieza de una serie de obras entonces ahora esto me hizo mucho clic de estar con un futuro hipotecado casi ¿no? en cuanto a todo en cuanto a la ecología en cuanto a a las inversiones que hacemos a largo plazo en cuanto a no sé a la compra de las cosas ¿no? para que dure mejor te compras algo mejor para que dure para que sirva para qué si no sabes si vos vas a durar ¿no? tenemos un esto que decía Ito Steyer no es genial genial y no y bueno estoy ante un libro abierto con muchas cosas pensando pensando en todos los espacios del arte que son tan personales ¿no? porque la intención de estar en una muestra como arte va debe ser lo máximo para algunos y para otros no digo es tan subjetivo y qué bueno que existan todos ¿no? porque en esa medida te medís vos porque yo digo no, pero a mí no me interesa eso pero sí me interesa esto otro pero si fuera un solo espacio para todos los artistas y ahí también estaríamos en una muerte en la ciénaga ¿no? mejor que haya todos estos espacios ¿no? los fashion los muy bluff y que haya muchos espacios que nos diferencien entre los diferentes estilos de artistas supongo y si yo me pensé en que en el futuro yo nunca pensé que mi obra fuera para el futuro la verdad que no siento que es muy perecedera también muy frágil porque los saquitos de té cuánto pueden durar porque las cosas que les pongo al vestido mi mamá dice ¿y pensaste en las polillas? y yo dije no, no, pensé en las polillas pero sí me agarra una obra la polilla y se desapareció fue arte efímero total nunca pensé en que esto tendría que durar mucho tiempo la verdad que no y la obra de Vir que también es una obra tan tan del momento entonces bueno digo somos artistas muchos pensando en la trascendencia pero no todos creo que este momento es tan intrascendente todo ¿no? las imágenes del Instagram lo que se publica todo es tan irrelevante todo dura tantos segundos que el arte de alguna manera debe debe ir por ese camino también ¿no? de impermanencia de que nada va no sé quiénes van a estar en los libros de artes en un futuro en 100 años si es que hay libros de arte porque todo es como perecedero el arte perecedero eso nomás sigo aprendiendo muy bueno muy bueno me encanta la lo de las polillas me mata porque pienso en la cantidad de obra que hay ¿no? en relación a ese tipo de cosas ¿no? cuánto que que un factor tan simple como una polilla te destruye en un segundo ¿no? pero a la vez también pienso cuánto que cuando algo toma importancia y cobra trascendencia o al revés el arte como mundo del arte se encarga ¿no? afanosamente en cuidar ¿no? entonces pienso bueno si tomara trascendencia en términos del mundo del arte uno de tus vestidos seguramente que inmediatamente habría conservadores ¿no? que estarían pendientes de que no se acerque una polilla ni a cinco kilómetros ¿no? ¿cuál es la diferencia de la de lo efímero? el valor de mercado básicamente o sea lo efímero es efímero en la medida en que no tiene ninguna importancia pero si tiene importancia para el mercado en el arte las cosas no son efímeras o sea esto que decíamos la otra vez ¿no? que cuántas pinturas que se han hecho de manera muy precarias utilizando pigmentos precarios pinturas precarias telas madera para los bastidores todo muy precario porque esos artistas no estaban pensando en que duraran mil años y luego ¿no? hoy por hoy hay que estar todos los días literalmente restaurándolos ¿no? o sea porque se caen a pedazos entonces para que existan hay que estar todos los días restaurándolos y cuesta realmente muchísimos recursos pero bueno una obra como El cuadrado negro sobre el blanco de Malevich vale la pena para el mundo del arte en tanto su valor el esfuerzo enorme que se hace para restaurarlo a diario digamos bueno en fin Celica adelante por favor me quedé pensando en esto que se escribió recién que dice el efímero es efímero mientras no tiene importancia para el mercado del arte y creo que sí que es de mucho peso porque si bien Vero decía recién que para ella como para tantos otros no es la meta de nuestras vidas llegar a determinados lugares o mostrar nuestro trabajo nuestro hacer nuestro obrar en determinados lugares no podemos negar que es lo que nombra estos encuentros de alguna forma como como vector como significante si se me permite esta palabra como algo que está abierto a muchos sentidos pero que es un eje y que está marcando también una realidad y un posicionamiento aquí que es un posicionamiento con una dimensión política insisto con la dimensión política y la diferencia entre que no es partidaria sino que es política cuando hablamos de post capitalismo cuando hablamos de de los problemas del medio ambiente estamos tomando una posición y la estamos dejando de manifiesto no en una rueda inocente e ingenua de estamos todos de acuerdo estamos en este intercambio cálido digo que yo siento así de ideas entonces me parece que si bien puede no ser el fin quien puede decir que tu obra vero es efímera desde ella o que esos saquitos de té no merecen ser conservados de la manera más correcta con los parámetros de la conservación de determinadas piezas con los determinados productos ¿por qué no? porque pueden aportar una mirada nueva a esa visión de mujer a esa visión de feminidad a ese modelo de princesa en que nos han educado determinadas generaciones ¿no? la niña y la princesa la boda bueno todo ese sin número y conozco muy poco porque lo he visto en Instagram pero no supongo que mi sensación frente a la obra y frente a tu persona algún día va a ser totalmente diferente o sea la vivencia lo que me va a salir del alma entonces creo que hay una cierta resignación en decir bueno no lo hago efímero porque total ¿no? pero lo hago ahora no sé por qué desde ya vamos a decretar que no tiene la misma importancia que el cuadro de Malevich que se cuida a diario está el mercado pautando eso eso es puede que no que a mí tampoco me importe yo no sé si algún día volveré a Venecia no fui a una bienal digo yo fui a conocer Venecia no estaba la bienal sino no sé si me hubieran dejado entrar porque no llevaba el atuendo adecuado pero es broma no había llevado la valija con la ropa adecuada para la bienal en ese momento pero me parece que pasa por ahí la divisoria de aguas ¿dónde está? le dejo como pregunta yo no tengo la respuesta a mí me parece que a veces es o es resignación que no está mal porque es de alguna forma cambiarle el signo a alguien le reasigno un nuevo signo algo que bueno que no me importa o que es tan perverso tan embromado que prefiero no formar parte y me parece muy legítimo porque es muy libre no me importa ¿no? que estén que vayan y que sean muy felices y yo sigo haciendo o sea no va a impedir que haga pero también no podemos negar que este grupo se llama hacker bienal de alguna forma ¿no? o nos convoca a ese pensamiento bueno nada eso mismo paro aquí estaba pensando ¿no? si la resignación en torno por ejemplo a lo efímero de una obra no está también por detrás sostenida con ese mito de que si vale alguien se va a encargar de cuidarla ¿no? o sea nos resignamos porque tal vez tenemos inconscientemente clavado en el corazón que si tiene algún valor alguien lo va a cuidar ¿no? entonces tal vez es que no nos resignamos en realidad sino que estamos jugando a una objetualidad de la resignación ¿no? estamos objetualizando la resignación y haciéndonos gastos por liebre ¿no? Carlos Corzones adelante ¿te acercan ahí? ¿cómo? sí te escuchamos te escuchamos bien ¿no? bueno estaba leyendo lo que decían agredidos pero ahora ya me perdí en los comentarios pero yo estaría bueno si después se los le damos bueno a ver yo no yo no algunas cositas así que se me iban viniendo como casi como canalizaciones transversales a lo que iba escuchando bueno un poco a ver lo de la trascendencia en esto que dijo en un principio Célix hace un rato ya que hablaba de de esto el uno a uno ¿no? del artista como en ese momento va esto interpreté yo ¿no? ahora es otra cosa capaz de que dice Célix pero bueno ahí me vino en la chica en esto como ese momento de sublimación que cada artista hace consigo mismo y con el mundo como esa pequeña trascendencia personal que a la vez como cualquier trascendencia como cualquier acto individual energéticamente impacta en un todo y entonces pensaba ¿qué pasaría si los bienalismos fuesen y teniendo en cuenta el impacto ambiental ambiental que esto genera porque bueno es todo un evento ¿no? fuesen como especie de lugares para pensar o para para exponer estas ideas como pequeñas ideas que ayuden a a pensarnos como una humanidad que está en crisis ¿no? porque pareciera que según las dinámicas que siguen teniendo las bienales no lo están expresando más allá de que sea a veces la temática de la bienal misma pero bueno todo el evento y el gasto y el consumo y todo lo que genera no lo expresa entonces me imaginaba una bienal como súper invisible de de pequeñas trascendencias que fueran sumándose para generar un impacto ambiental saludable otro pensaba en la muerte como como no algo estanco y que tres actos sino como la muerte garra transformación ¿no? como si pudiésemos eso caer en cuenta del estado en el que estamos y nuestra muerte sea transformadora y que el arte aborde eso pero si empezamos empezando con la muerte pensaban y esto de lo precario de la obra de la obra de la obra de la obra que bueno justamente ella habla de eso de la muerte que toma esos fragmentos de plástico de las basuritas esas que ella llama y y como esto se da el discurso a ella a través de todo su obra en relación a esto de lo invisible y de y de ir criando ese arte que tiene una presencia por la misma invisibilidad por el poder que tiene también bueno me vino yo como creo que no sé si la trajiste Fabio agregue con esto de lo precario pero me pareció como que cerraba o abría o me servía para graficar esto que estoy queriendo no sé expresar acá vamos totalmente totalmente que sí me quedo esto como me encantó ahí la palabra criando ¿no? criando criando pequeñas trascendencias parece que está súper interesante por ese lado a ver este Carlos por favor adelante en realidad quería agregar la voz de Anita Grudin que está ahí en YouTube también compartiendo con nosotros les leo lo que lo que estoy escribiendo dice estoy pensando tendríamos que reflexionar sobre qué entiende cada uno por trascendencia porque en lo personal trascender en el arte no es que sea una obra matérica o no no es que una obra matérica quede viva para siempre en un lugar con luz con humedad etcétera para mí trascender es que algo de lo que hagamos como arte nuestros procesos nuestras acciones provoque algún ínfimo algo en los otros en la humanidad aportar de alguna manera reflexiones que queden dando vuelta más allá de nosotros mismos los artistas más allá de la obra matérica que en definitivo en definitiva es lo más efímero hablando de efímero super gracias Anita un placer como siempre que estés hermana amada nuestra te mandamos un abrazo gigantesco un placer a que todos te estén dando dos besos gracias por estar ahí y bueno dejarnos estos comentarios que nos ayudan a ir compartiendo de este modo diferido a través de diferido en vivo en realidad a través de de youtube bueno qué asunto porque claro cuando nos metemos con la con la trascendencia también creo que entramos en una cuestión de fe creo que que también implica de alguna manera la misma fe que estamos expresando cada vez que nombramos la palabra futuro una fe en que existe algo que va a pasar después de nosotros o que va a pasar mañana o que va a pasar dentro de una hora porque trascendencia finalmente nos está de alguna manera también llamando a esa reflexión como a qué desde qué lugar estamos haciendo en relación a las múltiples y muy diversas maneras de la trascendencia porque también me quedo pensando en que no nos gusta en general en el arte hablar de fe porque lo tenemos muy relacionado con las religiones en general pero también cuando se habla de estos posicionamientos de dimensión política que decía Celica creo que también es interesante poder pensar en la fe en que hay algo que nos mueve históricamente en el arte que tiene que ver con la fe que tiene que ver con algún tipo de presencia de una forma de crear en torno a algo que queremos con eso generar digamos o sea no sé bien si nuestras creaciones no llamémosle obrares obras ideas pensamiento incluso existen o podrían existir sin sin fe no sin sin pensar que van a servir para algo o somos capaces de decir que lo que hacemos lo hacemos con absoluta conciencia y pragmatismo de que si no sirve para nada me da lo mismo lo digo porque también hay una necesidad constante y esto mínimamente también desde la modernidad pero lo podemos ver esto sí en toda la historia del arte desde que el arte es arte y que es esta especie de rebeldía que nos agarra cuando aparece esta cuestión y que entonces parecería que necesitamos también diferenciarnos de lo que trasciende por una absoluta no trascendencia o sea parecería que como vamos viendo esto mínimamente del futuro de que habla Ito Steyer pero yo pensaba aparte que en ese libro también está que dice esta noción de que el futuro de un artista siempre es el pasado porque uno va a llegar con la obra cuando no sé da Vinci llega a estar hoy presente con su obra es una obra que siempre nos recuerda al pasado no está en el presente más que como un pasado presente digamos un eterno pasado presente el Partenón es un eterno pasado presente la Capilla Sictina es un eterno pasado presente digamos entonces nosotros al fin y al cabo estamos yendo si fuera el caso de buscar una trascendencia en torno a un futuro como un pasado presente en ese futuro no no sé si se si se entiende o sea vamos a llegar a ser trascendentes pero no vivos vitales sino vamos a llegar a ser trascendentes en base a lo que el arte nos ha demostrado y nos viene demostrando ¿no? de hace por lo menos no sé bueno algunos dicen 24.000 años a mí me parece como mucho pero un poco menos ¿no? o por ahí no sé depende pero en torno a las historias del arte nos viene demostrando que bueno que todo lo que trasciende finalmente trasciende como pasado en el presente sin la vitalidad de eso que pensábamos iba a pasar en el futuro porque de algún modo lo que trasciende es la la representación de lo que fue y en esa representación representación de lo que fue no hay signo vital digamos ¿no? es como una momificación claramente es muy complejo y cada uno tiene su posición y debe haber diversas posiciones e infinitas ¿no? pero quería plantearlo también porque de alguna manera creo que son todos actos de fe ¿no? que es el asunto que les propongo para que conversemos ¿no? porque el acto de fe en el arte vuelvo a lo mismo como está muy relacionado con las religiones y en el arte no nos gusta ser de ninguna religión no nos gusta además en la modernidad y la posmodernidad sobre todo ¿no? estar ligados a ningún tipo de de ideología religiosa y también ¿no? a ningún tipo de iglesia ¿no? perdón nos es muy dado nos han ido formando hemos sido formados históricamente viene la modernidad formándonos para que ante el solo gesto de la idea de la fe salgamos para cualquier lado en contra y planteemos todo tipo de pragmatismos ¿no? que de alguna manera no terminan siendo más que ateísmos ¿no? o sea alguna alguna cosa sujeta a alguna religiosidad de la cual no queremos ser parte pero somos parte negándola ¿no? entonces ¿qué hay de esto en nosotros con respecto a la razón por la que hacemos lo que hacemos ¿no? ¿hacemos realmente lo que hacemos sin necesidad de una trascendencia o hacemos realmente lo que hacemos en relación a qué tipo de trascendencia ¿no? todo esto que venimos hablando pero ¿en torno a qué? porque el mercado del arte por ejemplo lo que pone de manifiesto es que o por lo menos nos dicen eso ¿no? es que el acto creativo sabemosle así ¿no? a la producción de arte que empieza como acto creativo el acto creativo tiene su objetivo en la ganancia económica ¿no? el mercado nos dice bueno ganancia económica ganancia de éxito ganancia de de presencia ¿no? o sea ser conocides ser reconocides por el mundo del arte y ser importantes ¿no? eso es lo que nos ofrece y de alguna manera la gran mayoría de los artistas de las artistas que están dentro del mercado del arte y de los sistemas del arte más establecidos parecería que buscan eso ¿no? ahora cuando no buscamos eso ¿qué buscamos? digamos cuando no buscamos esa ese bienalismo ¿qué buscamos? ¿no? ¿qué hay por fuera de eso? y la fe está metida en los dos casos porque el el objetivo del dinero el objetivo de ser reconocidos el objetivo de ser aplaudidos ¿no es también un acto de fe? ¿no? ¿no es también una una cierto tipo de confianza digamos? sí, Tricia Tricia no te estamos escuchando no sé si estás hablando pero está cerrado tu micrófono ah, sí ¿me escuchas? te escuchas perfecto ahora sí adelante estaba como sin batería no puedo decir algo que no tienes mucho bueno no sé yo lo estoy hilando pero viste que mi mente divaga entonces bueno estaba pensando sí en el acto de fe ¿no? yo no me considero religiosa ni nada menos pero sí creo que soy una fortaleza de fe porque si no no estaría acá ¿no? con todo lo que no les puedo contar todo lo que estoy viviendo este no es el agua pero son otras cosas que son básicas como la vivienda entonces en un momento pensé sí es verdad es la fe pero también creo en este pequeño acto de efecto mariposa ¿no? como que en este momento estamos en este momento yo puedo estar reunida con ustedes y ustedes escucharlos y decir bueno pareciera nada pero no esto en mi ADN y en el ADN de nosotros y de otros seguramente se va produciendo un leve movimiento ¿no? como un leve aleteo como un leve yo siento bueno yo me lo paso acá yendo viniendo bailando pongo música estoy escuchando a Ara Marakiam que me encanta es un violinista sirio libanés que bueno él hablando de la muerte ¿no? él empezó a tocar su violín adentro de una cueva en la guerra ¿no? y este lo sigo mucho por eso porque me parece un canto a la fe y justamente lo que estoy escuchando se llama pisando flores pisando la tierra pisando las flores y me parece magistral el tema magistral como toca con toda su con todo su espíritu ¿no? y en ese momento estuve pensando bueno si él durante los bombardeos lo salvó el violín le dio vida le dio un sentido a un niño chiquitito que que no no sabía del mundo y que ya estaban en un ¿cómo se dice? un reducto ¿no? de la guerra que salía a jugar a los escombros con el violín y si no fuese por la fe de su madre que se fue a España esa mujer fuerte que la admira incluso le hizo un tema que es excepcionalmente emotivo para mí esa madre luchadora fuerte Shin-chan salió sola y buscó un lugar para su esposo y su hijo donde Ara empezó ya a estudiar y a tocar como como loco porque en realidad toca como loco entonces esa locura yo creo que también esos saltos que pega esa energía que tiene totalmente vital porque yo sé violín o sea yo estudié violín con un maestro magistral que se llama Urbansky les recomiendo si lo pueden escuchar Aqualáctica que ya no está en este plano pero bueno esa 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 pulsión esa cosa de que estás entre la vida la muerte y saltás te pegás el salto y yo lo veo en el escenario y parece esos saltos de loco con esos pelos de loco que toca yo digo el violín es muy delicado con esos pelos enredados largos donde se te mete en una cuerda se te rompe una cuerda o se te pone un pelo en el violín y ya sonaste porque no suena más entonces yo digo es un mago es una magia es una y volvemos a lo ancestral volvemos a no sé al hombre pintando las cavernas o sea el mago el cavernico el que el brujo el que se metía sin lustro con una con un fuego a dibujar en la oscuridad ¿no? y yo digo bueno no sé el arte actual el arte contemporáneo y el arte prehistórico y se me mezcla todo como que esto de la hablando ¿no? de la muerte y de y de la pulsión esta del salto a la vida ¿no? yo soy una mujer de profunda fe pero no recién ahora me reconozco porque bueno Flavio está diciendo eso pero bueno no sabía que tenía fe pero bueno esto sí sí Flavio sí tengo fe tengo fe en ustedes tengo fe en mí y este grupo va a revolotear o sea este efecto mariposa va a revolotear va a salir o sea al aire va a volar lo que sí todo tiene su tiempo ¿no? todo tiene su tiempo prender el fuego entrar a la cueva agarrar una piedra una mano dibujar en la oscuridad en las luces en las sombras saltar de un bombardeo con un violín ¿no? tan frágil tan frágil como un bebé un violín es muy frágil o sea las cuerdas son es muy difícil afinar un violín muy complicado no ahora porque ahora sí hay hay este aparatos electrónicos para afinar pero antiguamente no existían los micro afinadores entonces todas estas cosas a mí me llenan de fe ¿no? verlos a ustedes ahí se me caen las lágrimas de bueno de lo que me pasa a mí internamente y de lo que le pasa a cada uno porque cada uno está contando cosas maravillosas dramáticas el agua que es vital para la vida el hábitat que es vital para mí para mi hijo que es especial y todas las consideraciones que hacemos ¿no? los humanos y toda la fortaleza que tenemos los seres humanos para salir de las guerras para salir de todas las devastaciones que bueno que sí este mundo nos trae porque las devastaciones son naturales siempre existieron y van a existir y yo creo firmemente que que los artistas son brujos creo firmemente en el arte en todas las artes yo bailo toco instrumentos a veces pinto a veces no a veces cuido soy cuidadora a veces no a veces soy proveedora de agua y de contención y es como una obra de arte también porque mi vida es diferente entonces bueno a mí este me parece que lo que vos decís es exacto la fe es la que la mantiene ¿por qué por qué entraba ese brujo a la cueva? era un acto de fe era un acto de fe indiscutible yo no entraría con miedo no sé a un león a algo horrible que pasara ahí adentro o no sé o un tigre sable entonces yo no entraría a esa cueva oscura de noche a dibujar con un con una luz y unas tinieblas y unas sombras este me parece un acto de fe totalmente de un brujo y acá estoy hablando en serio esto es así nada pasa porque sí todo pasa porque tiene que pasar y en esos momentos las decisiones de los brujos eran mantenerse en la fe para que sus su grupo ¿no? su grupo humano si pudiera casar si pudiera comer si pudiera tener esa flecha y esos animales que él dibujaba adentro ¿no? el adentro y el afuera el huevo ahí estaba la cueva ahí estaba el secreto de la flor de oro ¿no? como decía Jung en el prólogo de la flor no sé si leyeron el libro el secreto de la flor de oro es un libro muy chiquitito pero creo que es oriental netamente oriental taoísta es muy difícil su traducción pero bueno yo he leído una de las mejores porque estaba Jung y Wilhelm como traductores de como fueron de Littin y bueno decían eso ¿no? de que no se puede la gallina no pone el huevo de oro o sea que el huevo no está en la temperatura de la gallina el huevo no el huevo se muere o sea si no hay alguien con fe y calor adentro porque la gallina no está solo poniendo el huevito y nace el pollito es todo un acto mágico donde ahí cuentas ¿no? en este libro de la flor de la flor de oro que está el espíritu de la gallina en el huevo no en el huevo en la yema o sea adentro ¿no? en esa cuevita en ese huevito y está ahí la gestación la gestación que ayuda a a todos los demás o sea a toda su prole a toda su tribu a todos sus sus hijitos y acá estamos como hijitos reunidos de ese gran huevo de esa mariposita ¿no? y bueno todo esto viene porque estoy bailando con Ara Maraquian y estoy re loca muy bueno qué lindo leer ese libro por Dios me encantó vamos con Pato y luego hacemos la pausa ya nos toca de nuevo así que vamos con Pato y ahí vamos a la pausita de unos 10 minutos Pato querida por favor adelante ay es que estoy absolutamente emocionada les cuento que mientras estamos acá charlando de todo esto de de trascender de hacer trascender de obrar de violines con lo que implican los violines en mi vida empecé a recibir mensajes en whatsapp de una persona que no sé quién es Gonzalo que me escribió lo siguiente estimada Patricia Pinto mi nombre es Gonzalo soy lector su número me lo pasó una persona que es una persona que tenía una librería muy chiquita en Buenos Aires que se quedó con unos libros míos para la venta y tuvo que cerrar porque le fue muy mal y tuvo que cerrar y parece que esta persona compró uno de mis libros mi hermano Oscar en esa librería y dice acabo de terminar de leer recién un libro mi hermano Oscar es emotivo hermoso me ha tocado el corazón solo quería darle las gracias por haberme hecho pasar un momento tan grato de lectura su libro quedará sin duda entre mis favoritos de todos los tiempos una vez más gracias y la verdad que estoy así como me ve porque este libro que bueno yo viví en homenaje a mi hermano pero para que trascienda la historia de nuestro vínculo familiar me escribí durante la pandemia en forma de una carta primero y no pude terminarlo de escribir así y después se transformó en este libro más al estilo sofital de micro relatos y que hoy que estamos hablando de trascender haya pasado esto es tremendo yo me acuerdo que cuando hice las primeras clínicas con Fabio para mi otro libro para el primero para Patricia Pinto Artista Fabio me decía no pienses en el libro que lo va a leer tu familia que lo va a leer tu vecina pensá que va a ir al mundo que lo van a leer muchas personas y bueno yo en ese momento no me lo podía ni imaginar pero tampoco me podría imaginar que hoy alguien que haya comprado en un kiosquito en una pequeña librería que además ahora ya tampoco está se llamaba espacio macondo en Villa del Parque en Buenos Aires que haya pasado por ahí que lo haya comprado que le haya pasado esto me parece tremendo me parece que si no tenemos fe en que esto es trascender y hacer trascender bueno no sé para qué estamos acá para qué hacemos arte estoy totalmente conmovida perdón pero bueno es lo que me sale sentir ay no por favor no pidas perdón es precioso como en carne viva ay gracias por todo lo que me escriben abrazos y todo lo contrario gracias a vos por estar en carne viva y por compartirlo porque viene viene a ayudarnos también en esta búsqueda que estamos haciendo hoy que me parece que es una búsqueda súper profunda hoy hemos sido muy profundos como bien decías también Célica en algún momento que era una complejidad enorme yo creo que a veces se puede estar complejo también por las superficies pero hoy me parece que estamos bastante profundos y este tipo de cosas también empiezan a pasar ahí decía magia porque claro es que las cosas se mueven y el aleteo de mariposa es real es real Célica por favor adelante perdón pero no prefiero silencio en este momento les iba a leer una frase después de la el recreo le digo yo después de la pausa se los puedo leer prefiero quedarme con este momento perfecto sí vamos entonces al al recreo y son y 44 así que volvemos a las y 54 si les parece disfrutemos de un ratito de recreo hasta luego un ratito Gracias. 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 Bueno, vamos largando. a ver que ya se vayan sumando a ver si están por ahí largando así retomamos ahí está Vero ya bueno Pato, Carlo siguen sumando a los chiques ¿cómo te venís sintiendo Fabio? ay acá voy acá voy de la fiebre ahora me agarro un poco de fiebre porque estoy como con frío pero voy, voy, voy no te desmayes en el medio del no, no ante la duda aviso gracias bueno, creo que vamos muy lindo aparte, la verdad que da gusto estaba pensando recién en lo en lo interesante que es también poder expandir todas estas cosas que nos pasen todas estas cosas ¿qué pasa cuando cuando aquella vieja idea de que las cosas nos pasan en vivo nos pasan en vivo qué bueno porque en algún punto de distintas formas se hablaba de que bueno tal vez esto es algo inútil ¿no? tal vez esta reunión estas reuniones tengan algo de inútil o de algo de que no sean para nada o y bueno vamos dándonos cuenta de que no es así de muchas formas ¿no? de muchas formas esto tiene realmente una una posibilidad de ser que va dándose en el continuum de estas horas que bueno a mí me pone realmente muy contento ¿no? me pone es hay a ver que ahí este Célica bueno igual te doy ya la palabra porque estabas vos antes de que nos fuéramos el arte no tiene que servir sino ser Célica querés este leernos lo que tenías si usa el micrófono ahora si soy súper nutria con esto del micrófono no ganate siempre lo prendo después a partir de lo de los motivos de esto me surgen como dos cosas para compartir una es una experiencia personal de hace ya unos años vieron los visionados y todas esas instancias en donde mostramos nuestro trabajo bueno a personas a las que les reconocemos su saber y su su experiencia su conocimiento me acuerdo que fui con con una carpeta abajo del brazo ¿no? simbólicamente pero más o menos y abro mi carpeta muestro lo que había hecho voy relatando y el señor que estaba visionando mi trabajo no tenía expresión o sea yo no le encontraba ningún gesto en su en su rostro y eso por supuesto me generaba una tensión interna muy fuerte porque era de alguna forma una era la la como decirlo era como la reedición de una situación ciertamente algo infantil en donde uno espera una aprobación una cierta nota ¿no? uno espera una palabra de ese otro y y creo que lo dije en alguna ocasión anterior que a veces uno aprende lo que no quiere ser también ¿no? o lo que no le gustaría ser más allá del valor intrínseco ¿no? que pudiera tener mi trabajo en ese momento lo que a mí me tocó el alma fue que esta persona me dijo no me conmueve no me emociona y claro a mí me generó una emoción tremenda un dolor ¿no? entonces yo le me dijo me gustó mucho lo que escribiste pero las imágenes y lo que veo no realmente no me emocionan con mucha yo lo percibí así con mucha dureza entonces le pregunté bueno ¿qué me podía aportar para mejorar mi trabajo y y lograr quedarlo emocionado? le pregunté ¿qué te emociona? ¿no? y se generó un silencio quizás no esperaba la pregunta porque como era una figura de autoridad quizás esperaba mi silencio y yo le pregunté que lo emocionaba y no me respondió o sea que me resigno a que no voy a tener respuesta a eso pero bueno eso es como algo que me me marcó mucho y justo ahora que aparece la emoción bueno me vino ese recuerdo y me parece que guarda sentido con una frase que encontré ahora en el epígrafe de un libro el libro en sí no sé si es tan importante como me parece a mí la frase porque hablábamos antes de la fe y y de la no religiosidad y yo creo que es importante la fe siguiendo la línea también del encuentro anterior de esas cosas que hablamos en donde hablábamos de la confianza hablábamos de la fiducia entonces sí la fe está presente la fe como confianza en lo que hacemos como confianza en ese en ese otro al que queremos mostrarle lo que hacemos o que se encuentre con nosotros de algún modo en eso que hacemos y que genere algo ahora cuando no genera nada o el otro nos dice que no genera nada es terrible es terrible realmente pero bueno quedará en 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 los anales para podría hacer un chiste y no no lo voy a hacer en los anales en los anales del señor que no le emocionó porque bueno a mí sí me emocionó todo el proceso y hacerlo más allá del valor estético o que pudiera ir a algún lugar etcétera no importa pero bueno lo de la fe que también me parece importante son tres cosas que estoy diciendo es importante porque hablamos a veces de buena fe y de mala fe en esta cuestión dual a la que hemos sido educados justamente ayer intercambié con una persona sobre el amor y a mí me dio por poner esta frase medio boluda pero puse amor del bueno y me contestó en el amor no hay dualidad en la suerte hay buena suerte o mala suerte pero en el amor no hay dualidad y tiene razón el amor y la belleza son lo opuesto al mal entonces en ese sentido no lo de la dualidad quedaría bien por fuera y me vino muy bien el señalamiento como también me vino bien el señalamiento del señor ese que no se conmovía porque quizás no se conmovía por otros motivos que tenían que ver con que lo que yo estaba mostrando no era colocable en ningún lugar de mercado seguramente no ingresaba a ningún lugar de mercado yo ya iba advertida igual pero dice que a una de esas aunque le adviertan igual va pone la cabeza ahí en la boca del lobo igual va por lo menos yo igual voy digo soy medio elefante en eso voy para adelante y yo que sé después que me la bancaré pero encontré esta frase de lo pronuncio horrible al apellido pero nunca nunca lo voy a pronunciar bien es Wittgenstein no sé si se pronuncia así y bueno con esta miopía esta ceguera yo que sé como se llama tengo de todo en los ojos dice si es mucho más fácil rascar el mortero que desplazar una piedra pero hay que hacerlo primero esperando hacerlo segundo y yo siento que acá de alguna forma rascamos el mortero de a poquito y bueno y seguramente logremos que se desplace un poco la piedra totalmente absolutamente de acuerdo sí definitivamente sí Java ¿qué es eso? por favor se me acaba de ocurrir el logotipo para este encuentro cuando éramos chicos y aparecieron los cassettes había dos botones el botón de rewind que era para atrás y el de FF que va para adelante que no sabíamos que era pero nosotros decíamos dale FF siempre era ir para adelante y FF significa Fast Forward y ahora lo veo como fe en el futuro ahí estamos fe en el futuro qué maravilla me encantó esto fe en el futuro el futuro hipotecado hipotequemos juntos estamos hipotecando el futuro bueno yo creo que también hay algo que es interesante respecto a lo de la fe que de algún modo para el pragmatismo del arte establecido y cierto tipo de negación a la fe hay una posibilidad transversal de hacer futuro sin hipotecar el futuro o sea me parece que también no es necesariamente sí o sí ese binario ¿no? únicamente yo creo que el caso de Hito Steyer ¿no? que bueno me parece absolutamente inteligente lo que plantea y también de muchas maneras es una mujer de mucha fe y que tiene un planteo hecho en ese sentido de unas formas que son múltiples y muy diversas ¿no? o sea creo que ha planteado su fe de unas formas y unas maneras que bueno pocas veces también en este último tiempo se han visto ¿no? pero también a veces el no sé cómo decirlo los subrayados ¿no? los ¿cómo se dice con do? como los encabezados ¿no? del arte siempre buscan que se aporte ¿no? a eso que el mercado y los sistemas está buscando de nosotros que es esa falta de fe ¿no? que es esa especie de angustia y ansiedad constante por unos resultados que se miden en unos términos que no son los de la fe por ejemplo que no son los de la emoción que no son los de la esperanza que no son los de la ilusión que no son los de esta cuestión ¿no? de de la confianza o de este tipo de cosas que hablábamos nosotros entonces hay algo ahí que de los artistas siempre se hace se hace ver se resalta se subraya perdón en sus en sus momentos de de o en sus en sus recortes donde no se manifiesta ¿no? donde no se manifiesta la fe es un poco ahí ¿no? con manifiesto es un poco redundante donde no se manifiestan ¿no? o sea los manifiestos y la y la y la poca incidencia que hoy tienen ¿no? o sea también podemos pensar históricamente de cuánto de cuánta incidencia tenían los manifiestos de artistas ¿no? en la modernidad y en la postmodernidad incluso hasta finales de los años 70 ¿no? algunos manifiestos de algunos artistas de los años 80 llegaron a tocar ¿no? esa esa ese lugar digamos de importancia y de trascendencia que tuvieron estas manifestaciones ¿no? fe básicamente pero luego el arte contemporáneo después de los años de final de los años 80 ¿no? fue en detrimento de eso fueron desapareciendo ¿no? la palabra del artista fue desapareciendo fueron apareciendo los recortes de lo que los artistas mediados por un periodista por un crítico por un curador etcétera ¿no? vamos diciendo y en esos recortes se va estableciendo el discurso del arte en general que está yendo muy por fuera de esta noción de la fe está yendo por una noción de cierto insisto pragmatismo sobre el éxito y alguna cosa ¿no? que bueno tiene como como supuesto origen otra cosa que no es la fe cuando bueno justamente la fe en el éxito también es una fe ¿no? pero hay cierta hay cierta intelectualización del quehacer que deja por fuera la dimensión ahí te estaba leyendo Célica que deja por fuera la dimensión de sentimientos sino esto o sea creo que también es muy importante para mí plantear que este espacio es un espacio sentimental ¿no? o sea recién me quedé pensando mucho en esto que nos pasa ¿no? que y que que podemos compartir que estamos en vivo o sea estamos transmitiendo en vivo estamos realmente haciendo algo que en muchos muchísimos de los casos ¿no? de personas que estén transmitiendo en vivo y que vaya a quedar además la grabación porque podríamos estar transmitiendo en vivo y esto no quedar y entonces ser muy efímero también pero lo estamos haciendo desde un lugar absolutamente con mucha confianza ¿no? hay mucha confianza y eso me parece que es un ámbito muy amoroso también ¿no? hay algo muy afectivo de afectar de la afectación que viene de lo amoroso ¿no? y creo que también está bueno señalar que el grupo se va conformando ¿no? se va tomando forma también en ese sentido me parece que está bueno poder ir viéndonos en torno a cómo nos vamos conformando en este Hacker Viena ¿no? qué grupo se está armando porque cuando nosotros abrimos este espacio dentro de la bomba de miel con Carlos la gran pregunta era esta ¿no? ¿qué tipo de espacio se va a conformar con estas personas tan diversas y con este asunto ¿no? de el hacer arte de una manera transversal y analizar ¿no? críticamente o pensar analíticamente los bienalismos lo establecido y tanto más ¿qué curso va a tomar esto? ¿qué carácter va a tomar? ¿qué tipo de sensibilidad vamos a tener en este en esto que vayamos haciendo ¿no? y me parece que está bueno poder señalarlo ya ¿no? o sea van cuatro encuentros y me parece que como decías Vir hace un rato también en el encuentro anterior quedó claro también ¿no? va como reforzándose esto de que aquí hay esta sensibilidad ¿no? que estamos manejando que va por este lado que creo que bueno tiene mucho que ver insisto con lo de la fe fe en el sentido que lo decía Tricia ¿no? esta fe en esta situación de este tiempo del mundo ¿no? un tiempo en el que claro es que si vamos a los asuntos que nos están dando ¿no? todo el tiempo las razones para hablar no sé de la crisis del agua en Uruguay o nuestra crisis del agua en Argentina en todo sentido o todas las crisis que existen del agua en todos los lugares porque por ejemplo el tema del agua es en todos lados pero desde ahí en adelante todo lo que podamos hablar ¿no? todo lo que podamos hablar creo que se está se está ay ¿qué dijiste? perdón se me escapa ahí sí y que este encuentro va a ayudar a muchas personas y servir yo creo que sí creo que sí que definitivamente sí que es expansivo ¿no? que se va se va expandiendo se va abriendo ahí bueno decía también Anita que estaba por ahí en el a ver si lo puedo leer en algún momento decía esto que creo que solo habías leído vos Carlos pero lo vuelvo a leer ¿no? aportar de alguna manera reflexiones que queden dando vuelta vueltas más allá de nosotros mismos los artistas ¿no? cosa que me lleva a pensar y a preguntarme otra vez la gran pregunta si el arte es para los artistas solamente o para qué más puede ser ¿no? bueno en fin muchas cosas que se van abriendo y muchos temas que vamos que vamos tratando pero quisiera preguntarle a mi querida hermana Carlos ¿cómo vamos? ¿qué tal va todo esto? no bueno me encanta creo que cada creo que hemos logrado desplazar algo que yo sentí al principio y que lo hemos lo charlábamos mucho también que un poco Java también lo mencionó esta presión de ¿para qué estamos reunidos? ¿qué estamos haciendo? y si esto vale la pena ¿no? en términos de tiempo energía en términos de vamos a generar un producto ¿qué vamos a estar haciendo? ¿qué? era la presión un poco la presión o pretensión que había al principio y que tenemos todos y que es algo que creo que seguimos cayendo todos en nuestras maneras de de habitar y de vivir y de la energía que le metemos creativa a la vida yo por lo menos en en un montón de momentos caigo también en esa pulsión digo bueno una de las grandes posibilidades de salir de esto es justamente creo que ya no es posible lo individual solamente sino esta vibración y frecuencia compartida que nos permite recordarnos salir de ahí ¿no? porque qué difícil no volver a caer a las pulsiones del binarismo de las generalizaciones de tratar de encontrar un producto porque apremia la necesidad de contarle al mundo qué estamos haciendo o de realmente tener una respuesta o un impacto o creer que podemos creer y controlar las situaciones que nos están sucediendo yo bueno creo que hoy me siento que en cada encuentro hemos ido desplazando un poco eso nos hemos ido tranquilizando pero no porque estemos adormecidos sino que en una frecuencia un poco más de paz que nos permite ahondar y llegar a estas zonas un poco más profundas de compartir lo sentimental ¿no? que es algo que estamos pidiéndole al arte todo el tiempo esto de que antes las obras de arte generaban algún tipo de sentimiento o algo nos generaba y que hoy sentimos vacío bueno creo que también este paso que hizo el arte también de pensarlo como como obrar de artistas y que estemos encontrándonos y que estemos vibrando y sintiendo mucha emocionalidad y distintos tipos de emocionalidades ¿no? de de las más lindas a las más feas ¿no? a veces que no me gusta lo que se está diciendo o a veces que sí o que me aburre o que me siento parte o no me siento parte todas estas complejidades mentales mientras o me emociona o de repente encuentro una vibración común me parece que es un poco lo que les pedimos al arte ¿no? y que en eso yo encuentro un rol social muy potente que que por eso siempre esta decisión de decir bueno que estos encuentros sean en vivo en público ya es una decisión de compartir procesos vivos procesos de mucha herrancia complejidad ¿no? porque tener en cuenta que lo que estamos diciendo también va generando una especie como de nosotros le decimos transnarrativa nos gusta más que la idea de manifiesto ¿no? pero uno uno lo entiende más como manifiesto pero para nosotros todo esto va generando unos nutrientes y un y una palabra viva común que alimenta muchísimo las posibilidades es de de pensar las transformaciones pero a partir de primero transformarnos nosotros genéticamente y de internamente y espiritualmente y esto de por ejemplo habitar otros tiempos si nosotros mismos no los habitamos difícilmente podamos proponer un sistema de otros tiempos si nosotros queremos generar amor y paz bueno lo primero que tenemos que hacer es evitar el amor y lo complejo que eso es ¿no? de construir un montón de pretendidos largarse una adrenalina y un riesgo de un compartir con el otro que y de charlas con el otro que implican muchísimas incertezas poco no sé no hay papel que aguante ¿no? aunque hagas todos los acuerdos de negociaciones previas te toca caminar y te toca caminar y te toca estar con el otro que con su enfermedad con su con sus locuras con sus qué sé yo cuántos vaivenes pero bueno pienso que que bueno una de las cosas como que yo voy como quedándome como asentada en el alma por decir una manera es esto de bueno creer que esto que está haciendo ahora ya es algo no es nada ¿no? o este nada tiene sentido ese ese sentido que hoy se está gestando y que se gesta me parece que mientras tengamos esa fe que de esto algo vamos a transformar y y transformar socialmente que es lo que creo que nos une a todos los que estamos acá creo que que bueno que ya va a ir decantando y estas 24 lunas que nos hemos prometido entre todos transitar igual ojo ustedes van cada 15 días nos han aumentado las frecuencias vamos a llegar a las 48 lunas bueno las lunas que sean que nos hemos prometido bueno creo que van siendo van bueno no sé algo algo brujo algo mágico algo algo que no sabemos qué y que el universo lo va a ir diciendo va a ir gestándose y creo que también es una forma de predisponerse a predisponerse al futuro también es dejarse guiar más allá de las creencias de donde uno se agarra de los universos que uno crea ¿no? pero es un poco lo que yo decía esto de lo ambiental lo seguimos viendo desde nuestro propio pupo para arriba digamos para el universo y no desde el universo para los pupos no lo vamos a transformar entonces creo que esto también tiene que ver algo con eso ¿no? también predisponer hacia algo que desconocemos que ese algo del futuro nos hable en un presente y que es esta invitación a habitar distintos tiempos a habitar el amor más libre a habitar la incertidumbre a habitar los fracasos que tenemos como artistas esto y sobre todo resguardado en esta red de confianza y de y de y de comunidad de afinidad bueno yo creo que no sé ya es un montón y creo que por lo menos a mí me va transformando personalmente día a día en una inmensidad sí totalmente totalmente es la transformación también que va ocurriendo muchas veces también es muy difícil de verla en el momento ¿no? ya nos vamos a enterar seguramente también de muchas partes que están siendo incididas fuertemente por esto que nos va pasando ya nos iremos a enterar pasando el tiempo ¿no? creo que hay como distintos niveles ¿no? hay algo que ya uno percibe y ya se da cuenta y hay otras cosas que vayas a ver qué nos está pasando realmente con todo esto bueno quería preguntar respecto perdón quería preguntar respecto a lo de a lo de las lunas ya que apareció ahí en relación a lo que estabas diciendo Carlos ¿cómo lo están viendo? ¿cómo estamos con este asunto de la luna nueva? porque al final no sé si se termina de comprender o no esta cuestión de la luna nueva ¿cómo nos incide la luna nueva? ¿o qué pasa con la luna nueva? no sé claramente Vir sos vos la que yo quisiera saber pero no sé si tenés ganas de hablar de eso si no lo charlamos entre todos un poco porque en realidad también para no caer ¿no? en que simplemente tomamos una cosa como dicha así un poco superficialmente ¿no? bueno a ver si estamos en esto de las lunas ¿qué está ocurriendo? ¿o qué tendríamos que estar abiertos percibir? mirá me pasa un poco lo último que dije en el encuentro anterior de que yo no me creo capaz de dar una receta de hecho mucha de mi obra yo también la trabajo así no por nada no suelo escribir mucho sobre mi trabajo uso frases cortas tiro solo alguna palabra porque yo veo ahí riqueza y posibilidad de que el espectador quien mira público pongámosle la palabra que quieran se imagina un montón de cosas si yo le doy demasiada información lo estoy condicionando a que entienda únicamente lo que a mí me pasó o alguna de las cosas que a mí me pasaron entonces a mí me parece mucho más rico abrirlo y que cada quien se coma el viaje que se quiera comer entonces me pasa me pasa lo mismo con la luna si yo bajo información de qué me pasa a mí y cómo me afecta ya los estoy condicionando a ustedes de que no digo que lo vayan a hacer pero se posicionan en el lugar bueno esto puede que pase o me voy a orientar a que esto suceda y para mí eso bloquea todo es con la info que cada uno tiene con lo que le interesaría investigar estudiar conectar no conectar darle bolas no darle bola ver qué le sucede a cada uno una une eso me encanta me encanta sí totalmente de acuerdo sí otra vez ¿no? también una una relación de fe ¿no? o sea bueno cada uno con su propia confección de la cuestión ¿no? bueno ¿cómo vamos Vero? ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien muy bien ¿cuál es la pregunta? ¿cómo vamos? ¿cómo ves este encuentro? ¿cómo estamos yendo? muy bien muy bien sí lo que siento es que hay diferentes climas según los encuentros no sé si tendrá que ver la luna pero son diferentes como atmósferas ¿no? que estamos atravesando esta está como muy para adentro que yo hubiera pensado que era la luna llena capaz pero está como muy autorreflexiva o a lo mejor es esta la nueva no sé pero yo pensé con la llena porque en luna llena me pasó una cosa que era como que empecé a ver cosas que no quería ver y alguien dijo esto es porque la luna llena ilumina todo aún las cosas que uno no quiere que están en la oscuridad que uno las cosas de las que uno no se quiere dar cuenta y sí me pasó que en esos días dije no, no, no ya basta ya quiero permanecer en la ignorancia total pero ahora en este es como que hay como mucha introspección y hay mucha sensibilidad también entonces eso sí percibo de las lunas creo que nos faltaría una luna ¿no? la cuarto creciente pero bueno no sé si los encuentros se van a multiplicar a 48 no a 49 pero está interesante esto de las lunas porque hemos atravesado quizá hubiera sido igual la atmósfera diferente pero sí hemos atravesado según mi percepción diferentes atmósferas estaba pensando en algo que también quedó ¿no? de esta idea que decía Patricia sobre la caverna ¿no? sobre la cueva y que siento que también tenemos algo que es establecido por historia ¿no? esto de lo genético que viene marcándose en el arte ¿no? como como lo que podemos decodificar para que tal vez le podamos dar una una nueva forma y lo podamos percibir ¿no? desplazado de ahí que es que cierto tipo de de intro es oscuro ¿no? que cierto tipo de cosa intro es como que ir hacia adentro es ir hacia una oscuridad que es en algún punto una cuestión muy antropocéntrica ¿no? muy no sé cómo decirlo es muy poco bueno no sé si antropocéntrica bueno sí ¿no? que esto de que por fuera está todo lo luminoso y por dentro está lo oscuro ¿no? es un poco hasta hasta este medieval ¿no? no sé cómo decirlo esa idea que sigue repercutiendo ¿no? así que tal vez también tenemos la posibilidad nosotros de desplazar ¿no? que tal vez esta atmósfera de esta luna y esta atmósfera como bien dices pero yo creo que tal vez es que sea que nos está trayendo una luminosidad que no necesariamente va en opuesto a la de la luna nueva ¿no? sino que tal vez son lunas que nos van a traer distintas luminosidades complementarias entre sí ¿no? otro tipo de luminosidades ¿no? que lo interior no necesariamente tenga que ser oscuro quiero ir a eso ¿no? que esa cuestión de que el adentro por desconocido es oscuro a mí me parece que estaría bueno que también hagamos ahí el desplazamiento ¿no? sí pero adelante el otro día estaba escuchando estaba en una reunión y un artista dijo bueno yo estaba escuchando la conversación de al lado y decía y ahí llegó Platón y nos cagó a todos porque nos dijo para afuera para afuera acá están las sombras y entonces la humanidad se empezó a ver hacia afuera ¿no? y dejamos de ver hacia adentro y yo decía uy qué interesante está aquella conversación pero mi gente me preguntaba cosas y yo decía yo lo quiero escuchar a él pero claro es que empezamos a ver hacia afuera y nos olvidamos el adentro ¿no? y le dimos esta connotación de oscuridad al lugar donde verdaderamente debimos haber apuntado desde el principio y creo que los artistas en este afán de ir hacia adentro hacia adentro hacia adentro parecemos que vamos que estamos siempre ante un acto de fe ¿no? estamos siempre haciendo un acto de fe como en la rebeldía como que vamos contra la corriente en querer hurgar en todo esto de adentro y provocar en la gente esto el contacto con el adentro ¿no? con lo sensible con el contacto con la naturaleza con el cómodo en ese contacto nos hemos perdido siglos ¿no? de evolución hemos involucionado pero bueno es muy gracioso esto que pasaba como este alzó la voz y dijo que que Platón ahí nos habían cagado ¿no? y entonces era un argentino y hablaba fuerte y yo decía no bueno qué interesante creo que estaba explicando una obra de él no sé no sé me lo perdí pero muy interesante y ahí hay algo también que está bueno por ahí sumarlo ¿no? que en el en el mito de la caverna digamos o en esta historia no sé en fin no en la caverna de Platón la idea de que todo lo que pasa adentro también es ilusorio ¿no? esa noción también es la que tenemos clavada ¿no? como que lo que pasa fuera es lo real y lo que pasa adentro es lo ilusorio y es un engaño y es una manipulación y ¿no? como toda esta cosa claramente hiper archimega tratada con la filosofía y con todo lo que de la filosofía se derive ¿no? pero igualmente creo que siempre a tono para poder seguirlo pensando porque hay algo ¿no? que también tenemos seteado con con un formato profesional sabemos de formación profesional que son todas estas cosas ¿no? o sea que viene todo esto cuando decía cuando decía Celica esto de no conmover ¿no? que fue como esa esa yo pensaba ¿no? bueno ¿qué seteo que tenemos? o sea ¿a qué lugar hasta qué punto podemos llegar con el seteo que tenemos? o sea ¿a qué punto alguien puede decirle a alguien semejante cosa creyendo que que por ejemplo no es no es violencia que no es agresivo que no o sea ¿hasta qué punto hemos normalizado las maneras en que nos nos tratamos nos comunicamos nos nos somos juntos ¿no? juntes bueno en fin ¿quién estaba? Carlos por favor no solo quería decir que esto que iba a decir que no sabía si era antropocéntrico ¿no? pensarlo lo interior como oscuro creo me acuerdo que viene también un poco de esa idea o noción de que la mente ilumina ¿no? de darle luz que la mente y la sabiduría iluminan las cosas esta cosa de la ilustración bueno como que también viene de una noción muy antropocéntrica mental de de jerarquías ¿no? de cuestiones entre la luz y la oscuridad bien y mal y esas cosas y ahí Anita en YouTube decía amoroso espacio en lo que genera este momento es el sentido del porqué y para qué buenísimo buenísimo Anita Celica por favor adelante me quedé pensando en esto de de lo difícil que nos es salirnos de de lo binario porque el acto de deconstrucción en realidad ya lo dije mal ya no es un acto de deconstrucción ¿no? es un proceso y como proceso y la famosa gráfica de que sube y baja el gráfico ¿no? en donde de pronto porque estamos hablando de un adentro y un afuera y existe algo tal así como un adentro y un afuera cuando por ejemplo ahora ha surgido desde dentro nuestro la lágrima la emoción el deseo el deseo del contacto con la emoción del otro y abrazarlo en ese momento sensible entonces creo que capaz que un trabajo posible es el pensar si hay una adentro y una afuera y por otro lado creo que aquí también tiene su peso cultural sobre todo en estos últimos 150 años la noción de inconsciente o cierta noción de inconsciente que lo que lo pintaba como un caldero ¿no? oscuro y y en realidad el inconsciente está acá este junto con el consciente y bla 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 digo está nuestra piel hoy quizás estamos más a flor de piel será la luna será el encuentro será todo junto pero también quizás trabajar en nosotros esa esa ruptura tan difícil realmente porque es cultural y viene allá del señor ¿no? René Descartes hace tanto tiempo pero sí hay una adentro hoy hay una afuera o hay una membrana semipermeable en donde todo pasa o algo a veces se esconde o no sale tanto a la luz pero rompiendo esa idea como que pareciera que hubiera un muro ¿no? que es tan trabajoso romper el binarismo a eso voy sí y pienso en en lo que implica en el arte en torno a lo que venimos conversando ¿no? de los sistemas los mercados y nosotros y y esa posición analítico crítica ¿no? que tal vez también se replica de alguna forma ese modelo de adentro y afuera y de oscuro y de luminoso y de bueno y malo y etcétera ¿no? que esa transversalización entre estos binarios me parece que es el ejercicio muy bueno que podemos hacer para todos ¿no? o sea poder desplazar constantemente del lugar binario todo lo que nos vaya pasando me parece que está bueno que recordemos que nos vayamos recordando constantemente ir haciendo esto ¿no? ir desplazándonos cuando caemos en el binario para que el grupo ¿no? para que este este grupo de personas este colectivo y todo lo que más se pueda llamar no caigamos en eso ¿no? no nos no nos atrape otra vez esa tela araña porque es evidente también que es muy difícil eh llevarlo adelante individualmente ¿no? yo creo que una de las cosas que también me entusiasma muchísimo es que a mí que he trabajado durante muchísimos años de manera muy individual ¿no? muy solo muy yo muy muy ego ¿no? e incluso egocéntrico ¿no? incluso egocéntrico en un punto eso a mí me impedía cierto tipo de deconstrucciones ¿no? hay unas ciertas deconstrucciones que solamente siento en este momento puedo hacer no lo digo no quiero generalizar por eso lo pongo en mí pero que puedo hacer cierto tipo de construcciones solamente en la medida en que esté en compañía de otras personas ¿no? porque por mí en lo individual es muy difícil ¿no? entonces me gusta también la idea en ese sentido que claramente nos pasa en la fundación ¿no? que nosotros nos interesa de todas las formas posibles esto de también pensar que el el esta noción de lo colectivo es fuertemente también una posición política respecto a la posibilidad de la deconstrucción ¿no? o sea que lo colectivo es una posibilidad de la deconstrucción por lo menos para mí en este momento y en este grupo de forma absolutamente clara ¿no? bueno primero antes que nada estaba Patricia que había levantado la mano pero voy a saludar antes que nada a Andrés que está por ahí Andrés querido bienvenido hola amigo ¿cómo te va? hola a todos un abrazo inmenso mil disculpas por unirme tan tarde pero salí desde muy temprano de la casa tratando de llegar lo más rápido posible y miren la hora un abrazo y y me trato de unirme lo más rápido al tema que ni siquiera sé en qué van te vas a unir rapidísimo te lo puedo asegurar eh estamos conversando con vos desde hace horas aunque no estés ya te vas a dar cuenta así que ya ya te unes eh ¿qué estás ahí? ¿estás bien? maravilloso maravilloso ah sí sí maravilloso y estás estás con rayitos o no con rayitos rayito rayito no está por acá a ver es que está yo no entiendo esta cámara porque anda tan ah yo pensaba digo es de noche qué raro que sea de noche pensé no no la cámara está haciendo esperen yo yo lo busco esperen yo lo busco a ver dónde anda es parte también de nuestra comunidad Cosmos Felicia ay mira Felicia aquel es Juan José pero no encuentro a rayito ah mírenlo a ver miren a rayito hola mi corazón ay no qué amor por Dios y qué está haciendo ahí está observando la vida no acompañando la visita de mi papá con un amigo ah genial perfecto bueno un gusto un gusto querido que estés la verdad que un placer y bueno súper bienvenido gracias y un abrazo para todos para todas llame uno llame uno gracias Kelly bueno Tricia habías levantado la mano varias veces y ahora no te la veo levantada pero te te digo por si querés no sí sí estaba estaba escuchando los que estaban primero soy muy respetuosa y escucho mucho me gusta escuchar más que hablar soy más visual creo que mi inteligencia pasa más por los oídos y los ojos que por lo intelectual me devaneo mucho por lo intelectual no sé seguir el hilo viste tengo mis laberintos ahora estoy escuchando Luna Zen de Aqualáctica que era de mi profesor realmente muy emocionada porque Luna Zen también tiene el lado invisible que es otro temón es un tema de él que es bellísimo el lado invisible Luna Zen el el mantra de la serpiente o sea hay muchos simbolismos en los nombres en las temáticas ¿no? ¿qué tienen que ver con esto que estamos hablando? yo estoy bailando escuchando música pero también los estoy escuchando ustedes por ahí van a escuchar alguna musiquita que a veces no viene mal ¿no? moverse un poco bailar escuchar música y porque a mí me pasa que voy de un hemisferio al otro ¿no? por ahí estoy en el internet y por ahí me voy por ahí estoy en la ensoñación y por ahí vuelvo a la realidad y bueno en este momento quería ay no me acuerdo que iba a contar el otro lado el otro lado de la luna me fui al lado oscuro me fui al lado oscuro bueno no lo que quería contar que creo que luna llena fue que yo tuve un sueño muy raro ¿no? porque no sé qué leí que puso Carlota que decía algo algo así como el agujero del gusano y yo digo ay ¿qué será el agujero del gusano? y bueno me acosté y qué sé yo dormí y tuve un sueño que se los cuento ¿no? ahora aparecía una como ¿vieron Betty Boo? como un un dibujo animado que era Betty Boo que era una una chica pero era puro ojos o sea solo tenía ojos muy grandotes esos ojos tan grandotes y y su cuerpo muy pequeñito eran ojos que yo veía ¿no? entonces el cuerpo chiquitito estaba agarrado a a una a una piedra ¿no? como un precipicio entonces estaba aferrada y abría los ojos gigantes entonces de repente ella mira para abajo ¿no? y dice ay ¿cómo voy a salir de acá? ¿cómo salgo? me tiro voy caminando me me subo bajo y en un momento aparece desde la visión así lejana que ella tenía como una araña una araña gigante gigante y estaba ¿vieron la araña esa de esta de esta de esta ay ¿cómo se llama? Lois en francés esta escultora Lois Borges ¿eh? ¿sí? bueno resulta que me parecía así como unas patas gigantes que eran como columnas más que patas porque ella era tan pequeñita y sus ojos tan grandes que bueno estaba asustada en un momento decide más confianza y decide bajar cuando empieza a bajar por esa roca que era una manzana ella estaba dentro de una manzana y la roca era como blanca como como la la lo de adentro de la manzana ¿no? entonces empezaba a agarrarse y a bajar cuando baja en en esa calle en ese lugar que era plano se le impone la araña entonces esa araña ya no la veía como una araña la veía como el partenón era ya gigante ¿no? entonces empieza a a pasar como por un laberinto a través de esos de esas columnas gigantes peludas que eran las patas de la araña y bueno no eran columnas dóricas ni jorínticas ni dóricas ni jónicas ni corintias eran peludas negras este como que daban terror pero bueno ella seguía por este laberinto porque era tan grande que era un laberinto entonces sus ojos se iban mirando mirando hasta que llegaba un punto que pasaba el laberinto y ahí entraba ¿no? ahí entraba el agujero al agujero de la manzana del gusano que ya supongo que había hecho el agujero entonces este y ahí bueno ahí se me terminó el sueño pero bueno fui inspirado en Carlota Reina no sé qué quería decir me encantó el sueño la interpretación del agujero de gusano bueno es todo un tema no está tan lejos en algún punto no está nada lejos no está nada lejos creo que también esta noción no me gustó como como de repente trajiste Celica esta noción también del inconsciente ¿no? esta cosa que esta cosa digo esto algo que también siento que vamos generándonos no sé si claramente no como algo interno sino como bien decías vos una cosa que está absolutamente comunicada compuesta que está componiendo el todo no en esa especie de no sé cómo decirlo como de susto que es el inconsciente tradicional pensaba cuál es el inconsciente de hacker bienal cuál es el inconsciente de este grupo cuál es el inconsciente en ese sentido de ser parte de lo que estamos haciendo y que tal vez nos permite algún lugar transversal no insisto no el inconsciente de susto aquel freudiano vital sino el inconsciente este como transversalidad como una ensoñación no como qué hay de eso en nuestro grupo y qué hay de esa magia también en nuestro grupo no en este colectivo cómo estamos trabajando también eso no porque una de las cosas que me parece interesante por lo menos para mí en un punto en esto que decía sobre la deconstrucción que insisto para mí no es posible en lo personal desde lo individual es que toda deconstrucción en mi caso siempre se da también en la medida en que logro ensoñar la realidad que logro entrar en algún otro parámetro en alguna otra versión desplazar los lo que esté establecido lo que está normalizado y pensaba bueno cuál es nuestro nuestro inconsciente en ese sentido no aquí qué podemos desplazar de esto que estamos haciendo en relación a lo que como decía carlos nos hemos relajado como decíamos varias ustedes también nos hemos ido relajando de encontrar una función práctica y consciente estos encuentros estamos sabiendo que algo está pasando no tenemos muy claro qué sabemos que tienen un valor que nos están sumando y que estamos sumándole a otras personas pero no es muy fácil de determinar y en esa dirección no bueno cuál es esa transversalidad posible no qué podría haber del inconsciente de este hacker bienal no qué podríamos decir del inconsciente de este hacker bienal hace un rato carlos dijo todos buscamos algo en relación al a modificar socialmente no a cierto tipo de modificación social me quedé pensando si es que todos realmente buscamos eso no en este grupo o si eso es el inconsciente de este grupo más allá de las de las construcciones personales tal vez la transversalidad de este grupo en torno a ese inconsciente que se genera como de construcción a partir de este todo que somos esté buscando eso pero no lo sé lo planteo como como algo que me quedó ahí flotando que digo bueno estamos todos de acuerdo sobre que estamos buscando una incidencia de transformación social con lo que hacemos en hacker bienal o eso es una especie de inconsciente que está ahí interactuando y que va más allá de lo que cada une quiera no le pregunto a andrés porque este tema nuevo y entonces te puedes tranquilamente si tenés ganas andrés de opinar sobre esto que se te ocurre sí a mí a mí sí me une en particular una intención de lo social una intención de de tener un lenguaje que 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 permita que que permita dar otras otras maneras de ver las cosas cierto de de transformar de a mí en particular en este momento me convoca mucho las maneras como habitamos los territorios porque estamos muy desconectados y yo vuelvo con el con la cantaleta de eso de la ancestralidad y que 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 pendejada este bo porque nos habla de eso si es que pues finalmente somos transhumantes transhumanos transartistas transtodos cierto no pero pero hay un lenguaje que sí está muy conectado con los territorios o sea obvio por convivencia por por manera como se habitó durante mucho tiempo entonces aquí si hubo una época en que la gente convivió con el jaguar yo creo que le daban la comida en la mano pues una cosa así de mágica aquí hubo gente vestida de oro pues eso es real caminaban vestidos de oro o sea eso y eso pasó eso pasó durante muchos años y esa es la magia esa es la magia pero finalmente para nuestra fortuna yo vivo en un territorio donde ese lenguaje está muy próximo y no de esas maneras tan mágicas como yo las digo sino desde el etnoconocimiento entonces acá las plantas el contacto con las plantas es súper poderoso y a todos nos tiene referenciados desde muchas maneras desde desde la salud hasta la brujería pero pero por ahí se mueve pero yo les quería compartir algo que yo me tuve que construir bastante alrededor de lo colonial que era mi pensamiento alrededor de cómo yo estaba en este mundo primero yo crecí en una familia en una familia donde mi abuela materna insistía en un abuelengo blanco fundadoras de pueblo y no sé qué pero cuando yo empecé a cuestionar que entonces por qué la prima y la tía morenita y crespita y vea y entonces aquel cierto esas cosas aparecen entonces empiezo a cuestionar y empiezo a reflexionar también las otras maneras que yo decía cómo así entonces a ver yo al principio me sentía el colonizador el culpable después el colonizado entonces yo decía yo dónde estoy jugando y entonces listo yo me tuve que salir de ese juego porque para poderme entender incluso también quise jugar a la época del chamán de acercarme al chamán de tomar mucho shajé yo también caminé por esos caminos y fue también muy bacano o sea todo fue muy bacano pero realmente a mí lo que me convoca en este momento es el símbolo y como artista como artista entonces lo simbólico para mí es fundamental y esa ha sido esa ha sido la riqueza de mi de mi mestizaje esa ha sido la riqueza de aceptar mi mestizaje y de no estar brincando en la danza de la lluvia porque a mí es que eso no es lo que me corresponde sino plasmarlo de otras maneras en mi reflexión artística entonces yo ando en la pintura a través de esa reflexión yo ando en la pintura a través de cómo compartir o sea porque yo también me monto en la película de que mi pintura es un homenaje para lo divino o sea yo no le estoy pintando a lo humano tampoco me interesa pero mi lenguaje para lo humano está en que rescatemos esta manera de volver a habitar el territorio desde lo sagrado no contaminaríamos tanto ni tiraríamos el papel por la ventana pues pues puta nos castiga el dios ya sencillo ya y no seríamos más reflexivos y es muy sencillo porque esa es una manera de cohabitar con el territorio y eso es lo que me ha permitido a mí encontrarme mestizo y saber que hay muchos lenguajes que todavía están muy puros cohabitando conmigo que no los quería escuchar pero los escuché a la berraca porque yo iba de otras maneras mirando mirando cómo era mi mi identidad cierto entonces desde mi identidad ha cambiado muchísimo porque pasó pasó de blanco colonizador a colonizado a mestizo a no sentirse tan blanco a eso a una cantidad de cosas que es que no son y me parecen una nota pero esa es mi reflexión ese no es el colectivo en el que se mueve yo me muevo en un pueblo donde son los blancos y los indios y se burlan de la gente amemada que es la gente con facciones indígenas ese no es ese no es el contexto en el que me muevo esa es mi reflexión y se las quería compartir obviamente no para molestarlos qué tal ponerlos ahí pues con una discusión de car yo cargo la bandera del mestizaje o de la colonia no yo no voy con esas sino que yo voy es más compartamos o sea aquí hay unas maneras de presentarnos de vivir este territorio un lenguaje que ya está disponible para nosotros cada cual lo toma como quiera pero ahí está está disponible para nosotros y es riquísimo por eso yo les hablo tanto de chiribiquete y se me vuelve siempre como un referente 22 mil años ininterrumpidos de plasmar el símbolo en la piedra 22 mil años en todo el eje en todo el Ecuador o sea y ahí dicen que fue que el bastón del sol cayó tan y justo hay un hueco gigantesco o sea el mito es muy bello o sea el mito es muy bello entonces listo acerquémonos como queramos en la manera como sea así sea es de lo exótico no importa exotícenlo pero vale la pena vivirlo o sea vale la pena porque es que acá estamos y estas tierras sí tienen ese lenguaje que también nos pertenece ya me encanta y yo te doy Tricia la palabra y también la había levantado la mano a Carlos pero me gustaría esto que decís Andrés me parece súper interesante si lo podemos desplazar a este asunto nuestro acá adentro digamos porque pienso cómo es todo esto que tú dices que me parece sumamente fuerte potente cómo podemos aplicarlo acá adentro en este grupo en esta virtualidad en este hacker bienal donde estamos personas de distintos lugares con distintas miradas y no sé sensaciones o sensibilidades de la vida porque veníamos hablando un poco de la fe hemos estado hablando de la fe y de ciertos tipos de formas y de maneras y de bueno distintas variables de la fe y de alguna entre todo creo que de lo que hablas es de una fe no sé si hablas de una fe no sé si poner esa palabra o no parece que no sé bueno ahí te veo la cara que no sé pero lo dejo como pregunta pero digo más allá de cuál sea la palabra es algo que te mueve desde un lugar que no es el puramente terrenal y el puramente de una emocionalidad mundana digamos entonces de repente pensaba digo bueno cómo podemos aportar eso a este grupo o sea cómo qué podemos aportarle de eso a este grupo si es que se te ocurre algo para decir en este momento porque puede ser que no sea todavía el tiempo que todavía no tengamos no lo sé te lo pregunto pues para mí es más fácil hacer una invitación a que me acompañen a que entre todos hagamos un tejido bien bacano que nos pongamos pues como desde la manera que nos corresponda porque yo sé que unos generacionalmente acabamos de llegar y también entiendo que también estamos compartiendo linajes o sea familiaridad con personas de otras de otros continentes cosas que por ejemplo acá no es tan normal para otros o sea estamos en diferentes estados frente a la manera como habitamos el territorio no es lo mismo o sea yo por ejemplo mi familia ha existido acá durante generaciones durante mucho tiempo y quién sabe la que no conozco que tanto más me hubiese sabido conocerla pero nuestro mestizaje fue muy atroz y se intentó blanquear todo el tiempo por políticas latinoamericanas nacionales entonces para nosotros también fue muy fuerte pero entonces esa es mi invitación más bien de que entre todos entre todos nos pongamos más en esa reflexión de que se aporta se aporta porque porque finalmente yo también entiendo que la onda va mucho más adelante o sea yo trato de anclarnos para poder navegar porque eso eso sí es una cosa que tenemos que tener clara uno para poder no verse en el mundo tiene que saber a qué puerto va a llegar va a coger mares algún algún puerto tiene que llegar o sea uno tiene que llegar uno tiene que tener hogares un hogar entonces eso desde donde nos vamos a anclar para navegar por los mares que queremos navegar porque es que queremos navegar profundo o sea ya estamos pensando incluso en las posibilidades de ayudarnos con unas tecnologías anexas o sea muy superiores y es válido no es juzgable pero uno para hacer esas cosas tiene que estar anclado porque si uno deconstruye reconstruye desde donde se fundamenta desde donde está unido se pierde se pierde y eso es lo que nos está pasando lo que a nosotros nos entregan nos entregan que todo o sea usted cree eso en serio cree eso pero todo está mal y entonces de ahí se aprovechan los otros poderes para controlar no venga que yo si tengo verdades y eso y salimos super perdidos por una cantidad de verdades y no tenemos para donde mirar o sea nada está completo y nos pegamos de la herencia familiar como una gran verdad para podernos apoyar en este mundo desde ese bastón la herencia familiar pero cuando nos reflexionamos y empezamos a sentir que eso no es suficiente nos tenemos que anclar a otra cosa más profunda entonces eso esa es la invitación que yo les hago ayudémonos a descubrir desde donde nos pegamos para que cada cual vuele a donde quiera con aparatos sin aparatos con ayudas sin ayuda como sea pero que sean altos vuelos que nos permita reflexionarnos cierto y encuentros diferentes que hasta no nos volvamos a ver así sean de poderosos altos vuelos buenísimo 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 carlo por favor adelante no quería rescatar algo que dijo Andrés que me parece súper interesante porque también cambia un poco la cosmovisión de cómo plantear algunas cosas que me parece que puede estar bueno para el hacker bien esto que él dice el lenguaje ya está existe ya está disponible para nosotros y en nosotros y que y que lo que hace falta es aflorarlo y me parece que el eso de aflorarlo también se puede aflorar a través de esta práctica del inconsciente barra arte ¿no? el arte como esta práctica para aflorar un lenguaje que ya habitamos pero que no lo no lo dejamos sacar por por prejuicios por antropocetrismos por tantas cosas y sobre todo también me gustó mucho esta cosa que él dice de este lenguaje es un lenguaje que existe que ya es diverso ¿no? que hay mixtura hay mixtura que todos estamos habitando y que es posible entonces generar esa esa hibridez o diversidad que necesitamos para para entendernos como una cosmovisión y y pensaba que si bien cada uno como dice Andrés quizás hay algunos que están siendo muy nuevos para el mundo para la historia del mundo y otros no ya habitamos algo muy antiguo y ancestral creo que también esta noción de que siempre lo hablamos mucho con 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 Fabio que si uno entiende que uno es ya ese lenguaje universal y que ese lenguaje universal no tiene tiempo ni espacio entonces uno está habitando los múltiples tiempos y espacios ¿no? y al habitar ese múltiple tiempo estamos en entonces en nosotros ya existe esa posibilidad de ser nosotros no sé como como cosmos y como parte de una misma de una misma sustancia ¿no? de un mismo universo simplemente que estamos en frecuencias distintas que no sé cómo será ¿no? muy complejo pero lo que quiero decir es me gusta esta noción de decir no es que hay que crear el lenguaje sino que el lenguaje ya está hay que descubrirlo y hacerlo aparecer y que a veces aparece y desaparece aparece y desaparece y ese juego es el que estamos todo el tiempo tratando de esa búsqueda interna que me parece que en esta en esta cuestión colectiva este compartir nos ayude a florarlo quizás si nos permitimos como decía Andrés habitar estas distintas frecuencias que cada uno habita frecuencias lunares frecuencias de fe frecuencias de lo que sea ¿no? de pragmatismo incluso pero que bueno que permitan aflorar ese ese espacio común diverso para un un arte más humano amoroso integrador ¿estás viendo la intención de lo social como como subconsciente de este grupo? ¿estás preguntando a mí? estoy preguntando realmente si a vos yo me tomo un poco cuando Vir empezó que dijo el último encuentro empezó para decir como ese propósito yo yo creo o percibo no sé pero puedo estar muy contaminada como dice la Vir contaminada de la luna yo puedo estar contaminada de lo social no pero percibo que hay una búsqueda de trascender más allá de le llamemos obra más allá del producto servicio toda esta cuestión de que sabemos que la necesitamos desarrollar para para nuestra economía nuestra manera de evitar y de subsistir pero que hay otra cosa que nos une o que nos vincula o que hay como como frecuencia común que es una búsqueda una búsqueda de 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 conciencia de humanidad salida de nosotros mismos o de uno de uno mismo y en esa noción un deseo en nosotros que para mí la dificultad y lo digo yo también lo difícil que es armar un nosotros sin pretendidos sin ponerle las reglas sin definir y que tiene que ver más con este tipo de de experiencias que son que me parece que nos ayuda un poco la virtualidad el otro día me ponía a pensar que por ahí tengan ganas de contestarle ahí nomás a alguien ¿no? esto que sea en la presencialidad que te contesto y vamos como ping pong y esto nos obliga a volver siempre a hacer como looks evolutivos ¿no? volvemos volvemos a un lugar que si bien no es el mismo lugar pero que es como que estamos todo el tiempo rebobinando pero yendo en fast forward como decía el java pero que va sentando ¿no? y se genera como una como una rumia una insistencia de algo que a mí me permite ver que que creo que como como grupo no vamos a querer generar un no sé una obra quizás no sé vayamos vayamos a salvar ballenas no lo sé pero digo quizás es otra la forma ¿no? y que y que desde ese lugar encontremos este propósito del arte y y el la motivación original de por qué elegimos ser artistas que eso también fue parte del segundo encuentro que me pareció alucinante escuchar cada uno en su propósito más genuino de 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 su búsqueda en torno al arte y lo que le significó su historia como transartista esto lo destruir mandatos ir contra un sistema que te dice que el arte es inútil que no vas a por vivir del arte que tantas cosas ¿no? que uno habita y que por ahí uno se lo creyó y por ahí o si no siempre estamos en referencia a eso tratando de irnos de unos mandatos que y no nos permite eso de trasladémoslo y nos concentremos en lo que o nos permitamos entre todos aflorar esa motivación o propósito genesis del arte perfecto 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 bueno a ver le doy el lugar a Tricia que había levantado la mano adelante Tricia no te estamos escuchando Tricia si es que estás hablando hola sí ahora sí ¿me escuchan? no me acuerdo ahora ya ya no me acuerdo qué iba a decir estoy como medio ensueñada ya acostada estoy en un ensueño pero a mí me me parece que sí que yo estoy muy atenta al grupo porque quiero ser parte del grupo de este grupo y siento y siento como que mi corazón está ahí o sea no yo si no estoy presente estoy escuchando lo que otros dijeron tú o por otro medio estoy viendo lo que ponen por ahí me pierdo pero bueno es por mi carácter así en realidad este creo que que bueno eso lo que estoy diciendo que uno tiene que primero tener la voluntad de de querer estar de querer ser parte y de querer también proponer tener ideas y aportar al grupo porque si no 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 hay una retribución o sea si yo entro a la manzana como Betty Boo y me asusto y bajo y hago todo el esfuerzo de correr la araña meterme dentro del agujero del gusano y me quedo sola en el laberinto que hizo el gusano no alguien tiene que estar también adentro de de la manzana o sea o estamos juntos en esa manzanita este sea el color que sea o que sea el gusto que sea sea verde roja azul no importa el color de la manzana de donde viene la manzanita pero lo importante es seguir esa esa no ese ese agujerito para encontrarnos en un centro yo creo que en realidad debe haber un centro en esa manzanita donde nos encontremos y tengamos un este no una un encuentro no sé si decirle espiritual o decirle de la semilla de la manzana o de la parte viste central no de la manzanita o algo algo como que un punto de una semilla nos llegue a unir ¿no? yo le digo la semilla al centro de la manzana donde está toda la ustedes saben que la la semilla de la manzana tiene muchas propias yo la como a la semilla de la manzana me encanta porque es una de las frutas más interesantes importantes para la salud entonces nunca le saco las semillas a las manzanas sino que me las como y son riquísimas son dulces entonces me interesa llegar con el grupo este digamos con el hacker bienal que yo elegí para estar me eligieron a mí y yo los elijo por eso estoy presente siempre que puedo como puedo ahora estoy media dormida pero bueno en realidad si si Betty Boo si ese dibujito animado pasó por todo lo que pasó tiene que llegar a algún punto qué sé yo no sé yo quiero encontrarme con con la razón de ser del grupo o sea me interesa me interesa mucho la parte oscura de este grupo como tanto como la parte luminosa o sea las dos partes las dos caras de la manzana o de la luna o ponele no sé qué sé yo no sé buenísimo buenísimo Java por favor adelante me encanta lo de Betty Boo haberla traído aquí a la reunión amo ese personaje y yo propondría quedarnos en las cuevas Tricia yo propondría quedarnos en el laberinto que generó el gusano que sigamos metiéndonos por ese por ese laberinto que sigamos transitando por ese laberinto esto que decías vos de Fabio como fue como era la famosa pregunta que le hiciste a Carlota de lo social había una intención de lo social en el grupo sí en torno a como un inconsciente colectivo digamos ok a mí me esta semana me pasó que yo por ahí me voy dando cuenta tarde de las cosas soy medio siempre he sido medio medio lento en en ciertas cosas yo creo que este es un grupo que es como nuevo muy nuevo o sea cuántas lunas coscoinas llevamos llevamos este es el cuarto de encuentro lunas coscoinas hay una cosa acá de Córdoba para los que quienes no son de Córdoba somos muy jóvenes en esto somos un somos bebés recién estamos enganchando en tanta frecuencia creo que hay que hay que dar tiempo para que las cosas vayan sucediendo y me parece siempre en los grupos al principio hay como una una cuestión de egos pero no tomando el ego desde desde lo negativo sino a a a esta cuestión de de empezar a desintoxicarnos ¿no? de de las dualidades y de y de ponerle juicio sino que somos personas individuales que nos vamos encontrando en una cuestión comunitaria que es esto esta semana pasada en un momento se me cruzó la idea de que nos estamos juntando una vez al mes o cada 15 días últimamente cada 15 días por favor no lo hagamos con cuarto creciente no porque va a terminar siendo toda la semana porque alguien alguien va a proponer el cuarto menguante entonces nos estamos juntando de esta manera y cada vez que nos juntamos son 8 horas 9 horas 7 horas o lo que cada quien pueda aportar ¿no? está todo bien que cada quien aporte lo que pueda aportar en un espacio que está siendo transmitido públicamente y está siendo y está queda queda en un lugar público que cualquiera puede acceder entonces digo se está formando ahí un archivo enorme enorme de un montón de cosas que están girando alrededor de la vivencia que este grupo tiene de cosas que se van planteando en relación al mundo del arte y del mundo del arte tiene que ver el mundo del arte para nosotros que en definitiva es nuestra vida entonces tiene que ver con el desarrollo también del sistema de vida que estamos llevando de lo que está sucediendo en el mundo o sea se está armando como un mapa que es súper interesante y ese mapa quizás en una de esas no somos conscientes todavía de lo que ese mapa está aportando al mundo ¿no? por darlo así para darle una definición y yo digo estar cada 15 días un día entero casi porque es casi si hablo de un día laboral para mí estar desde la 1 hasta las 9 de la noche es el día entero ¿no? entonces digo es una es una es una entrega que estamos haciendo en cierta manera estamos buscando algo pero también hay algo que se está entregando y eso que se está entregando está quedando ahí se está formando algo va a pasar tiempo va a pasar tiempo el primer la primera limpieza la limpieza del ego ¿no? estamos todos todavía en periodos de ego y estamos hasta la misma pregunta tuya de qué es esto es una pregunta de ego grupal ¿no? esa misma entonces estamos todos como trabajando desde ese lugar ya vendrá el momento en el cual en el cual la cuestión esté como más aceitada y empecemos a de otra manera pero no importa cuándo llega ese momento hay que dar tiempo que las cosas vayan vayan surgiendo de todas maneras eso que yo se me cruzó esta semana fue como un pensamiento interesante para mí ¿no? porque digo wow que es fuerte el día de mañana cualquier persona puede agarrar esto puede agarrar estas jam sessions y a ver hay mucho tema acá para para escribir hay muchas cosas de lo que está pasando muchas cosas de de esta cuestión de este inconsciente colectivo que veníamos hablando recién ¿no? que se está formando es un inconsciente colectivo que se está formando hoy a través de los egos mañana no sabremos pero ya está ya está pulsando algo ya está empezando a a a entregar algo y eso es lo que eso es lo que me resulta interesante me encanta me encanta lo de esto de la entrega es verdad es muy cierto no sé si es verdad es cierto que que ya hay una una relación ¿no? de entrega a lo social en un sentido más allá de la pregunta del ego del grupo ¿no? que es esto de que esto está siendo entregado dado y que está siendo de una manera muy abierta y expansiva ¿no? porque pensaba en lo que decís también sobre la misma idea de trascendencia que veníamos hablando ¿no? también ¿qué es esto en términos del tiempo? ¿hasta dónde podrá llegar esto? ¿será también en términos de eso un futuro como el de el de Ito Steyer digamos podría ser ¿no? podría ser que estamos generando sin querer queriendo ¿no? porque no lo estamos buscando desde ese lugar pero ¿podrá ser que tal vez también ¿no? sea esto un futuro en términos discursivos acerca del arte de este tiempo digamos ¿no? yo creo que sí creo que sí y yo creo que es muy importante la la discusión ¿no? la discusión no de discutir sino la charla la charla teórica nos está faltando mucho esto esto se empieza a transformar como en un agora ¿no? si nos vamos a la antigüedad de Grecia se empieza a transformar en un agora y me parece muy importante porque no están habiendo espacios de agora no están habiendo el día de hoy entre la velocidad la necesidad de de todo lo que estamos hablando la trascendencia la competencia bla bla un millón de cosas no están habiendo espacios de de esto de discusión intelectual ya con que exista esta discusión intelectual y que seamos un grupo de personas que estamos dedicando muchas horas a esta a este tipo de charlas intelectuales ya eso yo esto me no me conforma a mí me llena un montón ya eso y eso está planteado de una manera que está siendo entregado también no sé a quién se le va a ocurrir poner un youtube de ocho horas y media pero bueno ya no importa la gente lo puede ver por capítulos también pero más allá de eso hay una cosa de entrega yo no yo no fui consciente de eso yo de entrada dije qué raro esto de que de que esto sea público y que se transmita y que después quede y bueno y como me van cayendo las fichas un poco tarde me di cuenta ahora hace muy poquito y dije esto es magnífico que pase así porque el día de mañana cualquiera puede agarrar y decir wow hay muchos tópicos del arte y de la vida que se están dando acá que se están hablando hay para escribir mucho después sobre esto me encantó me encantó magnífico del arte y de la vida eh Tricia adelante por favor bueno acá habla Tricia me dormí levanté todo un vaso de agua me pongo una soñación porque yo ahora voy a tener un mate un mate y creo que es una misión espiritual ya lo estoy tomando como un aura digamos o sea ya estoy en el delirio total en ayunas tomando un mate como buena maragata que soy yo soy sureña soy de la Patagonia y eso no me lo quita nadie soy una mujer fuerte de la Patagonia y mezcla con mis antepasados o sea Patagonia también hay Tehuelches hay Onas Mapuches Patagónicos y ahí viene Patagones los indios patagónicos que tenían un pie muy grande no es mi caso no es mi caso pero sí pero sí sí es mi caso de que mi abuelo tatarabuelo irlandés John Boggan llegó con la hambruna de la papa a la provincia y se casó con una mujer yo me enteré muchos años después una mujer del campo en Dorrego que era de los pueblos originarios o sea que en mi sangre no hay solo tanada soy tana tana napolitana pero también tengo sangre irlandesa y sangre de los pueblos originarios entonces eso por ejemplo en Patagonia había pumas yo de chiquita en la ventana veía pasar pumas chiquitito en la Patagonia los pumas son como un gato o sea aparecen en todos lados y no le tenía miedo o sea andaba a caballo iba al campo me crié en Dorrego en el campo de mis abuelos y la verdad es que lo tomo como una comunidad con un espíritu fuerte si no no me interesa si no no me interesa si no yo no estoy yo estoy donde me siento cómoda donde puedo hablar la verdad lo que yo lo que yo siento que no es la verdad pero bueno es lo que yo puedo expresar en este momento de mi vida que voy a cumplir dentro de poco ya hace 61 años y bueno creo que es el momento de ya no tener careta máscara viste ya es como yo ya no estoy en este momento pintando por ejemplo tampoco me interesa o sea o por ahí sí pero bueno por ahí bailo tango por ahí pego una pincelada una noche a la madrugada o por ahí no sé es como que a ver hay una palabra que me sonó tan milonguera alguien dijo una palabra creo que fue Andrés Andrés dijo una palabra que es del lunfardo no sé qué palabra dijo que era yo dije ay pero esto es lunfardo y Java dijo una palabra que dije uy esta palabra es comer chingón o sea hay como un rejunte una cosa yo voy a hablar si vean hace 20 30 años que vivo acá en Capital siempre voy al sur me siento muy atraída mis amigos son del sur mi familia y este del campo de las zonas áridas de la Patagonia y bueno este grupo a mí a mí me cae bien qué sé yo no sé me cae bien me siento bien me siento cómoda hablo duermo no como desde la una que estoy acá que por ahí me acuesto tengo sueños los comento sirven yo creo que sirven porque soy una participante activa y eso es lo que eso es lo que da corazón porque si no sería una falsedad de mi parte estar acá sin corazón entonces como yo pongo el corazón creo que todos lo ponen los ojos yo veo los ojos de todos y todos están a full con los ojos así abiertos después de 10 horas de estar hablando y yo qué sé yo nombré a Hauser de la historia del arte nombré a a ver el libro este chino de el secreto de la flor de oro nombré a no sé varios a Anasim Jaramay que es un científico que acabo de buscarlo y saben qué es un chanta lo busqué en wikipedia y dicen no Anasim Jaramay que es un científico que yo lo sigo muchísimo no existe en wikipedia pedimos por favor que no hablen pero el tipo igual que el que creó la homeopatía es es un genio o sea hay personas que no existen en wikipedia no todo estamos ahí no todo no necesariamente busco a mis maestros y no existen en wikipedia y fueron mis grandes maestros maestros de violín grandes maestros de meditación grandes maestros que me inducieron bueno cosas que no voy a contar grandes maestros que tuve en la patagonia grandes mujeres de mucha potencia de mucha espiritualidad entonces para mí existe y le creo y lo sigo qué sé yo igual que ahora marajian o sea es un loco sí es un loco toca baila canta pero me encanta o sea y ese aura que hace que esa gente que no existe en wikipedia o qué sé yo realmente está abriendo nuevos caminos o sea caminos que por ahí uy se me va la señal que por ahí uno dice si no existe acá en los libros no está no es real pero no es así o sea voy a enchufar el no es así o sea si estamos acá estamos acá existimos estamos estamos creando estamos conformando como dijo java un aura un aura en la cual yo creo que la que tiene brillo ya empieza a brillar el aura o sea como la luna ¿no? que se va que se apaga que se prende que como los faroltos chinos a mí a mí de chica me gustaba ver mucho los faroltos chinos mi mamá me decía vos eras imposible de dormir es verdad yo soy no tan me encanta la noche entonces te llevamos a ver unos farolitos que habían en un club te sentábamos en la plaza y enfrente había un club que tenía unos farolitos de colores así en el techo que se prendían de todos colores y entonces era la única manera de que te dormías abajo de un eucalipto con los farolitos de colores bueno y estos somos ¿no? farolitos de colores todos tenemos un color distinto todos tenemos una luz distinta un fueguito distinto distinta intensidad yo noto pero muy o sea distintos distinta intensidad en los farolitos pero también distinto fueguitos distintas frecuencias distintas frecuencias las frecuencias es como que yo siento que hay bajas y altas frecuencias dentro del grupo y me interesa mucho esto ¿no? porque para mí es el palito ¿no? no pisar pisar el palito o sea las altas y bajas frecuencias tienen que ver con mi espíritu yo no pongo el palito en cualquier lado yo no no piso en cualquier lado yo soy muy cuidadosa he aprendido de mis maestros que no los voy a nombrar porque a ellos no les gustaría y aparte algunos maestros no fueron personas humanas digamos ¿no? por ahí hay otros maestros que no son de carne y hueso ¿no? que tienen pueden ser la naturaleza las plantas los cactus pueden ser las dianas puede ser lo que sea y cuando uno llega a cierta frecuencia se da cuenta que todo es como un ¿cómo se llaman? ¿vieron esos cositos que uno mira? caleidoscopios bueno entonces esas lucecitas de yo cuando era chica me encantaban los caleidoscopios los fabricaba los miraba los espejos con cucharitas de helado transparente bueno todas esas cositas tienen mucho que ver con esto ¿no? somos como un caleidoscopio yo los veo y digo bueno estoy mareada porque todo está cambiando continuamente entra uno sale otro yo hace muchas horas que estoy acá y ya estoy difónica este y me encanta me encanta lo que dice Java con su acento así bien este cordobés me encanta lo que dice Andrés con su acento muy no sé ¿de dónde es Andrés? Andrés ¿de dónde? no sé yo soy yo soy yo soy de 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 Antioquia de de una parte de Colombia ah de Antioquia Antioquia Colombia Antioquia 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 perdón así así Colombia bueno vos sabés que Andrés dijiste una palabra que cuando la recuerdo y te la voy a decir es de el lunfardo ustedes sabrán que el lunfardo es como otro idioma que hablaban los carceleros que después quedó acá en el lunfardo del tango ¿no? se se canta en el tango en lunfardo algunos cantantes toman el lunfardo yo creo que fue Goyeneche no hay uno que solo cantaba en lunfardo que me encanta me encanta Edmundo Rivero Edmundo Rivero si ustedes lo escuchan canta solo en lunfardo elige las canciones en lunfardo y realmente un señor un señor del tango no sé por qué me viene el tema del tango ahora maravilloso porque acordate que mi la cultura mi cultura está muy alimentada del tango acá murió Gardel en Medellín y eso mejor dicho eso es un dolor del alma acá la gente ama profundamente el tango lo baila lo canta lo disfruta toma guardiente de cuenta del tango bueno te cuento que yo soy gran milonguera soy una milonguera de ley ¿por qué? porque mi abuelo era bandoneonista era ferroviario y tocaba mucho el bandoneón y yo aprendí un poco bandoneón y la guitarra viéndolo a él ¿no? entonces cuando me vine acá yo odiaba el tango amaba el rock pero dije no tengo que volver a mis raíces y ya a los cuarenta y pico cincuenta dije chau la mitad de mi vida escuché rock and roll en inglés ahora vamos al lunfardo vamos al tango y me metí de lleno en el tango hasta hace poco bailaba ya ahora es como que bailo menos o bien algún bailarín a bailar a mi casa y bueno bailaba pero es este es verdad en Colombia aman el tango me había olvidado de Gardel y su muerte allá ¿no? bueno eso bueno buenísimo muy muy bueno súper interesante vamos a hacer ahora el recreíto hoy vieron que estoy súper organizado con los recreos la verdad bueno vamos entonces al recreíto volvemos diecinueve y cincuenta si les parece pasenlo bien y descansen un ratito que ahí nos vemos hasta luego hasta luego que se nos vemos que se nos vemos y que se nos vemos Gracias. 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 Bueno, vamos regresando. Ahí estaba con un poquito de la música que nos había comentado y nos había estado hablando Tricia. Preciosa, la verdad que una cosa muy, muy, muy hermosa. Vamos a ir continuando a ver qué sucede. Vamos a ver un momento. Quisiera ver si hay algún otro mensaje en YouTube. Denme un segundito. Si de paso, si ahí se lo respondemos. ¿Estamos? No, estamos bien porque seguimos conversando con Anita, que ahí le ha ido respondiendo a Carlos. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Estamos entonces. Podemos continuar. Vamos por nuestra... ¿Cómo estamos en horario? ¿Qué sería esta? ¿Nuestra qué hora? Nuestra sexta hora, ¿no? Si estoy diciendo bien. Sexta hora y un poquito más. Sexta hora y media. Bueno. A ver. De entrada, sí. Tenemos aquí la mano de Carolina Excursione levantada. Así que, por favor, Caro, querida. Adelante. Sí, con todo gusto. Por favor. Bueno. Recién estaba en la pausa ahí, mientras que doblaba ropa, porque yo vieron que tengo que estar haciendo algo siempre. Pero, aparte, hace de las nueve en la mañana que estoy frente a la pantalla en distintos Meet, aparte de este. Entonces, ya estoy quemada. Y pensaba, una de las misiones de nuestro hacker bienal podría ser desorientar algoritmos. ¿No? O darles de comer. Porque yo digo, bueno. Dino que los algoritmos se van alimentando, son como bebés, dicen los. Los expertos. Se van alimentando. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué info le vamos dando para que los algoritmos vayan creciendo en toda esta diversidad? O sea, ¿irán creciendo o se desorientarán? O sea, me queda la pregunta porque es tanta la amplitud de temáticas por la que rondamos que me gustaría ponerlo. O sea, me imagino como todos en una reunión presencial, así con una lámina gigante, arriba de una mesa gigante, y ir haciendo como un gran mapa donde pongamos todo lo que va surgiendo. Anclándolo ahí y... Porque como... Bueno, me resonó mucho todo lo que decía Java, ¿no? De que estamos haciendo un montón. Y también pensaba en algo que yo no sé si se habló en algún momento. De la pretensión y las expectativas, ¿no? Como dos cosas que siempre están también rondando en el mundo del arte, en la vida en general. Y entonces las expectativas como, bueno, bajar las expectativas, bajar las pretensiones, y ser esa... Un miasma positivo, pongámosle... Que va creciendo y que con ese misterio de las cosas que a veces uno no sabe dónde pueden llegar a terminar y en qué, ¿no? Eh... Con la fe como... Como bandera, creo que todos tenemos en algún punto que... No es una fe ingenua porque es una fe que... Que está basada... Esto que decía Andrés, bueno, ¿dónde estamos parados? Yo creo que sabemos dónde estamos parados. Parades. Parades. O ausentades. Y es una fe que conoce como toda fe, ¿no? Toda fe conoce del mal del mundo, pongámosle, si lo queremos hablar en términos bíblicos. Toda fe conoce de las debilidades, de... Bueno, por algo existe la fe, digamos, como contrapunto a todo... Todo lo que nos pueda desanimar. Entonces, nada, pensaba en eso, como... Me vino así como una luz de alegría de también estar acá y compartir... Esta quimera. Bueno, eso quería decir nada más. Eh... Se me ocurre preguntarte, y ahí ya voy a saludarlo a... A Juan Pablo, pero yo quiero que se me pase de preguntarte que... Si sentís que esto un poco tiene que ver con la luna... Con la luna nueva, perdón, también, ¿no? Esto que nos está pasando hoy, que viene por este lado, ¿no? También pensé en la luna nueva, porque digo, no nos olvidemos de ese point. Que estamos... Estamos como... Generando ese vacío... Así como si fuera entrando el vacío, 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 vacío... Como esto que decía Java de... De la limpieza a la purificación de los egos... Ahí vino Pandesina. Y entonces eso, me imaginaba como un gran... Un gran cuerpo oscuro, negro, vacío... O lleno de vacío... Eh... Con esa fuerza de la maternalidad que tiene la... El signo de cáncer, ¿no? Que conoce tanto... O sea, yo creo, bueno... El otro día que hablaban... Que hablaban de la maternidad, de maternar y todo... Que ahí hay como una sabiduría animal... Y a la vez... La sabiduría del origen de todo, también, ¿no? De todo lo que es... Que es esa fuente potencial de vacío... Eh... Y que recién cuando la escuchaba a Tricia... Que me resonaba todo lo que decía ella... Digo... Esto de ya sentir... Ir sintiendo... Cuando uno empieza a sentir las personas como frecuencias... Que ya le borras la cara, el cuerpo que tiene... La voz que tiene... Ya la sentís como una frecuencia... Y entonces somos como un juego de frecuencias... Eh... También creo que ese juego de frecuencias que somos... En este grupo... Donde cada uno tiene una voz... Y un color, como decía ella... Eh... Permitirnos vernos así... Para... Para sentir ese... Para vaciarnos de los prejuicios... Múltiples... Y también... Permitir ver el arte así... ¿No? Como esa... Oscuro... Vacío... Potencial... Como... Está la masa oscura del universo... Como hablabas alguna vez... ¿No? Pero es esa... Esa cosa que no está... Y que... Que... Que nos sorprende a medida que va haciendo... Y que no podemos tampoco saber qué es lo que va a ser... Y cuando hablaban hoy de esto del futuro... Es... Es el abismo mismo de la vida y del arte, ¿no? Y... Y del futuro... Pero que yo... Por lo menos personalmente tengo la fe... Y siento que en este grupo la tenemos... Así como Virginia hoy dijo... Es todo... Bueno... Estamos hablando del planeta y ahí me resueno... Y ahí... Y ahí... Bueno, no sé cómo dijo Vir... Pero yo... Yo lo traduzco así... Eh... Como pudiendo... También... Por eso digo... Esta fe que está apoyada en un saber... No hace falta que revisemos... La teoría mil millones de veces... Porque ya la tenemos a la teoría... Ahora hay que bajar otra info... Que tal vez no está codificada... Eh... En palabras del arte... Que... Es invisible... Que es esa masa sin forma... Y sin cuerpo... O que tiene... Es... 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 Y además... El Nodo Norte... En Aries... Que es... El valiente... Porque es... El deseo... Profundo... El deseo... Que... No es... Voy en búsqueda del deseo... Es... Es... El deseo... Yendo... Y con Urano ahí... Amado Urano... Que tucu tucu tucu, o sea, fum fum, ser otro, sos otro, listo, ya está, sos otra. O sea, poder movernos así también, ¿no? Entonces toda esa fuerza, me encantaría que estemos todos juntos porque, no sé, le propondría hacer algo súper cuántico. Pero, que también lo podemos hacer así, pero bueno, hay que abrir los espacios también para eso. Para salir un poco del logos, ¿no? De la historia de la humanidad como la conocemos y entrar a otro campo. Y para mí es ahí. Y, digamos, y me quedo callada un montón de veces y admiro el conocimiento de todes, porque es otro que es necesario, si lo pensamos como frecuencia, para traer esta corpo, materialidad consciente. Porque hoy, por ejemplo, estaba con una, con mi profe, mi maestra, de un método que estoy aprendiendo de sanación, y ella hablaba de su hija, de sus hijos que iban a la escuela Waldorf. Entonces decía, bueno, en la primaria todos los días prenden una velita antes de empezar la clase y intencionan su presencia, o sea, estar presentes. Entonces, en la secundaria ya es otra movida porque los preparan para el mundo. Entonces digo, ya de mundo y de todo lo que se dice acá sobre el mundo y sobre las teorías del mundo y las teorías del arte y la filosofía y las identidades, está todo ahí. Entonces, ahora, ¿cómo convertimos eso en frecuencia que transforme? La propuesta del amor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, veamos a ver cómo convertimos, transformamos esto en frecuencia que transforme, convertimos esto en frecuencia que transforme, porque creo que ahí está también, ¿no? Hoy hemos estado dando vueltas ahí, estamos ahí, estamos como flotando ahí, ¿no? Hay como una cosa que flotamos ahí, me parece absolutamente encantador. Voy a saludar antes de darte, ya te doy la palabra, Andrés, querido. Voy a saludar a Juan Pablo. Juan Pablo, bienvenido, buenas noches, hermano querido. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Estuvo bien? Ahí, para decirles que hoy lo estuve escuchando, ahí mientras trabajaba, tuve la oportunidad de poder escucharlo casi todo, con muchísimas actividades por medio, pero está buenísimo, me gusta ahí tenerlos ahí, como acá, así como tirando un montón de infos, cruces, etcétera, y eso está re bueno, y sobre todo porque también uno practicando el tema de la escucha, ¿no? Ahí como no poder meter ningún bocadillo, porque estás en otra, pero a la vez ahí como practicando eso, y me parece que también fue mucho por lo que pasó hoy, fue, se conecta también un poco con eso. Así que, bueno, eso. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tenés alguna cosa que te has quedado ahí rebotando? ¿Alguna, algo para decir? Bueno, ahí el último, que justo cuando me venía para mi casa, digamos que me desconecté un rato, pero después conecté al toque, vi que decí que estaban hablando de estados, de entrega, no sé bien cuál es el concepto que estaban manejando, si alguien me lo quiere tirar ahí brevemente, como para, cuando hablaban de entrega, pero me gustó eso, ¿no? No sé si estaban hablando de lo que pasó hoy, como una entrega, no sé por dónde venía, pero casi esa palabra, que es una palabra con la que por ahí estamos trabajando mucho, con Nico, que es mi compañero, en donde hacemos algo de ruido, y nosotros desde un principio nos propusimos como eso, generar estados y hacer entregas, en vez de, por ejemplo, es como cambiar la palabra en su momento, pero para trabajarla, no darle solamente un sentido, sino sentirla en ese, en decir, bueno, a ver, no es que cuando vayamos a algún lado a tocar o algo, vamos a hacer una presentación, no sé cómo se dice en un show, cuando alguien se presenta a tocar, pero nosotros como que queríamos laburar con la palabra, entrega, ¿no? Como eso de también, porque hacen unos sonidos medios ahí de ámbito, sonidos medios que, vibracional también, hablando de todo esto que es como la, la, la formita, ah, eso también se me venía a la cabeza, que se viene ahí mezclando también, no sé si en un principio yo mandé un videito, de donde cuando proponía lo del tema de la luna, y en el videito como que se hacía, la mujer hacía un dibujito, no sé, como ya no me acuerdo la palabra que usaba esta mujer, pero me parece que también hay algo de esto, ¿no? De la, de la frecuencia, de la, de lo que decía recién Carolina también, eh, y volviendo a, bueno, a las entregas y a los estados, eh, me, me pareció lindo cantar esa palabra, y, y eso, no sé en qué, qué concepto se basó, lo que estaba, lo que estaba diciendo el compañero, que no me acuerdo ahora, Java, para. Sí, iba, iba por ahí en algún punto, porque también estamos hoy un, un poco, en algún momento dijimos, eh, de abrir, ¿no? a la, no explicar tanto, y dejar que percibamos un poco más expandido, ¿no? Entonces, me parece que esto de la, de, de cómo lo recibiste, está perfecto, digamos, ¿no? O sea, eh, me encanta que traigas esto a colación, y después sí, que nos cuentes un poco más, porque quienes no saben, me parece que estaría bueno que cuentes del, del proyecto con Nico, para que sepan un poco de qué va el asunto de esto que decís, ¿no? Porque me parece que se va a contextualizar más, nosotros, bueno, en particular lo conocemos con Carlos, con Vir, pero, eh, estaría bueno, porque me parece que va a venir, a tono, eh, pero primero le doy la palabra a Andrés, que había levantado la mano antes, y ahí ya, ya volvemos con esto. Adelante Andrés, querido. Bueno, porque, alrededor de lo que decía Carolina, me, me hizo recordar, que, que, yo, yo no sé si, pues, esto nos permite, de entrar, entrar en la discusión, de, de, de que lo que nos, si nos vincula, algo desde lo social, y es que si había una, una intención, de generar como, un tejido disidente, un tejido disidente, como de subversiones, pero en una, en una, en comunidad, la comunidad, pues, desde el principio de la comunidad, que es heterogéneo, cualquiera, y no importa, si somos la misma tribu, eso, cada cual, eso, hay, pero estamos en comunidad, y hay unas bases de comunidad, de convivencia, elementales, pero ese tejido disidente, si nacía, de que teníamos una cantidad, de, 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 sin sabores, o distanciamientos, con el, con el mundo del arte, ¿cierto? Desde lo intelectual, o, o en el, o en el mercadeo, o como sea, pero ahí, había ya muchas distancias, y esa reflexión, si estaba moviéndose, en todos, había muchas distancias, había, incluso hay distancias, que son agradables, y otras, que no, están cargadas de enojo, pero, pero sí, distancias, y eso nos permite, nos permite entender, que sí, tenemos un, una construcción, de interés, desde lo social. Otra, otra, está bueno, ¿no? Porque esto suma otra posibilidad, me parece, también en relación a este asunto de lo social, que también es, es difícil, ¿no? De, es un poco como lo que pasa con la fe, de algún modo es como un susto, ¿no? Cuando hablamos de lo social, es un susto, porque es como, se refiere siempre también en el arte, por lo general, aspectos políticos partidarios, ¿no? Y, entonces, bueno, se van generando ciertos tipos de, no sé, de estigmatizaciones para el trabajo social en arte, ¿no? que, bueno, claro, hay delay, Fabio, me dicen, ah, estoy con delay yo, a ver, estaré con poca señal. Debe ser vos, Patry, Vicia, porque se escucha bien. Bueno. A ver, yo lo escucho, Fabio, pero no lo veo, pero no importa, se lo escucha. Quizá hay, entre la imagen y el sonido. Tal vez estoy con poca señal o algo de eso. Avísenme si se me deja de escuchar, porque por lo menos que se me escuche, y ahí este, y ahí vamos. Estoy mirando acá, pero no, me parecería que está bien, pero bueno, algo está pasando. Bueno, no sé muy bien por dónde iba, pero le doy la voz, no sé si había levantado antes Andrés la mano, o Tricia. Me parece que Andrés estaba, pero yo le bajo, así que Tricia, por favor, adelante. No Fabio, ya respondí, disculpame, era lo que había dicho. Ah, perdón, perdón querido, perdón. Adelante Tricia entonces, por favor. Ah, perdón. ¿No va a hablar Andrés? Eh, no, no, ya había respondido, dice Andrés. Se había hablado, era lo que había dicho. Bueno, a ver, me voy a levantar. Les quería mostrar, les quería, justo estaba escuchando Lunacen, y justo encontré una, una, ¿cómo se llama? Sí, un escrito de un maestro mío que se llamó Miguel Grimberg, que dice así, ¿no? ¿Quieren que se lo lea? ¿Quieren que se lo lea? Sí, por favor. Ah, sí, es así, chiquitito. Dice, dice, viene la época, Miguel Grimberg, frugalidad, atención a lo pequeño, potente visión, que capta múltiples caras, en medio de una rotunda diversidad, encarnada en una pluralidad de variaciones. Frugalidad, emanación de la singularidad y dinamización del otro, una manera de absorber el sol abriendo las puertas de la percepción, para renaturalizar lo latente. Mancomunadamente, el sembrador obstinado no le teme al camino más largo, es tan delicado en sus visiones que se solaza con resoluciones espontáneas y flexibles. Qué bueno, qué bueno esto del camino más largo, ¿no? Tal vez es un poco lo que también decíamos, el desapegarnos y despojarnos de las preguntas y de los egos y de todo lo que implica, ¿no? la presión por el camino más corto, por definir y por poder indicarnos, ¿no? Sobre, claro, exactamente, si les digo en relación al gesto que hace, es caro, ¿no? Sí, sí, caro, sí, caro. Sí, la frugalidad. La frugalidad, frugada. La necesidad siempre de completar, ¿no? De completar, de resolver, de dejar que no haya preguntas, dudas, o sea, la certeza, y ahí otra vez la expectativa, ¿no? Sí, tal cual. Tenemos que volver sobre esto de la expectativa, me parece, estos dos temas que también habías planteado vos, Caro, hace un rato. Sí, Tricia, adelante, que estabas ahí. Sí, por favor, por favor. No, me interesaba, no, yo enteré tarde, disculpen, pero leí este poema o esta frase porque me parece como que el camino más largo, ¿no?, de Jardinero, como que es esto de las lunas, si esto es el camino que estamos recorriendo nosotros. A veces pienso que tiene que ver mucho con esto, ¿no?, de sembrar, de nutrir la tierra, de sembrar, como se me vino esa imagen, ¿no?, de la siembra y de lo frugal, lo pequeño. Miguel habla de lo pequeño, ¿no?, de la frugalidad de la vida, ¿no?, y me parece como que lo pequeño y lo frugal es para mí importante, no sé si para ustedes, pero yo lo considero, por eso se los compartí con mucho afecto, ¿no?, porque realmente es una persona que para mí fue muy importante, ella no está en este plano, pero fue muy importante, me cambió, me corrió varios metros la visión, ¿no?, o sea, la visión que yo tenía, las meditaciones que hacíamos, yo pude correr, correr mi mente del lugar, porque antiguamente era muy intelectual, en estos momentos es como que yo ya no divido y no, es como más, soy más fluida, puedo ser más fluida, ponele, ponele, por ahí me trabo con lo intelectual, porque leí mucho, conocí mucho, pero bueno, eso no tiene importancia, lo importante, me parece, es el momento, ¿no?, momento frugal donde uno escucha, donde uno está, la vibración, la presencia, ¿no?, la meditación, porque esto también para mí es como una meditación en conjunto, en un grupo, ¿no?, donde yo, donde yo no, donde somos juntos, una meditación, por ahí aparecemos, desaparecemos, nos interesa, no nos interesa, pero lo que he compartido hoy es de lo más, desde lo más profundo de mi corazón, realmente, es como que voy, vengo con las palabras que dicen ustedes y me conecto con, bueno, con una música o con un científico o con, bueno, con Miguel Grimberg, y realmente es muy enriquecedor esto para mí, ¿por qué? Porque cada palabra que aparece, ¿no?, en este grupo, de repente es como que se me vienen millones de cosas, es como que fluyen galaxias, así, ¿no?, muchas distintas galaxias, no sé si estoy yendo un poco al, a ver, Fabio, bájame, bájame, que soy un bájamelec. No, estás bien, estás bien, no, 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 por favor. No estoy, no estoy media. Me voy hasta donde tengas ganas porque estás perfecta. Estaba pensando, ¿no?, en torno a esto que estás diciendo, también, cómo empezamos hoy hablando de las cosas grandes, ¿no?, de lo inmenso, de las cosas como, de alguna manera, poco posibles de, de, de dimensionar, ¿no?, que es lo relativo al mundo del arte, al mercado del arte, a los grandes sistemas del arte, ¿no?, a las grandes movidas, a los grandes espectáculos, a los grandes eventos, y de a poco, también, tengo la sensación, no sé qué les parece, pero hemos ido de eso, ¿no?, que un poco nos trajo, siento también, siento que también nos trajo cierto automatismo, ¿no?, como que hablar del mundo del arte, de las cosas enormes del arte, de todo, trae como cierto automatismo, ¿no?, después fuimos como, hemos ido llegando, ¿no?, a esto ya mucho más nuestro, siento, ¿no?, no sé si lo puedo decir así, porque también creo que el mundo del arte, los sistemas y los mercados también son nuestros, pero siento que estamos como en algo, ¿no?, me gusta de repente pensar este encuentro en ese sentido, como que ha ido de viniendo más cercano, ¿no?, a, 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 como a cierto tipo más, no sé cómo decirlo, pero eso, ¿no?, como más, más ahí, más, más, más íntimo, en todo caso, ¿no?, me permito esa palabra, sí, más íntimo, ¿no?, primero como que de algún modo estábamos más generalistas, cosa que me parece que está muy bien, ¿no?, porque estábamos analizando y siempre vamos a analizar en lo posible los bienalismos porque me parece que es el tema, ¿no?, que nos ha unido como la idea de Hacker Bienal, pero luego, ¿no?, esto me gusta, siento como mucha, mucha, no sé, como un gozo, ¿no?, un placer con esto de ir llegando naturalmente, ¿no?, a este momento como más íntimo. Célica, adelante, por favor. Bueno, ¿vieron qué maravillosa que me queda la gorra? Pero estoy con un frío terrible, está helado acá, no sé qué ponerme, si me ponía la frazada en la cabeza ya, era el colmo, ¿saben qué siento? Yo como que habitamos hoy, y escribí algo para guiarme un poco, así, porque, para no divagarme tanto, como que hoy habitamos un espacio de ternura, y me gusta muchísimo que eso vaya a pasar, o sea, cada uno desde su, desde su sabedad, ver, una absoluta, o capaz que no tan absoluta, pero casi absoluta ignorancia respecto a un montón de temas, y esas semillitas, me hablaron de la manzana y la importancia de la semilla de la manzana, ¿no? Como que me quedaron muchas semillitas de manzana para, para, no sé, para hacer un germinador, ¿no? Para hacer algo así, y hablaron también de, bueno, no sé, se hablaron de muchas cosas, pero tocaron el tema del lunfardo, de la música, de la jam, y me parece que de alguna forma se dio un encuentro artístico en el sentido más literal, porque han confluido todas estas cosas de lo, de lo sensible, y, no sé, tampoco, yo ahora no recuerdo, pero bueno, creo que fue Javier, pero habló de los egos, y sí, el ego de alguna forma o ese yoísmo se diluye en esta cuestión más comunitaria del encuentro. Entonces, nada, me quedé pensando en eso y en este encuentro como un surco, un surco frágil, un surco vulnerable, y un surco que tenemos que cuidar, ¿no? Algo así. Me pareció que están buenos estos virajes también, por lo menos yo siento que tengo mucha tendencia a la intelectualización, eso tiene que ver con la naformación, y también con una deformación, ¿no? Que es esa jerarquización que se da al conocimiento académico, aunque yo no soy una académica ni cerca, ni tampoco fue mi aspiración en la vida, ¿no? Pero sí que hay un atravesamiento de lo académico que sí también lo está en el mundo del arte del que formamos parte, o en cierto sector que hoy de pronto siento que a veces lo ponemos en interdicción justamente para para poderlo pensar, para no ser un grupo que está al margen, sino un grupo que está siendo acción y activando cada vez de modos distintos y bancándonos la incerteza y la incertidumbre porque entramos acá y no sabemos qué va a pasar, y eso yo creo que es bastante, que es mucho, que es mucho poder estar jugados y entrar a este espacio y no saber qué es lo que va a pasar. Qué bueno, qué bueno esta, insisto, la sensación que tengo, estoy encantadísimo. Todos los encuentros creo que han estado muy bien, pero este particularmente hoy tiene algo, supongo que también va a ser, ¿no?, esta situación de irnos conociendo más y entonces, bueno, va fluyendo de otra manera, supongo, algo, ¿no?, como alguna cosa, pero bueno, será también la luna que yo le atribuyo en mi percepción, ¿no?, creo que tiene mucho que ver con eso. ¿Qué decís, Carlos, cómo vamos? Yo ya estoy entrando en el horario en el que estoy también cocinando, volviendo, ¿no? Pero, pero no, me gusta que esto que dijo Célica de este bancarnos de incertidumbre de estos encuentros y, bueno, y que permitir aflorar esta sensibilidad me parece que es muy poético y creo que se va a ir expandiendo, como decís, cada, en cada encuentro y que, que bueno, yo le tengo mucha fe a esta, a esta manera, creo que le vamos encontrando también una cierta frecuencia común que a todos, aunque sea vibra en nuestras frecuencias personales, de algún modo más tranquilo, que me parece que eso va a ir haciendo que se vaya generando también la posibilidad de, bueno, de mayores desplazamientos, porque creo que los desplazamientos solamente se pueden lograr en confianza, ¿no? Y, y con la, con esa sensación de estar acompañado y no estar vulnerables al riesgo de un precipicio, digamos, y que bueno, me viene esa imagen también de, de Patricia, de sus ensoñaciones, que me encanta que las compartan porque me parece que también traen como una cierta atmósfera de subliminal que nos permite también pensarnos de otra manera y pensaba en ese agujero de gusano con este partenón de, de columnas de patas de araña que, que bueno, que, que las podemos sentir muy cárcel, como las, como se llama esto, los, los cosas de la Luis Burrá, que me encantan, las celdas, o celdas nutritivas, ¿no? De tipo de la, celdas de la miel. Y, y bueno, siento que, que, que bueno, me encanta esta frecuencia, a mí me pone también muy, muy en paz. Y, y hablo esto de la paz, así como la mencionaba José Luis, creo que en algún host de net, que, que creo que también esto una, eh, el, empezar a estar en paz uno, también puede, va a poder transmitir paz a otras circunstancias de vida, y, y, y el último encuentro que hablaron de la maternidad, que yo ya me agarro al horario que ya me tengo que, estoy en maternidad plena, eh, yo pensaba que el, el, el transitar, por ejemplo, la maternidad, como cualquier aspecto de vida, yo no lo hubiera podido hacer si no lo hubiera hecho a través del arte y en, en, en un compartir, y en ese ejercicio de compartir la maternidad, eh, era como, nosotros la hemos puesto, hicimos un documento común, que era virtual, y era un confesionario, ¿no? Cada una, éramos dos, Candelaria y yo, cada una escribía lo que le pasaba por la, por la vida, sin saber si la otra lo iba a leer, no leer, no importaba, digamos, era, era como el diario íntimo compartido, y después, cuando nos tuvimos que mirar, claro, y dijimos, bueno, Fabio nos dice, hagan un libro a partir de esto, yo decía, yo no pienso mostrar mis miserias al mundo, pero estaban todas ahí, y claro, las que lo mostró fue Candy, pero lo mostró de una forma tan poética, a lo mío, que ya no era mío, y bueno, fue un ejercicio algo rítmico, de cómo escribir, ¿no? Compartido, que fue muy interesante, porque a mí me permitió desplazar la maternidad, y desplazar estos miedos de lo que uno habita, y creo que es un ejercicio creativo, el del desplazamiento constante, que hay que hacerlo así, en confianza, sabiendo que el otro no te va a destrozar, pero permitiendo que el otro te agarre la vida, ¿no? Y bueno, eso pensaba también, ¿no? Que esta cosa que dijo ¿Qué te pasa? Bueno, yo no soy tu agua, y los sorbos de entre cómidas, bueno, eso. Ay, me encanta Charo, me encanta Charo, nuestra querida Charo, yo no soy tu agua, le decís vos, me encanta, este, qué bueno, decías ahí, me gustaría volver a algo que decías, un encuentro liminal, creo que decías, Charo, a ver, que no lo encuentro ahora. Sí, no sé si si Carlos dijo esta palabra, o dijo una palabra similar, y yo ya dije, sí, eso es, es un encuentro liminal, entre, empezamos hablando así de, como del mundo, del mundo como lo conocemos, y nos fuimos metiendo en, hacia adentro, y algo muy lindo que dijo, puso Vir recién, algo de romper la cáscara, el huevo, como, no sé, Vir, ¿qué pusiste? no romper, sino, o sea, sí, veníamos hablando al principio del encuentro de, en vez de romper el huevo desde afuera, romperlo desde adentro, entonces, cuando hablaban esto de cómo se iba generando el encuentro, yo pensé que, cuando Fabio decía que veníamos como de lo global, del sistema del arte, y nos fuimos metiendo hacia adentro, me imaginé todos viendo el huevo al inicio del encuentro, y de repente estamos todos ahí en el núcleo, y todo este aura que nos está dando calorcito para que esté ahí gestándose, eso. Sí, también como la cáscara del huevo como eso liminal, ¿no? Entre el mundo del arte, pongámosle, que empezamos a hablar, qué sé yo, y bueno, y nuestras interioridades, y este cuerpo que somos como como hacker bienal. Amo la palabra liminal y todo lo que sea liminal. Me parece buenísimo, porque aparte también es caer esto, ¿no? De también un desplazamiento de la idea del límite, ¿no? Porque la idea del límite es muy bueno, es muy no sé, me suena muy masculinocéntrica, lo quiero decir de ese modo, ¿no? Sé que no, debería decir otra vez de otro modo, pero así, la idea del límite, ¿no? En cambio, lo liminal me parece que va hacia otra cosa, ¿no? Tiene otra expansión posible, y también digo esto porque siento que en algún punto y no me, bueno, no me tengo que excusar, pero es que es un poco lo vengo sintiendo y no sé si decirlo o no, pero es que me parece que este encuentro está muy, tiene una energía muy femenina, ¿no? Hay algo muy de feminidad en este encuentro. Digo que no sé si lo quiero decir o no, porque bueno, se puede entrar en este tema de los femeninos masculinos y esta cosa, ¿no? Que inmediatamente se transforma en un binario y en una... Siempre saca estos temas a las siete horas para que todo el mundo corte ahí nomás. Bueno, ¿no? Y bueno, pero es que viene justo me parece, ¿no? Viene justo porque también creo que en ese ir que nos ha ido sucediendo, ¿no? Como un andar desde que empezamos hasta aquí, también se ha ido tanto hoy como desde el primer encuentro, ¿no? O sea, un andar desde el primer encuentro hasta hoy y hasta este momento y un andar desde el primer minuto del día de hoy que nos encontramos hasta este momento, ¿no? Siento que se ha ido desde mi punto de vista feminizando, ¿no? Hay algo que en esto que decía Andrés por ejemplo respecto al lenguaje yo siento que hay mucho de lo que tenemos dado para hacer este tipo de cosas como la que estamos haciendo que por lo general están dadas desde lo masculino, ¿no? O desde cierta energía dominante masculina. el arte bueno, que por supuesto alusiona toda la esta visión, este universo de heteropatriarcado, machismos y todo lo demás, ¿no? Que el arte replica de una forma que es indiscutible, o sea, no hay modo de pensar el arte desde ningún otro aspecto, digamos, se nos tiene casi aspectos de femenino o de lo femenino o de femenino más de lo femenino más de lo que de lo femenino hablaría de feminidad, ¿no? Y creo que también eso es algo que a mí me parece interesante de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque siento que también hay una búsqueda que no sé si serán estas las palabras, insisto, sé que son palabras controversiales que nos ponen también de nuevo en lugares muy estancos, ¿no? Pero me parece cuando decimos liminal, por ejemplo, ¿no? Que estamos buscando, por otro lado, estamos buscando cierto tipo de expresiones y también de sensibilidades y también de auras, de ensoñaciones, de energías que van que van por este otro por esta otra vibración, ¿no? Que lo que vibra siento en este encuentro es esa feminidad de algo que en el arte es muy difícil por lo general de encontrar, ¿no? Que no que aquí, bueno, sí, claramente todavía como bien decía Javad, puede que haya estamos todavía, ¿no? Con el tema de los egos y tratando de ver qué hacemos bien con eso o otras cosas, ¿no? Pero por ejemplo no siento que haya competencia, no siento que haya cierto tipo de medidas, ¿no? De medidas de capacidades, de inteligencia, de que nos estemos tomando examen o que tengamos que estar respondiendo en base a que el otro nos va a juzgar y nos va a partir de eso, ¿no? A dar una opinión como una, un juicio, ¿no? Un este, ¿cómo se dice? Bueno, como una condena, digamos, como lo que viene después del juicio, ¿no? No sé cómo se dice el resultado del juicio, ¿no? Bueno, no sé, quería traer, ver Edicto, exactamente, sí, ¿no? Como que quería traer este asunto porque me parecía también, lo vengo percibiendo y me parece que cuando hablamos de todas estas cosas también en torno, ¿no? Incluso a esto que dice ahí Carolina, ¿no? Nos estamos maternando en vulnerabilidad e incertidumbre, todo esto, ¿no? La incerteza y la incertidumbre que nombraba Célica, creo que todo va por este otro, es una búsqueda que también la siento muy, perdón, muy, muy a tono, muy unida, muy, ¿cómo decirlo? siendo parte de muchas otras búsquedas que están pasando en el mundo, ¿no? Que son búsquedas justamente de ir por otros lugares por los que hemos, desde hace muchísimos miles de años, estado yendo constantemente, ¿no? bueno, como para tirar esto, esto, así decirlo, como en, 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 más que nada una, una reflexión, a ver qué, qué más había leído por acá, esperen un segundo que lo, bueno, lo del aura también, ¿no? que me había quedado pensando qué es lo que también en, en nosotros genere, que está generando el aura, ¿no? ¿qué es esto de la vibración de los colores, de qué es esto que nos está pasando también, ¿no? Por supuesto que vuelvo a lo que decía Java que necesitamos tiempo, ¿no? Que hay, hay todo un tiempo y que no tantas preguntas y un poco más de paciencia, ¿no? Pero, evidentemente también hay algo que está sucediendo por ese lado, ¿no? El uno del ocho, ah, caña con ruda el uno del ocho, sí, el uno de, ¿cómo es eso? El uno de agosto, ¿no? ¿Se sabe acá? Bueno, sí, bueno, estoy leyendo acá los mensajes para quienes están en el vivo en YouTube, no deben estar entendiendo nada que está pasando, pero nos estamos comunicando, vamos leyendo los mensajitos que nos vamos enviando en el chat. Bueno, no sé quién, si alguien tiene algo para decir, para agregar respecto a esto, si quieren que hagamos algún otro tema. Yo quería agregar, porque mientras que te escuchaba en esta reflexión que estabas haciendo, pensé en la próxima luna llena y mirá que se da justo que en el calendario gregoriano es el día de la Pachamama, o sea, no me parece un detalle menor. Guau, qué fuerte, por eso, claro, decían lo de la caña con ruda, creo, porque sería el uno, el uno de agosto el próximo encuentro, qué maravilla, bueno, esto, lo de la feminidad es que también yo pienso no son, que no es buscar ponerse o enfrentarse a las masculinidades, que es esto de no ir en el binomio a hacer la guerra con nadie ni con nada, sino buscar formas en la diversidad de estar nosotros en nuestro asunto en paz, ¿no? Creo que por ese lado también lo decía, ¿no? Amables y amorosos dice bien, tal cual. Bueno, no sé, alguien quiere agregar algo sobre esto o pregunta a ver qué opinan. Ahí le cuento a Cérica lo de la caña con ruda, que pregunta. Por favor, sí. Es la, ¿viste la caña legui? No sé, allá en Uruguay, uy, ¿cómo se llamará en Uruguay? Pero es una... Se debe llamar caña igual, la legui, no sé qué. Es una bebida que se hace con la caña de azúcar y acá en Argentina lo que se hace generalmente unos meses antes del primero de agosto, sí, la caña común y corriente, se le pone una rama de ruda, o sea, se podría hacer ahora también. Hoy justo que era una nueva sería buen momento para hacerlo. Y después del primero de agosto tomás o con otros o con gente o sola o lo que sea, haces un una mini celebración y también le das a la tierra y nada, decían, antes hacían eso como para pasar agosto, viste que hay el dicho ese que dice pasás agosto, este, porque lo toman como un remedio no sé bien cuál es el origen, calculo que era como un antiséptico en realidad. Exacto, que bueno, no sé si eso coincide con que es el día de la tierra o si es que es el mes de agosto como que el mes más duro del invierno, bueno, no sé bien cómo es el origen de la caña con ruda, pero se toma ahí. Sí, Célica, adelante, por favor. El micrófono, ahí, no te, ahí. El famoso helado en la frente. Acá estoy, de ahí surgió, sepan que de ahí surgió el famoso helado en la frente. Mi papá decía, julio los prepara y agosto se los lleva. Yo lo he escuchado también ese dicho por mi padre. Así que voy a buscar esa ruda y esa caña por si acaso. Bueno, acá es muy común, acá no sé si en algún momento se puso de moda o qué pasó, pero casi todo el mundo lo empezó a hacer hace unos años, hace no tantos años, pero ay, es el mes de Leo, es tu cumpleaños, Java. Otra cosa podría decir un leonino. No se metan con el mes de Leo. No me importa lo que haya dicho tu papá, Célica, no se metan con el mes de agosto. ¿Y estamos en Leo? No, todavía no. Ah, no, no, claro, hoy estamos en cáncer, claro, estamos en la luna de cáncer. Te regalamos la caña con ruda, dice Célica. Bueno, nos había quedado pendiente, hay algo que tenía que ver con esto que contaba Bustos, no sé, Juan Pablo, perdón, no sé si Juan Pablo quiere contar esto de, ¿querés contar un poquito de lo que hacen con Nico? No sé si está Juan Pablo en realidad. No, me parece que no. Bueno. Sí, acá estoy. Ahí está. ¿Querés conmigo? Justo estaba fumando. Sí, a lo que estaba justo ahí escuchando, que estaba, no sé si se propuso que el primero sea el próximo encuentro, se me venía a la cabeza, digo, cómo está bueno también como ejercicio que yo vengo haciendo hace un par de años que de esto, ¿no? Del primero de agosto. Fuera de la caña con ruda también, ¿no? Como sentir ese día. En esto de lo que venimos hablando también, ¿no? De la, de sentirlo. No sé si está, para mí, no sé si está bueno estar conectado ocho horas en ese día. Por lo que significa ese día para una cultura que hoy ya casi no existe y la estamos tratando de volver. Digo, no sé si se propuso ese día, o sea, está re bueno que caiga, también está re bueno experimentarlo, pero también me parece que puede estar re bueno como que cada uno lo sienta desde, desde, desde su lugar, digamos, no desde una conexión en internet, qué sé yo, se me viene eso a la cabeza. Como ese día, ¿no? Como, no sé, ya que por ahí está re bueno empezar a recuperar algunas cosas de nuestros antepasados. Ese día me parece que está bueno en eso, me parece. Eso. Lo de la, bueno, volviendo a lo de la, a lo de la entrega, ¿cómo explicarlo? A ver, con Nico, que es el compañero en donde, fue también una cosa muy rara como nos encontramos con Nico, un cliente del negocio que entra así como alguien nuevo, digamos, compra unas cosas y de repente nos ponemos a hablar y él es músico y bueno, surge, hay una conversación donde le tomo el número de teléfono porque él tiene una escuelita de música, como porque yo andaba en eso, investigar en el tema de la música, me dice su nombre y se llama igual que, o sea, tiene mi apellido y mi nombre, digamos, se llama igual Bustos Pablo. Entonces, como que ahí, como que los dos nos miramos y como que habíamos pegado en esa conversación una, no sé, como una conexión muy, muy buena. Bueno, de ahí dijimos, listo, nos tenemos que comunicar, nos hablemos y nos juntemos y de ahí quedó una relación que está re buena hasta el día de hoy y a la vez hicimos un proyecto musical mezclando algo medio desde lo delirado mío, desde lo, intentar aprender cosas, a él que es un músico re-experimentado que llevaba años en el tema, que el loco se abra y bueno, y esta cosa de conexión, ¿no? y de ahí surge este proyecto que es Protomótica que así lo llamamos, Protomótica es una, Protomótica la palabra Protomótica es así se le llama la sala en los museos donde coleccionan bustos, que busto es nuestro pedido y de ahí quedó Protomótica y bueno, y lo que manejamos en ese sentido es tratar de romper, como agarrar las palabras que nos van saliendo y como tratar de sentirla, de vivirlas y de buscarles otro significado no solamente el significado que le conocemos, digamos, y ahí surgen estas palabras estados, entregas, en la entrega por ejemplo yo tengo acá en los estados que es lo tomamos como un modo de estar en el momento entonces cuando decimos que tocamos no podemos ensayar algo que vamos a tocar en ese momento sino podemos ensayar algo parecido algo que en cada ensayo va surgiendo digamos del modo en que nos vamos comunicando y conectando porque los ensayos con Nico es esto capaz que estamos dos horas y de esas dos horas estamos una hora y media conversando y en esta conversación surge algo y decimos che, prendamos los equipos y a veces ni los prendemos y otras veces los prendemos y en ese prender de eso que quedó o no es como una forma de ahí surge algo surgen esos pequeños sonidos que van saliendo entonces decir cómo llevamos esto si tenemos que tocar en algún lado ¿me entendés? entonces decir bueno es esto ¿me entendés? no podemos ensayar algo no podemos tener algo sino es decir ir al lugar y estar en estado que es una situación es una situación temporal digamos entonces es todo un ejercicio digamos porque ir a algún lado está bien tenés cosas tenés algunas maquetas dando vueltas pero en fin y al cabo no tenés nada Sergio también no es algo que inventamos nada sino también en su momento se lo llamaba como la improvisación pero tiene algo más que la improvisación me parece creo que la improvisación genera estados sino en esto que vamos generando nosotros es que nosotros nos tratamos de meter en un estado es medio como que es complicado es sentirlo también capaz que es desde ahí y bueno la entrega y justamente es eso es una entrega porque es conectarse ahí estar ahí y es una entrega y también es como que en la situación en la que hemos salido o en los mismos ensayos en los que estamos acá es como que quedás medio vacío digamos después de cada cosa digamos o sea es como que igual eso yo creo que le pasa a todos los músicos acá con mi compañero en música y habla y me parece que a todo el mundo a todos los músicos le pasa eso digamos pero bueno es ponerle conceptos nuevos o cosas que no están tan tan habladas o pensadas o que se nos baja así culturalmente entonces es eso es como tratar de ponerle palabra a eso eso en fin es con con protomoteca digamos con el compañero que lo que hacemos en el estado me encanta bueno si lo pueden escuchar búsquenlo y en el en el youtube también hay muchas cosas ¿no? en el youtube hay algo si hay varias cosas que grabamos y una es música para hay uno hay uno bien largo que dura como una hora que es música para dormir o algo así ya no me acuerdo fue hace muchos años que está que está re interesante está 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 bueno me encanta me encanta me encanta bueno también me gusta que de repente yo ya me recosté como ven estoy desaparecido estoy quedando con una cabeza de ¿cómo se llamaba la serie? la que Futurama ¿se acuerdan las cabezas que estaban como en un bueno pero me gusta porque nos vamos recostando todos es como como que viene claro en el horario Uruguay Argentina empieza a ser tarde de noche entonces ya todos nos vamos recostando y yo en general no porque suelo estar en la mesa pero ahora como estoy así medio medio pachucho me he venido a la cama así que me gusta que va que va entrando también esa sintonía de las camas pero acá te estamos recibiendo todos en cama ya un poco no mirá las cosas que están pasando ya ¿qué pasó? ¿qué panorama? no está muy bien está muy bien a ver Célica yo te doy la palabra ¿qué pasó? Célica está sin el micrófono me da tanta gracia lo del micrófono soy patética con el micrófono que se llama hacker pijamada nada más iba a decir una pavada era la tontería que necesitaba decir me encanta me encanta me encanta bueno a ver ¿por dónde más podemos seguir? ¿qué se les ocurre? ¿por dónde podemos seguir con todo esto? porque no nos han quedado abiertos los temas en realidad estamos bastante me parece que también ha entrado como una cosa de no sé hay algo que pasa que creo que también viene como sumándose de la encuentro a encuentro que no sé si que llega un momento que tenemos la cabeza ya muy llena de cosas o no sé como como que también nos empezamos a comunicar de otro modo ¿no? como que hay algo que empieza a pasar de otra manera y que arranca ¿no? con mucha claro también hay este cansancio por supuesto pero lo siento como más por otro como por otro canal ¿no? como que hay algo que todos nos vamos relajando también respecto a lo que decimos y a lo que el otro dice va como por otro otro costado también es cierto que insisto hacker pijamada dice Célica me encantó la pijamada bueno claro que sí eso sería muy bueno eso sería otro modo de medir hacer un hacker bienal de noche un día sí eso sería buenísimo sería realmente muy interesante estaría muy bien bueno hablando de eso ya que estamos entonces vamos a hacer el próximo lo hacemos en la luna del uno hay bueno Bustos Juan Pablo perdón decía que que le parecía que por ahí el uno es un día que tal vez no tengamos que estar tan tan conectados así virtual y digitalmente qué decís vos Andrés que te vi ahí también que te parecía que estaba bien o algo así cuando decía Bustos cuando decía Juan Pablo perdón ay no yo soy pisoño para manejar esto por por abrir una cosa la cierro por horrible bueno lo que pasa es que me parece muy interesante cuando cuando escucho a Juan Pablo decir que que él está buscando atraer algo de la ancestralidad para este momento y su y su consideración o sea pues como lo que él como lo que él siente importante o sea él no nos tiene por qué contar por qué es importante pero su sensación de de que es un un lenguaje que para lo colectivo es importante me parece muy interesante y también y también una cosa que dijo Pablo está muy muy bella fue cuando se refirió a su compañera como mi compañera es música que envidia que a uno le digan ah no él es pintura a mí me encantaría hacer pintura pues como ay yo que soy pintura me encantaría esa descripción de mí vos hiciste una pregunta Fabio para entonces bueno corresponde la fecha que digan la que sea cuando ellos dicen que no que no que no reúna que esa fecha es muy voltajuda y que no nos no nos reunamos ese día pues o un poquito pero no tanto hagámoslo y hacerle caso pues como a esa recomendación porque ellos ya vienen con un estudio de la luna muy interesante ellos ya vienen con eso entonces muy bacano que eso lo acojamos y haga parte de nosotros nosotros meternos que en esa frecuencia a ese ritmo a esa bueno listo entonces vos hacías una pregunta muy interesante de cómo evitar el rito en este momento y ahí está la respuesta sumergirse en eso empezar a entender un lenguaje que es superior que no nos corresponde o sea que no le entendemos que nos corresponde perdón que no le entendemos que a veces que en tanta payasada uno ha visto tanta cosa tan ridícula y tan fácilmente ridiculizable que también es la otra pero también hay unas cosas que son Dios mío no por favor pero por favor y también uno ve una gente diciendo unas cosas a unos niveles y terminan todos suicidados en hordas y uno dice ay pero que fue esto tan miedoso no en este momento navegar esos asuntos es muy complejo pero eso no significa que el rito tenga que desaparecer y que los únicos ritos sean los institucionalizados los de las religiones o cierto esas cosas que se nos pusieron o de consumos de cumpleaños y celebraciones de día de madre y esas pendejadas entonces el rito nos tiene que empezar a pertenecer a nosotros desde una reflexión profunda hay que buscar hay mucho arqueólogo antropólogo muy teso ahorita mucha gente que está soltando unas perlas hermosas por eso es que es la cantaleta mía pues de acercarnos al lenguaje al lenguaje nuestro porque ahorita vea que eso que en Caral están mostrando unas cosas bellísimas y también en esas pirámides en México están encontrando unas cosas preciosas y yo no sé por qué no les hacen más bulla pero eso y eso con ese con ese tren que lo único dicen que están destruyendo y acabando pero lo que están encontrando en cosas de los mayas es precioso hay muchas cosas que se está que se nos está que se está destapando ahora que puede que puede ser una buena brújula para abrir caminos yo siento que es eso dejarnos sentir dejarnos sentir saber que hay muchas cosas ya muy ridículas nosotros tampoco nos vamos a poner a hacer acá a pintarnos y si nos da la gana nos pintamos y si no y si queremos hacer la biodanza también la hacemos porque también nos puede dar la gana pero es una es una reflexión digamos que para nosotros está más contemplada desde el arte frente a ese lenguaje que el rito nos transmitió porque no estamos frente a un código riguroso que nos exige que tenemos que hacer esto sentirlo así brincarlo así y que cuando el chamán diga todos respondemos ajo y el que no se ríen cierto entonces bueno no sino que es una cosa que la vibramos la sentimos la reflexionamos y esa es una bella manera de acercarnos al rito pero el rito existe que tal es muy importante que lo mantengamos dentro de nosotros dentro de lo dentro de la vitalidad de nosotros de lo humano de lo social de lo que nos conecta el rito el santuario la ceremonia esas cosas están lo que pasa es que las tenemos que volver a sentir a reflexionar y esta es una bonita y muy muy pertinente manera de hacerlo porque aquí nadie nos está vendiendo ninguna biblia ni ninguna doctrina esa es una muy bonita manera de hacerlo ahí me parece que estaría bueno entonces ver cómo cómo armamos esto del del próximo encuentro cómo no sé Juan Pablo si vos querés dar un poco más de de idea o de precisión respecto a esto que decías o sea no nos encontramos o nos encontramos también un poco como entiendo que decía Andrés o a ver estoy me quedé medio perdido ahí a ver ahí está bien también yo estoy como perdón decime no que me agarro así de tus dudas y linkeo dame un segundo que hablo y después te pongo vos para que saludes que cuando Pablo dijo esto del ritual el primero de agosto yo dije sí claro o sea sí y ya me vi en mis huertas con las plantas y haciendo un pozo para tirar el alimento que me da y devolvérselo y después la leí a Caro que decía de juntarnos el 2 de agosto y digo también puede ser que esté bueno al día después a ver qué nos pasó a cada uno y después lo linkeo con lo que hablaba de usar el el Instagram del hacker y digo o por Instagram cada uno es del lugar que quiera y no nos encontramos no sé estoy tirando opciones que se me vienen a la cabeza eso a ver yo diría que bueno a ver que sigamos un poco como decía Andrés también lo que ustedes ya conocen y han experimentado a ver que no sé Juan Pablo vos qué decís o sea a esto que dice Vir me parece que puede bueno ese día como tomarlo como ejercicio como para esto como dice como una forma de sentirlo como eso como un ejercicio de ese día por ahí que se lo no conoce mucho sino investigar un poco a ver qué se generaba ese día qué pasa ese día etcétera etcétera y y elijamos la próxima luna digamos ya que estamos ahí como intentando ver cómo nos movemos en cada luna cómo nuestro cuerpo va funcionando a eso porque yo lo entiendo así digamos me parece que cada cosa que va pasando digamos no me cabe duda que hay algo en la luna que nos va generando aparte de lo que se va formando como grupo y como cada una que nos va pasando me parece que está bueno esto que dice a mí también se me cruzó la cabeza esto que dice Vir pero también ahí nomás lo asocio y digo ¿por qué no? generar contenido siempre generar contenido para Instagram puede estar re bueno digamos a alguien le puede salir de adentro pero si lo ponemos como una norma o como una especie de tarea también es como que vamos a estar ahí a ver hago o no hago qué hago qué hice yo ¿me entendés? le puede salir a uno de adentro y hacer algo qué sé yo y está re bueno pero también es como que me hace ruido eso también ¿no? de esto de siempre tener que estar generando contenido y podemos poner lo que se va a decir de otra luna si es que no hemos pasado por alguna de las lunas ya me parece que faltan faltan dos o una y y pasarlo y por ahí tomar ese espacio como también ¿no? se va a volver a los 30 días capaz o un poco más o hacerlo al otro día también que va a estar más a flor de piel algunas sensaciones si es que logramos ponernos en algún estado y en conexión por ahí puede andar me parece ¿y qué qué pasa con las con las lunas las otras dos lunas? que hoy se tocó como el tema ¿no? esto de que si si íbamos todas las lunas íbamos a estar todas las semanas encontrándonos pero ¿qué pasa con las otras dos lunas? porque siempre se habla de la luna nueva y de la luna llena y las otras dos lunas que no tienen importancia digamos o cuál es la no sé no sé cómo preguntarlo o sea ¿qué qué porque podríamos hacer el encuentro en otra luna como en una luna menguante o en una luna creciente no sé cómo funciona eso me puse el micrófono porque me imaginé que venía para mí la pregunta así que aprovecho para hablar no lo hicimos nunca ni ni con Carlota ni con Juan Pablo en la isla de la isla no esperamos un segundito bueno ahora saco no lo hemos hecho nunca así que no sé no no tenemos experiencia ni yo tampoco en mi proceso le he dado demasiada importancia a esas dos instancias siempre como que se fue desenvolviendo más en la nueva y en la llena así que por qué no probar a ver qué pasa no sé si se escucha porque hasta le está gritando un montón se te escucha perfecto se te escucha perfecto bueno a ver Caro sí adelante por favor excursiones adelante por favor yo creo que por ejemplo sí se te tilda ahí me escuchan está como como tildado a ver si ahí me escuchan ahí se te escucha bien ahí bueno lo que estaba pensando sería la luna menguante es una luna que nos va a invitar a despojarnos más todavía de por ejemplo la luna llena el día de la pachamá es como es como la siente una luna llena que es mucha luz mucha energía y a la vez la energía del día de la tierra que nos lleva más hacia adentro hacia lo profundo en vez de energía la sí la energía de una menguante sería como una luna que nos invita al 100 como que nos eso nos hace por ejemplo sentir percibir como esas partes donde nos vamos al centro como es irse para el día de la pachamama medio intro la luna menguante aquí es bueno como un encuentro sucesivo a esta este encuentro me encantó no sé qué opinan pero me encanta me parece que está bueno porque también hay una cosa que me gusta que podamos probar con tanto Vir Juan Pablo y Carlos que han hecho el ejercicio de las lunas que es también que ellos puedan que podamos probar todos juntos una luna nueva no una digo una nueva manera de la luna no ya que ustedes no han hecho el ejercicio o la la práctica o no han vivido con las lunas eso una fase exactamente gracias gracias una nueva fase así que me parece que está buenísimo o sea cuál sería claro decís vos la menguante entonces pero no sé qué día cae debería caer unos una semana después de las ya menos no a ver si alguien lo puede decir exactamente cuándo es el la cúspide de la luna o algo así yo tampoco lo sé bien preciso pero son siete días después así que tendría que ser el 8 de agosto martes 8 ok martes 8 java vos cuando cumplís lo puedo chequear igual espérame un segundo el 18 ah el 18 pensé digo el 8 es tu cumpleaños pero no es el 18 bueno entonces sería el 8 lo chequeamos por las dudas y lo confirmamos pero ya dejamos establecido que entonces hacemos este cambio me parece que está bueno ¿no? me parece que estuvo interesante el el modo también de de movernos sobre el propio no sé cómo llamarlo lo liminal justamente de la de la fase de la luna ¿no? que ahí nos nos puso en jaque con la con la pachamama y me parece que está interesante que hayamos podido encontrar una transversalidad que no fue ni dejar de hacerlo ni hacerlo sino encontrarle una vuelta por otro lado ¿no? ese desplazamiento me parece que estuvo súper 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 piola Célica adelante por favor usa el micrófono ¿no? bueno ahí se te escucha pero me da gracia porque cuando abrí el micrófono no se escucha sí porque no sé qué vamos a hacerles cada uno tengo otras otras torpesas aparte del tartamudio bueno a ver necesito que me ayuden con esto nos vamos a reunir el 8 de agosto con luna creciente ¿es eso? no sería menguante ah entonces este calendario está todo al revés pero como mengua para el mismo lado o mengua para el lado inverso menguante no es cuando la cesta al revés y creciente es así mis conocimientos son paupérrimos perdón a ver hasta donde entiendo menguante es cuando va decreciendo el menguante sería como la D como la D ¿no? claro creciente es la C y que va creciendo la D creciente es la C y menguante en el hemisferio sur en el hemisferio sur en el hemisferio norte el 8 de agosto bueno ahí estaría cambiando menguante sí sí porque nosotros hoy estamos en luna nueva dentro de 7 días va a ser la luna creciente dentro de 14 la llena dentro de 21 la menguante ok o sea que el 8 bueno el 8 13 30 nos reunimos es eso y lo decoramos todo con la herramienta de Romero ¿están alguien hablando en mudo? Juan Pablo adelante ¿no estoy hablando en mudo? no yo no había puesto el micrófono ah porque tenés la mano levantada por eso ah sí 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 lo de la mano no es que decir que la luna menguante es como que ese lugar para hace tengo un par de árboles que me han regalado digamos y bueno en esta digamos yo no tengo más lugar en el terranito que tengo digamos como para plantar árboles y la luna menguante está re bueno para salir a hacer esta especie de activismo y plantar arbolitos en algún lado en donde bueno en donde tampoco le cagues la vida a alguien pero eso entonces la luna menguante era como para salir a hacer activismo yo tengo dos árboles y la luna menguante la había pensado justamente para eso para acá al frente tengo un terreno grande y digo voy a hacer un poste y clavinar se me vino eso ¿no? también rescatar algunas cosas que pasen la luna menguante en los animales que pasen la luna menguante nos planta que pasen la luna menguante cosas que ya están muy hay mucha sabiduría de eso digamos entonces eso la luna menguante desde mi forma de sentirlo voy a salir a hacer un activismo y activismo tengo ganas de plantar esos árboles que los tengo ahí en la próxima menguante digamos hacer un postito ahí y los tengo cerca para también poder alimentarlos lenguático ponerle un poco de agua eso qué bueno qué bueno me gusta cuando empezamos a hablar de otras cosas ¿no? también no sé cómo es como que vamos empieza a ser como encuentro ya de amigos que estamos hablando de otras cosas que no se desplaza también del punto de centro del arte me parece que también está bueno cuando tocamos otros temas no sé como propuesta para que en los encuentros también por ahí podamos tocar otros temas que nos podamos ir por momentos a otros temas que no tengan que ver con el arte y que me parece que suman mucho en este caso bueno nos está sumando porque está en relación a nuestros encuentros y a las lunas y todo lo demás pero ya cuando empezamos a hablar de estas otras cosas me parece que suma mucho a la a la afectividad ¿no? bueno a ver que a ver vos tenés Juan Pablo la mano levantada pero no sé si es que quedó levantada quedó levantada bueno a ver alguien que tenga algo más así concreto sobre esto y ya lo cerramos entonces con con el con el encuentro el día 8 si el día 8 bueno 8 a la misma hora de siempre tenemos que comunicarles a los a los compañeros y y bueno ver esto que decíamos de por ahí hacer algo al que le dé ganas ¿no? a quien le dé ganas y si surge algo por ahí puede ser el 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 primero pero claro esto ¿no? pensemos un gesto dice Carlos sí Carlos no no estaba escribiendo para que quede transcripto para los que no participaron en el encuentro sí esto ¿no? que bueno podemos pensar algo por ahí para el primero pero como decía también Juan Pablo que no sea que no nos pongamos una una tarea ¿no? y otra cosa que está el Instagram de Hacker Bienal que es para todos que lo usen cuando quieran y como quieran la contraseña es ojo porque estás en vivo ay cierto bueno se los escribo los mensajes yo soy bro bro hackeo no voy a aprender más acá no quiero hablar más con Mark gracias Mark te quiero pero no quiero volver a hablar contigo Martín y que es nuestro hacker es muy simpático y te mando unos mensajes en Whatsapp muy simpáticos pero ya está bueno ahí entonces tenemos ahí lo tienen anoten el digamos cómo entrar básicamente es divino es divino es un divino claro sí 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 es un divino total nos dimos cuenta también de la industria del hackeo a qué punto ha llegado el hackeo que se ha industrializado desde un lugar absolutamente normalizado o sea bueno un poco como todo tipo de delincuencia que en algún punto termina siendo normalizada y lo veíamos no Mark se maneja muy nuestro hacker se manejó muy abierto con respecto a todo generó algoritmos de afectividad increíbles el marketing de afectividad lo tiene clarísima Mark uno por poco le dice gracias Mark te quiero mucho sí lo hemos llegado a querer o sea cierto afecto con Mark que hemos tenido siendo que nos nos sacó la nos hackeó la fundación sí Celica adelante por favor el micrófono bueno ahora lo voy a decir riendo me pierde toda credibilidad pero es un psicópata no le crean nada nos estaban manipulando emocionalmente ese Mark yo no lo quiero fue tremendo porque aparte igual no accedimos a todas sus a ninguna en realidad de sus jugamos entre todos estábamos jugando pero nos dimos cuenta de hasta dónde ha llegado este asunto de hackeo de cómo está normalizado y estandarizado también el proceso de cómo casi que en un momento nos envió digo casi porque no según como uno lo interprete pero nos envió cierto tipo de de recomendaciones de los de los hackeados anteriores digamos no para para que seamos para que le creamos una especie de booking no o de bueno de Amazon o de Mercado Libre no con su su servicio y su respaldo de clientes anteriores que son personas hackeadas no muy fuerte la verdad que fuerte porque es este en un punto también el el aspecto no más visible de una cosa que por lo general es muy invisible porque que te hackeen de repente es una bueno puede suceder pero que de repente el hacker te hable y te diga todo esto y te mande emojis y tal es un poco extraño es un poco extraño además no fuimos solo nosotros son las otras personas que hackearon esos en esos días fue el mismo Marc y todos nos decían lo mismo no ah si estamos hablando con Marc y nos nos está enviando las referencias para que podamos pagar en paz bueno en fin no bueno bueno no sé si este tenemos algo más quieren que dejemos por acá cómo vamos con el horario no sé en qué estamos o seguimos y continuamos retomamos con algún otro tema cómo están serica ya ya adiós ya le da adiós preguntaba asignar el periodo de cómo caro ay caro te quedaste congelada tricia preguntaba si vamos a brindar el primero de agosto podemos por ahí hacer algo el primero de agosto la señal hoy es muy mala como un brindis bueno propongan propongan cosas propongan a ver por eso digo propongan propongan cosas el primero de agosto por ahí podemos hacer cosas a partir de estas propuestas a mí me parece que está bueno que si telepraticamente que por ahí vayamos generando a mí me gusta esto que decías un poco caro también de hacer cosas como por juntos en la pantalla pero por fuera de la pantalla no sé cómo decirlo como generarnos cosas desde aquí desde esta unión virtual pero para hacer de manera por fuera de la pantalla por ahí el primero podemos hacer algo de eso no sé se me ocurrió que me encantaría ir a pero sería ya en la otra luna pero ir a plantar los árboles por ejemplo esto que decías Juan Pablo parece que eso sería no sé como acciones que por ahí podemos plantearnos desde aquí para después hacer todos todes por fuera bueno ya vamos viendo me parece que va saliendo naturalmente va va ocurriendo bueno creo que estamos ¿cómo lo ven? ¿sí? oye bastante menos la verdad que bastante menos 21-23 ¿cuánto cuánto estamos en relación ah está a punto de terminar se nos está aquí si nos dimos dice Carolina bueno bueno un gusto grande un placer enorme la verdad que hoy ha sido un encuentro muy lindo yo siento también que hay como una especie de de atmósfera que que me va a quedar a mí como flotando durante varios días quedó aquí como en la casa así que un gusto grande muchísimas gracias ha sido placer también compartir con todos quienes todos quienes han estado en el en el vivo del YouTube gracias Anita Grudine que has estado ahí conversando con nosotres y bueno abrazos para todos nos vemos entonces el 8 de agosto a bueno los horarios de cada uno de según el país y bueno cualquier cosa por supuesto que nos estamos comunicando ah otra cosa que es esto que por ejemplo que decía Pato que si hacen alguna cosa o necesitan publicar algo que no puedan publicar en el en el hacker bienal en el Instagram lo podemos nos lo pueden enviar a nosotros y ahí vemos nosotros si lo enviamos al al grupo de difusión en WhatsApp o vemos a ver cómo lo lo hacemos llegar que Pato va a pasarnos esta una carta que nos escribió en relación al encuentro pasado y que escribió a todo el grupo bueno besos y abrazos Anitta manda saludos desde YouTube también ay bueno que bien Anitta está hasta aquí gracias Anitta muchísimas gracias bueno un placer nos vemos entonces hasta la próxima un gusto enorme chau hasta la próxima gracias apreté el micrófono en vez del chau chau Gracias.